¡Suscríbete al canal! El equipo de recuperación que fue tras el traidor Sasuke Uchiha regresó con éxito. Aunque cuatro de los seis estaban gravemente heridos, se estaban curando sorprendentemente bien gracias a la quinta Hokage, Tsunade. Un miembro de ese equipo se encontraba ahora frente a la puerta en la que estaba retenido su camarada. Era fácil pasar a los guardias siendo tan inútiles. Entró en la habitación para ver a Sasuke. Estaba atado a su cama de hospital. Se giró para ver quién lo visitaba y lo fulminó con la mirada. Miró a la persona que le impidió obtener el poder que necesitaba para vengar a su clan. Esa persona era Naruto Uzumaki. Naruto suspiró ante la mirada y lo miró. ¿Estás bien? Naruto preguntó. ¿Qué te parece? Sasuke grunó. Bueno, dije que te iba a romper los brazos y las piernas. Bromeó Naruto. Sasuke luchó por liberarse de sus atarduras mientras se sacudía hacia adelante. ¿Crees que esto es gracioso, perdedor? Mira lo que me has hecho. Sasuke rugió. Te dije que no iba a dejar que fueras con Orochimaru. Estoy tratando de protegerte de él y de ti mismo. ¿Realmente crees que él te habría dado el poder de matar a tu hermano sin un precio? Piénsalo bien, Sasuke. Dijo el rubio. Te mataré. Sasuke se burló. ¿Qué? Preguntó el rubio. Te mataré. Si te vuelvo a ver, te mataré. Dijo el Uchiha. Maldita sea, Sasuke, estoy tratando de ayudarte. Naruto gritó. No necesito tu ayuda. No necesito a Konoha. No necesito nada. Lo que necesito es poder para matar a mi hermano. Eso es todo lo que me importa y nada más. ¿Te atreves a sermonearme? Yo soy un vengador y tú siempre serás un perdedor. Ahora sal de mi vista. Gritó Sasuke. Naruto suspiró y se dio la vuelta para marcharse. Entonces, perdió su primer amor. Naruto esperaba en el punto de encuentro del equipo 7. Había recibido una carta de Sakura para reunirse aquí. No esperó demasiado cuando Sakura apareció. Pensando que ella le iba a dar las gracias por traer a Sasuke de vuelta, puso su habitual sonrisa y caminó a su encuentro. ¡Ey, Saku! Fue lo más lejos que llegó antes de ser abofeteado por ella. Su cabeza se tambaleó hacia atrás y tenía una mirada de sorpresa en su rostro. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Sasuke-kun? Ella gritó. Te pedí que lo trajeras de vuelta y casi lo matas. Es un milagro que puedas seguir siendo un ninja después de lo que le hiciste. Pensé que eras su amigo. Te odio, Naruto Uzumaki. No eres más que un monstruo. Dijo ella. Entonces se dio la vuelta y se fue. Si se hubiera quedado, habría escuchado su corazón romperse. A continuación, la aldea se volvió contra él. Naruto cayó al suelo y se desplomó. El grupo de adultos lo miró con sonrisas de satisfacción. Eso es por el Uchiha, pequeño demonio. Uno dijo y lo dejaron en el suelo. Podría haberse defendido. Era un ninja entrenado después de todo, pero eran aldeanos. Debía protegerlos, así que se contuvo. Últimamente, las palizas habían empeorado. También habían saqueado su apartamento y estaba más solo que nunca. Sintió una mano en el hombro y se estremeció. Cuando el golpe no llegó, abrió su único ojo bueno para ver a su sensei, el sabio sapo, Jiraiya. También se dio cuenta de que Konohamaru, Moegi y Udon estaban con él. Tenían lágrimas en los ojos y Jiraiya le dio un suspiro. Lo levantó con cuidado y lo llevó a ver a Tsunade. Por último, perdió su sueño. Naruto se sentó ante los miembros del consejo. Sabía que esto ocurriría tarde o temprano. Se corrió la voz sobre el chakra rojo que utilizó en su lucha contra Sasuke y el consejo no estaba contento con ello. A su lado estaban Jiraiya, Tsunade e Iruka. Le disgustó que Kakashi no estuviera allí, pero no le sorprendió. Al hombre nunca le importó demasiado. Luego estaban sus supuestos amigos. Con la excepción de Neji y Hinata, todos lo evitaban como la peste. Suspiró y se volvió hacia la batalla perdida que se estaba librando. ¿Cómo se atreven a hacerle esto? Después de todo lo que ha hecho, ¿así es como quieren tratar el sacrificio del cuarto Hokage? Tsunade gritó. Es inestable. Ya viste lo que le hizo a Sasuke. No puede controlar al zorro. Dijo Homura. Era necesario. Sasuke intentó matarlo cuando usó el yuinjutsu de Orochimaru. ¿Vas a ignorar eso? Iruka acusó. Te estás pasando de la raya, Iruka o Mino. Esto es lo mejor para Konoha. Koharu dijo. Solo lo encubres con tu odio hacia Naruto. Acusó Jiraiya. ¿Estás diciendo que estamos siendo injustos, Jiraiya? Dijo Danzo. En el momento en que Naruto conoció a este miembro del consejo, supo que este hombre era malvado. Sintió que solo vivía para el dolor y el sufrimiento de la gente. Danzo se dio cuenta de que estaba siendo observado por Naruto y lo fulminó con la mirada. Naruto le devolvió la mirada. No aceptaba cosas para los otros dos ancianos y no era diferente para este tipo. Te aconsejo que vigiles a quien vivas, chico. Danzo dijo. Como si me importara quién eres. Naruto dijo. Naruto. Dijo Iruka. Su ira es salvaje. Por eso, no puede controlar el poder del Kyuubi. Es un peligro para todos. Dijo. Tsunade estaba a punto de replicar hasta que fue interrumpida. Lo siento, Tsunade, pero nuestra decisión es definitiva. Dijo Koharu. Se enfrentó a Naruto. Naruto Uzumaki, quedas despojado de tu rango y desterrado de Konoha. El consejo ha hablado. Ahora, un Naruto empapado caminaba hacia un destino. Tomó una dirección al azar, sin importarle realmente a dónde iba. Su primera opción era ir a su Nagakure, pero eso causaría problemas a Gaara y Tsunade. Miró y vio que estaba en la entrada de un puente. El puente le resultaba familiar. Al mirar el letrero, vio algo que le dio un susto. El gran puente de Naruto era el título. Naruto tenía muchas preguntas corriendo por su mente hasta que una voz cortó su tren de pensamiento. ¿Naruto Nichan? Naruto se giró para ver a Inari con su madre, Tsunami. Se acercaron para ver mejor. ¿Eres tú, Naruto? ¿Cómo has estado? Dios mío, estás jalado hasta los huesos. ¿Qué estás haciendo? Tsunami se interrumpió cuando Naruto la abrazó con lágrimas saliendo de sus ojos. Ella estaba muy confundida ahora y devolvió el abrazo. Inari se preguntó qué le pasaba a su héroe. Tsunami, Tazuna e Inari miraban la forma dormida que era Naruto. Tsunami le había cambiado la ropa mojada y lo había colocado en la habitación de invitado. Había llorado hasta quedarse dormido después de que ella e Inari lo encontraran. Me pregunto qué pudo haber pasado. Parecía tan roto y triste. Dijo Tsunami. No lo sé. Tendremos que esperar hasta que se despierte. Vi que no tenía su protector. Dijo Tazuna. No me gusta esto. Parece que tiene pesadillas. Dijo Inari. Observaron como sus ojos parecían moverse detrás de sus párpados. Como he dicho, tendremos que esperar y ver. Dejémosle descansar. Tendremos nuestras respuestas cuando despierte. Dijo Tazuna. Los guió hacia la salida antes de mirar al héroe de su país. ¿Qué había pasado con el rubio sonriente y dicharachero? Suspiró y salió de la habitación, dejando a Naruto con sus pesadillas. Naruto abrió los ojos y vio el techo. Se giró hacia la ventana mientras oía el canto de unos pájaros. Su canto hizo poco para aliviar el dolor que sentía. Volvió a mirar el techo. Se quedó mirándolo con una expresión de muerte en su rostro. Su sueño fue aplastado y su corazón se rompió. Había sido traicionado por quienes consideraba su familia y amigos. Los del consejo habían conseguido su deseo. Su antiguo hogar probablemente seguía celebrando su destierro. Ahora estaba solo y se sentía realmente abandonado. Suspiró y se incorporó lentamente. Se secó los ojos antes de mirar al espacio. Sabía que Tazuna y su familia querrían una explicación. Se levantó lentamente y se dirigió a la planta baja donde olía el desayuno. Naruto se sentó con Tazuna y su familia. Tsunami e Inari estaban sorprendidos mientras Tazuna tenía una mirada de asco en su rostro. Naruto había terminado de explicar lo que le había sucedido. ¿Así que te desterraron porque cumpliste con tu deber? Parece que Konoha no es tan benévola como se presenta. Dijo Tazuna. Lo que no entiendo es por qué te han desterrado. Podría ser solo por el estado de Sasuke. Dijo Tsunami. Naruto decidió que no debía mantener su secreto por más tiempo. Ellos merecían saberlo. Hace 13 años, el día de mi nacimiento, el Kyuubi atacó mi aldea. El cuarto Hokage no pudo matar a la bestia, así que la selló en un bebé recién nacido. Ese bebé era yo. Debido a mi condición, fui maltratado y dejado solo. Durante la misión de recuperación, usé el chakra del Kyuubi para capturar a Sasuke. Ellos vieron esto como un problema y me desterraron. Explicó Naruto. Pero, no tenías opción. Sasuke estaba usando esa cosa del serio maldito y tú tenías que igualarlo. Exclamó Inari. No les importaba. Yo era un estorbo y este era su boleto para deshacerse de mí. Naruto explicó. Maldita sea, eso no está bien. Gritó Inari. Los dos adultos estuvieron de acuerdo con él. Tazuna entonces miró a Naruto. Entonces, ¿cuál es tu próximo movimiento, chico? Preguntó Tazuna. Naruto no pudo responderle. Tazuna se acercó a él y le puso la mano en el hombro. Lo que te ha pasado es una mierda, pero no es el momento de estar deprimido. Tienes que levantarte y seguir adelante. Puede que Konoha te haya abandonado, pero todavía te cuidan. Dijo. Naruto levantó la vista y se enfrentó a ellos. Todos le sonrieron. Naruto comenzó a lagrimear mientras su boca se transformaba en una sonrisa. Tazuna vio esto y supo que Naruto estaría bien. Naruto se sentó al borde de un acantilado. Tras un buen llanto y un pequeño descanso, salió a tomar aire. Desde su posición, podía ver la aldea. Vio que el lugar parecía más animado. Pudo ver muchos vendedores y compradores. También parecía que el transporte marítimo había mejorado. Se alegró de que las cosas hubieran salido bien para el país de las olas. Dirigió su atención a la puesta de sol. Le recordó los atardeceres de Konoha. Mientras miraba el sol, empezó a planear qué hacer a continuación. Sin el apoyo de Konoha, era una presa fácil para los Akatsuki. Sabía que Tsunade y Jiraiya intentarían mantenerlo en secreto, pero no duraría. Una vez que se corriera la voz, irían inmediatamente tras él. Por eso necesitaba mantenerse fuera de la red. También necesitaba hacerse más fuerte. Se entrenaría a fondo y se aseguraría de que no lo atraparan. Eso significaba que tenía que dejar el país de las olas. Aunque era bueno que Tazuna y su familia se preocuparan por él, los estaba poniendo a ellos y al país en peligro. Tenía que irse y mantenerse en movimiento. La única pregunta era de dónde podía ir. ¿Sunagakure? Eso está muy lejos. ¿No sería mejor Kirigakure o Yukigakure porque están más cerca? Preguntó Tazuna. Kirigakure todavía está en medio de una guerra civil, y no sé si Yukigakure todavía existe después de que Dotto fue tratado. Iwagakure y Kumogakure están definitivamente fuera debido a sus relaciones hacia Konoha. A pesar de que estoy exiliado, no me ayudarán a ser más fuerte. Takigakure sería una buena opción, pero Tsunagakure sería mejor. Explicó Naruto. ¿Qué piensas hacer en Tsunagakure? Preguntó Tsunami. Entrenar, y entrenar duro. No serán como Konoha y se lo tomarán con calma. La verdad es que hay algunos malos que me persiguen por el Kyuubi. Tengo que estar preparado para enfrentarme a ellos. Dijo. Tazuna y Tsunami se miraron. Volvieron a mirar a Naruto. Si esto es lo mejor, entonces te apoyaremos. Tsunami dijo con una sonrisa. Conozco a un tipo en el puerto. Envía suministros a el país del viento. Veré si puedo subirte a bordo. Dijo Tazuna. Gracias, chicos. Realmente lo aprecio. Dijo Naruto. Dos semanas después, Naruto se dirigió hacia Tsunagakure. Tenía suficientes provisiones para el viaje. Estaba a un día de Tsunagakure. El tipo con el que Tazuna lo enganchó era un pescador de cangrejos. Para conseguir el pasaje, Naruto tendría que trabajar en su barco. Naruto aceptó y con sus clones de sombra, el tipo no tuvo que contratar a nadie más. El tipo estaba tan agradecido que le pagó. Tras desembarcar en un pueblo portuario, dio las gracias al capitán, trajo algunas provisiones y se adentró en el desierto. El tipo al que preguntó le dijo que sería un viaje de dos días y medio. De cualquier manera, estaría en Tsunagakure para pasado mañana. Se preguntó cómo estaría Gara. Al acercarse a una duna de arena, oyó unas voces. Curioso, se dirigió con cuidado hacia las voces. Su capa se mezcló con la arena y miró por encima de la duna. Vio a Gara. Estaba con su hermano y su hermana, así como con otros dos shinobis. Se enfrentaban a un grupo de shinobis de Konoha. Reconoció a dos de los shinobis de Konoha, que eran examinadores del examen de Chunin. Escuchó atentamente lo que sucedía. Comprendo que estén molestos con nosotros en este momento, pero, por favor, sean razonables. Si volvemos y damos la vuelta, estaríamos perdiendo medio día para llegar a nuestro destino. Por favor, permítanos pasar por sus fronteras. Pidió Koutetsu. Deberían considerarse afortunados de que no les hayamos prohibido entrar en el país del viento. Solo será por un año. Seguro que la gran Konoha podría durar un año sin nuestra ayuda. Preguntó Cánguro con sarcasmo. Uno de los shinobis de Konoha estaba furioso. Ratas de arena, deberían considerarse afortunadas de que no hayamos tomado represalias tras su traición. Escupió. Lo que sea. Solo están amargados porque su señor feudal los castigó por sus estúpidas acciones. Quiero decir, perdieron los derechos de comercio con el país de las olas y perdieron los derechos de comercio con el país de la nieve. Vaya, debe de estar molesto. Se burló Temari. Un shinobi de Konoha gruñó y se llevó la mano a su funda, pero rápidamente se vio envuelto en arena. Todos miraron para ver a Gaara con la mano extendida. Estaba cerrando lentamente su mano, haciendo que aquel tipo gritara. Por favor. Suplicó Koutetsu. Volverás y rodearás las fronteras como hemos dictado. Dijo Gaara. Soltó al shinobi y observó como recuperaba el aliento. Esta será tu única advertencia. Dijo. Koutetsu e Izumo se miraron y suspiraron. Muy bien, acataremos el decreto de su consejo. Si hay alguna diferencia, mi amigo y yo no éramos de los que estaban de acuerdo con la situación. Dijo Izumo. Gaara no dijo nada a ninguno de los dos, haciéndoles suspirar de nuevo. Se movieron para ayudar al shinobi a levantarse y se dirigieron de nuevo hacia la frontera. Gaara observó como se perdían de vista. Luego miró hacia la duna de arena. Uzumaki, eres libre de salir. Dijo Gaara. Todos se confundieron cuando se volvieron para ver a Naruto levantarse y quitarse la capucha. Hola, Gaara. Tanto tiempo sin verte. ¿Qué has estado haciendo? La noche cayó sobre el desierto. Naruto, Gaara y los demás estaban cenando. Llegó su relevo y emprendieron el camino de vuelta a su Nagakure. Mientras comían, Kankuro le contaba a Naruto lo que acababa de ocurrir con los shinobis de Konoha. Así que debido a mi destierro, su consejo ha prohibido a cualquier shinobi de Konoha entrar en las fronteras de su Nagakure? Preguntó Naruto. Puedes agradecer a Gaara por eso. Le dijo al consejo que la razón por la que ha estado tan tranquilo es por ti. Esta es su manera de agradecerte. Dijo Kankuro. Temari le dio un golpe en la cabeza por haberlo expresado así. Naruto miró a Gaara. Gracias, Gaara, pero desearía que no hubieras hecho eso. Tsunade fue una de las pocas que intentó ayudarme. Esta prohibición le dará algún dolor de cabeza no deseado. Dijo Naruto. Gaara no dijo nada pero siguió mirándolo. El que se llama Lee me dijo que te dijera que siguieras con tus costumbres juveniles. Se disculpa por no haberte despedido ni haberte cubierto las espaldas, ya que no era consciente de lo que estaba pasando. También dice que se esforzará por ser tan fuerte como tú. Esto fue después de que tu estatus fuera dado a conocer a la aldea. Dijo Gaara. Así que publicaron mi estado, ¿eh? Preguntó Naruto en voz baja. Oh, sí, ese gordito quería hacerte saber lo mismo. Dijo que siente no haberte apoyado. Dijo Kankuro. El perezozo dijo lo mismo. Bueno, primero dijo que era un fastidio, luego le di una paliza y cuando nos íbamos, nos paró para decirnos lo mismo. Añadió Temari. Eso le hizo sonreír. Por lo menos no lo olvidó la gente que le importaba. Entonces, ¿pasó algo más que deba saber? Preguntó Naruto. ¿No estabas escuchando la discusión que tuvimos con tus antiguos compañeros? Preguntó Kankuro. Lo único que escuché fue que el señor feudal estaba enojado. Naruto dijo. Enojado ni siquiera cuenta la historia. Estábamos allí cuando sucedió. Simplemente irrumpió en la sala y exigió saber por qué el país de las olas y el país de la nieve terminaron el intercambio con el país del fuego. Él ya sabía por qué, ya que los señores feudales de cada país se lo dijeron. Intentaron explicarle por qué le desterraron, lo que solo le enfureció aún más. Recortó la financiación de Konoha en un 30% y les quitó la mitad de las misiones, distribuyéndolas entre nosotros, Takigakure y Kusagakure. Tendrías que haber visto las sonrisas de nuestro consejo. Explicó Temari con una carcajada. Maldición, la abuela debe estar sintiendo su edad. Dijo Naruto. Bueno, se vengó un poco. El señor feudal estaba tan enfadado por cómo trataban a sus shinobis, que hizo que sacaran a Sasuke de su celda y lo transportaran a una prisión privada lejos de Konoha. Allí es donde pasará su condena de dos años. Tsunade no podía dejar de sonreír. Añadió Temari. Bueno, eso es bueno. Dijo Naruto. ¿Por qué? Preguntó Temari. Tal vez estoy siendo ingenuo, pero tal vez esto cambie su forma de ser. Naruto explicó. Lo dudo. De todos modos, ¿qué te trae al desierto? Preguntó Kankuro. Naruto se puso serio de repente. Esto también te concierne a ti, Gaara. Hay unos individuos llamados los Akatsuki. Están detrás de gente como tú y yo. Dijo. ¿De qué estás hablando? ¿Quién persigue a Gaara? Preguntó uno de los shinobis de Tsunagakure. Todo lo que sé es que se llaman los Akatsuki. Realmente no sé cuántos miembros hay. También sé que van detrás de los Biyus. Solo conozco a dos miembros. Uno es Itachi Uchiha y su compañero, un tipo llamado Kisame. Afirmó Naruto. Josigaki Kisame, el monstruo de Kirigakure, es un ninja renegado de rango S, como Itachi Uchiha. Dijo el otro shinobi de Tsunagakure. Eso solo puede significar que este grupo de Akatsuki está formado por shinobis de rango S. Temari razonó. Esto no es bueno. Dijo Kankuro. La última vez que me enfrenté a ellos, estaba muerto de miedo. Me niego a ser así la próxima vez que nos enfrentemos. Esperaba quedarme un año y entrenar. Sé que ustedes no me van a contener. Dijo Naruto. ¿En qué necesitas trabajar? Preguntó Gaara. La verdad. Quiero volver a aprender todo. Eso no debería llevar mucho tiempo. Un nuevo estilo de lucha y unos cuantos Jutsus no estarían de más. Afirmó Naruto. Hablaré con Baki cuando regresemos. También me uniré a ti en este entrenamiento. Esto de Akatsuki parece ser serio. Dijo Gaara. Naruto sonrió y siguió comiendo. Naruto estaba junto a Gaara, Temari y Kankuro. El trío lo llevó ante el consejo de Tsunagakure. Le dijeron que tendría que obtener su permiso para entrenar. Se quedaron preparados mientras el consejo terminaba su última decisión. Cuando terminó, se volvieron hacia Gaara y sus hermanos. Entonces, Gaara, ¿tienes una petición? ¿Quién es el chico que está contigo y tus hermanos? Preguntó el jefe de oradores. Este es Naruto Uzumaki. Ha venido en busca de entrenamiento. Respondió Gaara. Todos miraron a Naruto. Sí, ahora te recuerdo. Tú eres el que derrotó a Gaara durante la invasión. Dijo Baki. ¿Este es el que derrotó a Gaara? Preguntó sorprendentemente un concejal. Lo miraron de arriba a abajo, poniendo nervioso a Naruto. No parece gran cosa. El nerviosismo de Naruto se convirtió en molestia. Estaba a punto de decir algo pero Kankuro lo detuvo. ¿Exactamente por qué deberíamos aceptar entrenarlo? Si no me equivoco, ¿no es él a quien con hoja desterró hace dos semanas? Preguntó una concejala. Ha traído consigo información importante que deben escuchar. Dijo Temari. Acompañó a Naruto hacia adelante. Haciendo una nota mental para bromear con esa concejal, Naruto se adelantó. Bien. Hay un grupo de shinobis que persigue a gente como yo y Gaara. Dijo Naruto. Cuando dices como Gaara y tú, quieres decir que tú. Naruto asintió, interrumpiendo al concejal. Hace 14 años, fui utilizado para sellar el Kyuubi. No fui creado para ser un arma. Debía ser visto como un héroe de mi aldea. De todos modos, cuando en una misión para recuperar a la quinta Hokage, se me acercaron dos shinobis. Ellos vinieron por el Kyuubi que estaba sellado dentro de mí. Si no fuera por mi sensei, Yiraiya, probablemente estaría muerto. Dijo Naruto. Su informe molestó al consejo y los hizo murmurar. Se volvieron hacia él. ¿Conoces el nombre Ate grupo de shinobis? ¿Quiénes son sus miembros? ¿Cuántos hay en este grupo? Preguntó Baki. El nombre del grupo es Akatsuki. Se les puede identificar por sus túnicas negras que tienen nupes rojas. No sé cuántos miembros hay, pero los dos que vinieron después de mí fueron Itachi Uchiha y Kisame Hoshigaki. También sé que Orochimaru solía ser un miembro. Dijo Naruto. Los tres son ninjas renegados de rango ese. Exclamó un miembro del consejo. Esta es una noticia muy preocupante. Baki. Dijo el portavoz principal. Reforzaré nuestras defensas de inmediato. Dijo Baki. Asintió y volvió a prestar atención a Naruto. Gracias por la información, Naruto Uzumaki. Sin embargo, debo preguntarte, ¿por qué deseas entrenar? Si he oído bien, tu sensei era Jiraiya, uno de los sanis legendarios. Dijo. Espera un minuto, pensé que tu sensei era Kakashi Hatake. Baki preguntó. Kakashi Hatake era todo menos un sensei. El sabio Sako me enseñó más en dos meses que él en seis. Dijo Naruto con seriedad. Todos notaron el tono que usó cuando mencionó el nombre de Kakashi. Todavía no nos has dicho por qué necesita formación. Preguntó una concejala. La verdad es que mi entrenamiento no está donde debería estar. Mis victorias contra Gaara, Kabuto e incluso Sasuke fueron por suerte. Si voy a enfrentarme a un grupo como los Akatsuki, debo ser más fuerte de lo que soy ahora. Dijo Naruto. El consejo murmuró positivamente, estando de acuerdo con sus palabras. Muy bien, entonces, te permitiremos entrenar bajo la dirección de uno de nuestros miembros de la élite. Te daremos ocho meses de entrenamiento. Después de eso, tendrás que seguir adelante. Ordenó el jefe de oradores. Ocho meses es mucho tiempo. Solo mira, estaré pateando traseros y tomando un nombre en cuatro. Se jactó Naruto. El consejo lo miró con un poco de disgusto. Temari y Kankuro se limitaron a sonreír y reírse de su comportamiento. Gaara no tenía ninguna expresión. El día siguiente, Naruto fue a uno de los campos de entrenamiento de su Nagakure. Estiró los músculos mientras esperaba a quien el consejo enviara como instructor. Una mujer apareció de repente. Tenía los ojos azules como él y el pelo oscuro por lo que parecía. No pudo distinguirla por el turbante que llevaba. Llevaba lo mismo que todos los shinobis de su Nagakure. Lo que realmente le confundió fue el pergamino que llevaba a la espalda. Tras una nueva inspección, vio que era de tela. Se preguntó qué tipo de estilo de lucha requeriría que ella tejiera. ¿Naruto Uzumaki? Preguntó ella. Naruto asintió y se puso delante de ella. Mi nombre es Maki, y seré la que será tu sensei durante los 8 meses que estés aquí. Antes de empezar, me gustaría saber qué piensas lograr en estos 8 meses. Preguntó Maki. Bueno, definitivamente me gustaría trabajar en mis técnicas básicas y mi control de chakra. Y me gustaría aprender a lidiar con Egenyutsu. Esas son realmente mis principales preocupaciones. Aprenderé cualquier jutsu que desees si me consideras preparado. Aparte de eso, trabajaré en un proyecto paralelo propio. Explicó Naruto. Maki asintió y pareció alegrarse. Muy bien, definitivamente puedo ayudarte con los dos primeros. El Genyutsu tampoco es un problema, pero llegaremos a eso más tarde. Empecemos porque me muestres lo que tienes. Después iremos más allá. Dijo Maki y se preparó. Naruto dio un salto hacia atrás y puso una mirada decidida en su rostro. Colocó sus dedos en cruz. Cuatro clones aparecieron a su lado y se prepararon para atacar. Cargaron contra la esperada Maki. Maki desenvolvió su tela y capturó al primer Naruto. Tiró de él hacia delante y envolvió su mano con la tela, formando una lanza. Le clavó la lanza en el costado y lo disitó. Los otros cuatro atacaron a Maki. Sacaron Kunais para combatir su lanza de tela. Maki demostró ser muy buena esquivando y contraatacando. Disipó dos clones más con facilidad. Viendo que Naruto no llegaba a ninguna parte, invocó algunos clones más con el fin de abrumarla. Maki esquivó y contrarrestó fácilmente al ejército, pero pronto se cansó. Hizo algunos sellos de mano y sopló una ráfaga de viento en el suelo. La arena se levantó, cegando a los clones. Maki soltó algunas notas explosivas en el polvo y saltó. Las encendió, provocando múltiples explosiones no letales. El polvo se despejó para ver a todos los clones derrotados menos a uno. Se dirigió hacia él para ver cómo estaba. Al acercarse, un puño atravesó el cuerpo de Naruto, que se disitó. Maki no se preocupó e hizo un solo sello. Naruto se encontró de repente envuelto en una tela y no podía moverse. Maki se colocó sobre él. Ese era un plan bastante bueno pero lo haces demasiado obvio. Me impresiona que un niño de 13 años conozca un kinyutsu de rango B. Sin embargo, tengo lo que estoy buscando. Mañana empezaremos de verdad tu entrenamiento. Dijo Maki. Soltó a Naruto y se dirigió al campo de entrenamiento. Naruto se quedó un rato más, deseando trabajar en el Rasengan. Este era el proyecto paralelo en el que quería trabajar. Se prometió a sí mismo que lo reduciría a una mano antes de que terminaran los ocho meses. Kankuro dejó a Naruto en el sofá de su casa temporal. El rubio parecía cansado y estaba un poco húmedo. Temari, Maki y Gaara estaban allí con él. Gaara dirigió su atención a Maki, haciéndola estremecer un poco. ¿Cómo le va bajo tu dirección? Preguntó Gaara. Su potencial está por las nubes. Solo ha pasado una semana y sus fundamentos y el control del chakra han mejorado. Está aprendiendo más a través del cuerpo que de la mente. Eso es algo que es un poco difícil. Explicó Maki. Entonces, ¿lo tienes haciendo el ejercicio de escalar la cascada? Preguntó Temari. Sí, casi lo tiene dominado. Si llega a un nivel con el que me sienta cómoda, le enseño a deslizarse por la arena. Dijo ella. Entonces, ¿cuáles son sus debilidades? Preguntó Temari. Nunca tendrá las habilidades para el Genmyutsu. Estamos trabajando en una forma de disiparlos y sentirlos. También necesita actualizar un poco sus tácticas. La principal se está volviendo anticuada y fácil de ver. Un Gening con suficiente entrenamiento puede ver lo que está planeando. Dijo Maki. Entonces se acordó de algo que necesitaba responder. Le pregunté quién era su sensei. Si fue entrenado por Kakashi Hatake, y luego por Yiraiya el sabio sapo, ¿cómo es que está tan atrasado? Preguntó Maki. Bueno, él no ve a Kakashi como su sensei. Yiraiya solo estuvo unos meses con él antes de ser desterrado. Respondió Kankuro. Bueno, al menos es divertido de entrenar. Me voy ahora. Dijo Maki y se fue con un Shunshin. Temari se acercó a Naruto y sonrió. Entonces, ¿qué te parece el entrenamiento hasta ahora? Habían pasado dos meses desde su llegada a su Nagakure. Naruto, que había cumplido los 14 años hacía una semana, se estaba convirtiendo rápidamente en una persona de provecho. Maki era una dura maestra, pero su entrenamiento personal estaba funcionando. Sus fundamentos eran mucho mejores. Sus tácticas habían mejorado, especialmente cuando se trataba de los clones de sombra. Su control del chakra era mucho mejor y apenas lo desperdiciaba. El aumento de su control hizo que dominara el Rasengan mucho mejor. Hoy, Maki le llevó a un lugar que estaba dentro de la academia de su Nagakure. Entraron en una sala poco iluminada. Naruto vio que había 5 linternas, cada una con un color diferente. Maki le indicó que se pusiera en medio de los 5 faroles. Cuando lo hizo, apareció un sello debajo de él. Has recorrido un largo camino en tan poco tiempo, así que creo que estás preparado para esto. Este lugar se llama Sodai na Yososhitsu. Nuestros futuros Younin utilizan esta sala para aprender su afinidad de chakra. Dijo. ¿Afinidad de chakra? Preguntó Naruto. Todo el mundo está sintonizado con un elemento determinado. Esta sala nos mostrará qué elemento te resultará más fácil de aprender y utilizar. La forma en que esto funciona es que te pongas en medio de las linternas. Un sello aparecerá cuando enciendas tu chakra. Una de las linternas brillará más que las otras. Ese farol nos dirá con qué elemento estás en sintonía. Explicó Maki. Entonces, ¿cuál es cuál? Preguntó Naruto mientras se ponía en medio de los faroles. La llama roja es el fuego, la llama marrón es la tierra, la llama verde es el viento, la llama azul es el agua y la llama amarilla es el rayo. Ahora que lo tenemos explicado, empecemos. Dijo Maki. Naruto asintió y colocó sus manos en un sello. Disparó su chakra, que se hizo visible. El sello brilló y Maki tuvo que taparse los ojos. Se esforzó por mirar las linternas y se sorprendió de lo que apenas vio. El farol con llamas verdes brillaba más que los otros, iluminando toda la habitación con un resplandor verde. Las llamas rojas, azules y marrones también brillaban, pero no tanto. Lo realmente sorprendente era que la llama amarilla estaba completamente apagada. Bien, Naruto, es suficiente. Gritó Maki. Naruto se detuvo y las llamas volvieron a la normalidad. Maki se frotaba las manchas de los ojos. Naruto parpadeó un par de veces antes de enfrentarse a ella. Entonces, ¿voy a aprender algún yutsu? Preguntó Naruto. ¿Qué? Exclamó un concejal. Cálmate. Ordenó el jefe de oradores. Se volvió hacia Maki. ¿Estás segura de esto, Maki? Aunque apenas podía ver, la habitación estaba iluminada por la llama verde. Naruto tiene una de las afinidades más fuertes con el viento que he visto, mayor que Baki-sama y Temari-san. Informó Maki. Esto provocó un murmullo en toda la sala del consejo. ¿Cuáles son mis órdenes, señor? Preguntó. Continúa entrenándolo como hemos dicho. Empieza a aprender a controlar su afinidad con el viento y enséñale algunos yutsus de viento inferiores. Dijo el jefe de los oradores. Maki se inclinó y abandonó la sala del consejo. Uno de los concejales miró al presidente del consejo. ¿Cree que fue prudente? Preguntó. Ese chico me recuerda a cómo era Gaara cuando entró aquí pidiendo formar parte del Seiki Butai. Es el mismo aspecto que tiene. Además, si saliera al mundo y se hiciera grande, se nos atribuiría su crecimiento. Es algo que podemos utilizar en el futuro. Dijo riendo. Habían pasado otros dos meses. Naruto miraba la puesta de sol desde el tejado de su casa temporal. El sol poniente era algo hermoso de ver. Naruto lo miraba a veces en Konoha, en el monumento al Hokage. Pensar en su antigua aldea ya no lo deprimía. Su Nagakure era un hogar mejor que el de Konoha. En sus cuatro meses en su Nagakure no Sato, se hizo amigo de varios shinobis y civiles. Incluso era amigo de la anciana Chillo. Ella actuaba como si quisiera matarlo por las pocas bromas que hacía, pero él sabía que lo quería. Incluso llegó a conocer un poco mejor al hermano de Sabuka. Apoyó el sueño de Gaara de convertirse en Kazekage y sintió que haría sentir orgullosa a su aldea. El enamoramiento de Temari por Shikamaru fue una sorpresa. Ella lo amenazó con daños corporales y esa información salía a la luz. Se enteraron de los sueños y metas de cada uno. Se sintió como si fuera parte de su familia. Su entrenamiento había mejorado y tenía más confianza en sí mismo. Sus tácticas rozaban la inteligencia de Shikamaru. Su control de chakra, lo básico, el Taijutsu y el dominio del Rasengan estaban a nivel Chunin. Podía detectar mejor los Genjutsus y tenía una forma de disiparlos que necesitaba un poco más de trabajo. Había aprendido dos nuevos Jutsus, la gran ruptura y la violenta palma de viento, Jutsus de rango C. Maki incluso le enseñó a hacer sellos y técnica de sellado básico. Maki quedó impresionada por lo rápido que lo aprendió. Se hacía más fuerte y llevaba una vida sin estrés. A veces, mentalmente, agradecía al consejo su decisión. Esos bastardos realmente hicieron lo correcto para él. Cada vez echaba menos de menos con hoja. Gaara, Temari y Kankuro miraban como Baki se batía en duelo con Naruto. Ambos estaban usando un nuevo Jutsu creado por Naruto. Hace un tiempo, le pidió a Baki que le explicara su hoja del viento. Después de explicar y demostrar el Jutsu, Naruto preguntó por qué no hay una espada hecha de viento. Baki le dijo que había una pero que había que usar un kunai. Naruto entonces preguntó si había una espada completa hecha de viento. Baki no tuvo respuesta a eso, y así nació la espada de viento. Baki bajó su espada hacia la de Naruto. Este lo bloqueó, pero vio que estaba perdiendo el control de su técnica. Rápidamente hizo el Jutsu de sustitución mientras Baki cortaba el tronco y se clavaba en el suelo. Naruto se tomaba un respiro mientras Baki desafía el Jutsu. Maldición, todavía no está listo para la batalla. Al menos el mío no está listo para la batalla. Dijo Naruto con un poco de decepción. Por eso practicamos, Uzumaki-san. Has mejorado y has mantenido la espada de viento cinco minutos más. Un poco más de control y lo tendrás listo para la batalla antes de salir. Dijo Baki. Aún así, fue una idea creativa. Una espada hecha completamente de viento, ¿por qué nadie ha pensado en eso? Preguntó Kankuro. Sí, y lo que lo hace efectivo es que apenas es visible. A menos que tengas el Byakugan o el Sharingan, estás muerto. Tienes una mente destructiva, Uzumaki. Dijo Temari. Una mente creativa es una mente destructiva. Naruto habló. Habían pasado ocho meses. Hoy era el día en que Naruto partiría de su Nagakure. El rubio de catorce años llevaba unos pantalones holgados marrones y una camiseta roja sobre una cota de malla. Sus tobillos y muñecas estaban envueltos en vendas. Su bolsa estaba llena de armas y su funda de kunais estaba en su muslo. Todo estaba cubierto con una capa que hacía juego con la arena. Venía con una capucha. Maki, Baki, Chillo, Kankuro, Temari y Gaara estaban en la entrada de la aldea para desearle lo mejor. No puedo creer que ya hayan pasado ocho meses. Dijo Temari. Sí, me gustaría que fuera más largo, pero he mejorado mucho en ese tiempo. Dijo Naruto. Entonces, ¿a dónde vas ahora? Preguntó Baki. Takigakure es mi próximo destino. Me imagino que podría aprender algo de Jutsus de agua allí. Además, sería bueno volver a ver a Shibuki y a esos niños. Informó Naruto. ¿Así que vas a seguir entrenando? Preguntó Kankuro. Hasta que esté seguro de que puedo aguantar con los Akatsuki, creo que es lo mejor. Naruto volvió a responder. Gaara se adelantó y le tendió la mano. Naruto se sorprendió, pero tomó la mano. Los dos se estrecharon la mano antes de soltarse. Que sepas que siempre tendrás un hogar aquí. Gaara le dijo. Gracias, Gaara. En cualquier momento, en cualquier lugar, si me necesitas, estaré allí. Declaró Naruto. Dicho esto, Naruto se echó la capucha sobre la cabeza. Observaron como Naruto caminaba por el desierto. Momentos después, la forma de Naruto se convirtió en parte del desierto. Naruto estaba a unos dos días de la entrada a Takigakure. Viajó a través del país de las aves, donde se enteró de que Konoha la había liberado de algunos ninjas. Después de esa parada, entró en el país de la hierba. Se mantuvo alejado de Kusagakure, ya que eran aliados de Konoha. Siguió entrenando cada vez que descansaba. Pensaba en su viejo amigo Shibuki y se preguntaba qué estaría haciendo ahora el joven líder. Esperaba poder ayudarle con su entrenamiento. Caminó por un camino hacia un puente que conectaba el país de la hierba y el país de los bosques. Miró a su alrededor, y vio que un animal del bosque se cruzaba en su camino. Siguió caminando cuando el mismo animal volvió a cruzarse con él. Esto hizo que Naruto se detuviera. Sus enseñanzas con Maki le enseñaron a reconocer un Genjutsu. Una de las formas era el llamado Efecto Dajaru. Si algo sucedía de la misma manera que antes, estabas en un Genjutsu. Naruto juntó las manos y envió una onda de chakra sobre la zona. Fue entonces cuando la zona brilló y aparecieron dos figuras a cada lado del camino. Naruto se puso en guardia al instante cuando vio de quién se trataba. El pequeño Mokoso ha mejorado, Itachi-san. Descubrió tu Genjutsu muy rápidamente. Dijo Kisame. Eso parece. Itachi habló. Se enfrentó a Naruto, que tenía un kunai. Parece que Konoha te ha abandonado, Naruto. Sin Jiraiya, no tienes otra opción que venir con nosotros. Dijo. Tengo muchas otras opciones, pero, ¿cómo se enteraron de mi destierro? Naruto preguntó. Fue bastante fácil, incluso para mí. Dijo Kisame con una sonrisa. Su Nagakure pone un embargo a Konoha y sin razón. Sabemos que tú y el Jinchuriki del Shukaku son muy buenos amigos. Luego nos enteramos de que el país de las olas y el país de la nieve disuelven sus intercambios con el país del fuego. ¿No eran países en los que hacías misiones? Supongo que al final se cerró el círculo cuando nos encontramos con ese samurái que le contó a Itachi lo que le hiciste a su hermano pequeño. Fue un buen trabajo, chico. Dijo. Le dije que le rompería los huesos si no se rendía. Entonces, ¿qué puedo hacer o decir para que ustedes, buenos caballeros, sigan su camino? Preguntó Naruto. El chico ha adquirido sentido del humor. Deja que te cuente un chiste también. Voy a partirte tus piernas. Dijo Kisame con regocijo. Naruto sabía que era una escapada. Rápidamente lanzó varias bolas al aire que explotaron, creando una espesa nube de humo. De entre el humo, aparecieron varios clones. Se dispersaron en diferentes direcciones mientras Naruto se reservaba para cruzar el puente. Cuando llegó a la mitad del camino, Itachi le cortó el paso. Los dos se enfrentaron. Retirarse, eso no es propio de ti, Naruto. Parece que has aprendido algo más que a detectar el genmyutsu. Comentó Itachi. Naruto se limitó a gruñir al Uchiha. Rápidamente le lanzó algunos shuriken, seguidos de sellos de mano. La velocidad de los shuriken aumentó. Itachi contraatacó con sus propios shurikens, deteniendo los rápidos proyectiles. De repente divisó algo y lo esquivó rápidamente. Sea lo que sea, casi le cortaba. Su capa se rasgó. Itachi miró para ver cómo Naruto volvía a caer en su postura. Kisame apareció junto a él. Miró la túnica de Itachi y dio un pequeño silbido. Vaya, casi te ha cortado. Pensé que habías detenido esos shurikens. Preguntó Kisame. No era su shuriken. Lanzó algo más después de su primer jutsu. Solo lo alcancé a ver con mi sharingan. Dijo Itachi. Dio un paso adelante y se enfrentó a Naruto. Quédate atrás, Kisame. Yo capturaré a Naruto. Dijo. Esto sorprendió al espadachín, pero no discutió. Dio un paso atrás y observó. Naruto se preparó. Sabía que luchar contra Itachi sería un suicidio. Necesitaba escapar ahora. Itachi lo miró un poco más antes de hacer rápidamente los sellos de mano. La velocidad era irreal, ya que Itachi no tardó en terminar. Él tomó una respiración profunda. Dijo Itachi. Escupió shurikens ardientes hacia Naruto. Naruto rápidamente hizo algunos sellos. Naruto lanzó su puño hacia adelante. Sabía que el viento alimentaba el fuego, pero esta técnica era la mejor, ya que desviaba los shurikens en llamas y los lanzaban al agua. Impresionante, Naruto. Dijo la voz de Itachi desde atrás. Naruto lanzó una patada, pero Itachi la apartó de un manotazo y le dio un revés. Naruto se puso rápidamente en pie y se apartó del camino del siguiente ataque de Itachi. Se produjo un combate unilateral en el que Itachi impuso el ritmo y Naruto estuvo a la defensiva. Naruto consiguió cierta distancia y utilizó su jutsu principal. Jutsu clones de sombra. Naruto gritó y aparecieron seis clones. Luego hizo un sello y miró a Kisame. Lanza de viento. Dijo Naruto y lanzó algo al espadachín de piel azul. Itachi lo vio y se preocupó mucho. Kisame, muévete. Itachi le advirtió. Kisame hizo lo que le dijeron y se movió. Algo invisible le pinchó en el hombro. Naruto lo pasó a toda velocidad y continuó hacia el otro extremo. Fue detenido por Itachi, quien lo agarró y lo derribó de un golpe. Naruto activó su espada de viento y decapitó a Itachi, que se disitó. Naruto no se lo pensó y parecía dispuesto a correr, pero Itachi volvió a aparecer frente a él. Naruto maldijo y se preparó con la espada de viento. Itachi solo miró las manos de Naruto y vio la espada. Una espada hecha completamente de viento. Solo puedo verla con mi Sharingan activado. Así que se ha estado preparando para luchar contra nosotros. Pensó Itachi. Kisame gruñó a Naruto y buscó su espada. ¿Por qué tú, pequeño? Kisame comenzó. Suficiente, Kisame. Yo me encargaré de esto. Me has impresionado con tus habilidades, Naruto, pero es hora de terminar con esto. Itachi habló con seriedad. Naruto se preparó, pero rápidamente le salió el aire. Itachi entonces bajó su codo sobre su espalda. Itachi volteó a Naruto hacia su espalda y sujetó la mano de Naruto hacia abajo. Naruto vio que los ojos de Itachi comenzaban a transformarse y Naruto cerró los ojos. Itachi vio esto y le causó a Naruto algo de dolor. Se convirtió en demasiado y Naruto se obligó a abrir los ojos. Naruto miró fijamente a los ojos del Mandekyou. Tsukuyomi. Naruto se encontró sujeto por cadenas. Notó que el lugar estaba iluminado por una luna roja. Itachi volvió a aparecer ante él. Con un movimiento de su mano, apareció un alambre de púas que envolvió a Naruto. El alambre se tensó, haciendo que Naruto si se hace de dolor. Este es el mundo de Tsukuyomi, Naruto. Este mundo está controlado por mí. Experimentarás 72 horas de dolor, pero solo pasarán segundos en el mundo real. Prepárate. Itachi habló y cerró lentamente su mano el corte de púas y se clavó en el rubio. Naruto gritó fuertemente y deseó que terminara. No paró e Itachi continuó con su tortura. Naruto parecía dispuesto a rendirse y dejar que el dolor se lo llevara. De repente, la luna se vio ensombrecida por el rojo. Itachi estaba muy confundido hasta que se encontró frente a la jaula que contenía a Kyuubi. El zorro miró a Itachi con una sonrisa antes de mirar con desprecio a Naruto. Otra vez demuestra ser débil. El Kyuubi se burló. Volvió a mirar a Itachi. Puede que no tengas sus ojos, pero no voy a correr ese riesgo. Tu interferencia me ha dado la oportunidad de hacer esto. Considera esto como mi agradecimiento. Dijo. Hubo un repentino torrente de chakra demoníaco que salió de la jaula. Consumió a Naruto y mandó a Itachi a volar. Itachi gritó de dolor y se alejó de Naruto de un salto. Los ojos del rubio se abrieron de golpe y soltó un rugido primigenio. Itachi miró la cúpula púrpura que rodeaba al rubio. Entonces le sorprendió que algo saliera de la cúpula. Se aferró a él. Itachi y Kisame se sorprendieron mucho al ver la transformación de Naruto. Su piel era de color rojo sangre y tenía una cola azotando. Parecía una versión en miniatura del Kyuubi. La bestia le dedicó una sonrisa a Itachi antes de sujetar el brazo izquierdo de Luchija. Rompió fácilmente el brazo y se lo arrancó de su cuerpo. Itachi estaba demasiado sorprendido para gritar. La sangre salpicó por todas partes y manchó el puente. Naruto levantó su mano con garras para acabar con el Luchija mayor cuando fue golpeado por detrás. Salió volando hacia el otro extremo del puente, rebotando varias veces y aterrizando en un montón. Kisame levantó rápidamente a Itachi del suelo. El espadachín miró para ver a Naruto en su estado de una cola. Observó como el chico les miraba con rabia en los ojos. Observaron como brotaban dos colas de la capa y la piel empezaba a desprenderse. Kisame se preparó cuando Itachi cerró el ojo izquierdo y el derecho empezó a sangrar. Amaterasu. Itachi gritó. De repente, Naruto fue consumido por el fuego negro. La explosión destruyó el puente. Kisame levantó a Itachi y corrió hacia el otro lado. Con las últimas fuerzas que le quedaban, acabó con la técnica y salvó a Naruto. El rubio cayó al agua, pero no salió a la superficie. Kisame recostó a Itachi contra un árbol y le arrancó la túnica. Kisame se puso a trabajar, intentando detener el flujo de sangre. Aguanta, Itachi. Puedo usar a Samehada para frenar la hemorragia. Kisame dijo con urgencia. Fui descuidado. Al manejar. Al Kyuubi. Itachi dijo suavemente. Creo. Que mis acciones. Han debilitado. El sello. Debemos. Decirle. Al líder. Dijo mientras perdía el conocimiento. Kisame maldijo y detuvo la sangre lo mejor que pudo. Levantó a Itachi y se dirigió al escondite, esperando que Itachi sobreviviera. Dos personas estaban en una barca a unos metros de la orilla. Una de ellas era un hombre de unos 40 años. Tenía una complexión musculosa para un hombre de su edad. El otro era un adolescente de complexión similar, pero más delgado. Estaban sentados en la barca, con la red de pesca en el agua. No sé por qué me estás ignorando. Deberíamos recoger a Aisa y movernos. No puedes decirme que no te preocupa lo que está pasando en Iwagakure. Dijo el adolescente. Escucha, chico, no podemos levantarnos e irnos. Esta es nuestra casa. Además, estamos muy bien escondidos gracias a Ibarra. Ahora, deja de quejarte y ayúdame con la red. Ordenó. Empezaron a subir la red y la encontraron un poco pesada. Levantaron la red y algo se movió. Ese algo resultó ser un chico de pelo rubio muy herido y muy quemado. Ambos se miraron. Ambos se preguntaron qué demonios le había pasado a este chico. Naruto solo veía destellos y sombras con cada parpaleo de sus ojos. Podía oír varias voces, pero apenas. Podía sentir varias manos en su cuerpo. No podía detenerlo, ya que su cuerpo no respondía a sus órdenes. Finalmente se rindió y permitió que la oscuridad lo reclamara. Naruto finalmente despertó. Su cuerpo seguía siendo una ruina, ya que no podía moverse, ni siquiera el cuello. Lo único que podía ver era el techo de madera y el ventilador de techo. Naruto se quejó, ya que no había sentido tanto dolor. La última vez fue en la misión de traer de vuelta a Sasuke. Su gemido alertó a alguien en la habitación. La mujer se acercó para ver cómo estaba. Naruto no pudo evitar notar que era muy bonita. Sus ojos aguamarina tenían calidez y su cabello púrpura fluía como el agua. Ella lo miró con un poco de sorpresa. Vaya, ustedes los shinobis se curan muy rápido. Dijo ella. Naruto murmuró algo incoherente que ella entendió. Estás en una aldea que está en el país de la tierra. Has estado en cama durante unos cuatro días. Estabas bastante quemado. ¿Te metiste en alguna batalla? Preguntó ella. Naruto volvió a murmurar y la chica le asintió. Yo no intentaría moverme. Voy a buscar a la vieja bruja. La chica salió de su vista y se fue. De nuevo solo, Naruto observó el techo durante unos momentos. Después, la chica regresó con una mujer mayor. Pudo ver que había envejecido bastante bien. Tenía el pelo rojo atado en trenzas. Tenía los ojos de color púrpura. Pudo ver la parte superior del kimono que era azul cielo. Sus manos brillaban de color verde y las movía por su cuerpo. Bueno, esto es bastante impresionante. La mayoría de tus heridas superficiales están completamente curadas. Todavía no podrás moverte hasta dentro de un día o así, pero tu capacidad de curación es notable. Vamos a quitarte estas vendas de la cara para que puedas hablar. Ella dijo. Le quitó con cuidado las vendas de la cara. Tardó un poco, pero finalmente su rostro quedó al descubierto. La chica de pelo morado se sonrojó un poco al ver su cara. La anciana también lo vio. ¿Te gusta lo que ves, Aisha? Se burló la mujer. La chica se sonrojó y se fue rápidamente. La mujer se rió antes de volver su atención hacia Naruto. Una chica linda pero demasiado fácil de burlar. Entonces, ¿quién eres? Preguntó la mujer. Mi nombre. Es Naruto Uzumaki. Dijo con voz ronca. La mujer de pelo rojo levantó una ceja. No me digas. Reconocí ese sello en tu estómago como un sello tipo Uzumaki, pero no pensé que fueras un Uzumaki. Ella notó que Naruto parecía muy confundido. ¿No sabías que los Uzumaki eran un clan? Le preguntó ella. El viejo nunca me habló de mis padres. Él era el tercer Hokage. Naruto tosió con dureza, cortando su discurso. La mujer le acercó un pequeño cuenco de agua a los labios. Bebió unos sorbos y suspiró aliviado. La mujer miró a Naruto con ojos calculadores. Luego le dedicó una sonrisa. Pues bien, Naruto Uzumaki, mi nombre es Ibarra Uzumaki. Dijo. Naruto la miró con sorpresa. Es un placer conocerte. Serían dos días después cuando Naruto pudo sentarse. Aisa estaba allí para ayudarle. Ibarra estaba de pie en la esquina. Naruto se estremeció un poco, pero se alegró de tener movimiento con su cuerpo. Entonces, Naruto, cuéntanos qué te pasó. Preguntó Ibarra. Estoy en un viaje de entrenamiento para mejorar mis habilidades. Después de ocho meses en el país del viento, me dirigía a el país de los bosques cuando me enfrenté a dos ninjas renegados que me atacaron. Intenté escapar, pero eran mucho mejores que yo. Después de que me golpearan con un Genjutsu, no puedo recordar nada después de eso. Explicó Naruto. ¿Podría el Genjutsu haber estropeado tu memoria? Preguntó Aisa. Tal vez, pero no lo creo. Realmente no puedo explicarlo, pero creo que es algo más lo que está bloqueando mi memoria. Explicó Naruto. En cualquier caso, parece que te estás curando bien. La verdad es que es bastante raro. Dijo Ibarra. ¿De qué estás hablando, vieja? Tienes casi 60 años. Apenas te enfermas, te curas de los cortes con bastante rapidez y te mueves como alguien que tiene 20 años. Comentó Aisa. Como te he dicho muchas veces, los Uzumaki hemos sido bendecidos con una larga vida. Con nuestra longevidad, apenas enfermamos y tenemos un factor de curación acelerado. Aunque Naruto es un Uzumaki, su capacidad de curación sigue siendo impresionante. Dijo Ibarra. Quería preguntarte sobre eso. ¿Los Uzumaki eran un clan? Preguntó Naruto. Sí, éramos un clan. En realidad somos los primos lejanos del clan Senju. Solíamos gobernar la aldea de Ufushio Gakure. También nos llamaban la aldea de la longevidad porque podemos tener vidas muy largas. Nuestra mayor habilidad era el técnica de sellado. También fue la razón por la que fuimos destruidos. Ibarra habló. ¿Nuestro clan fue destruido por nuestra habilidad en el técnica de sellado? Preguntó Naruto, confundido. No subestimes el poder de los sellos. Con unos cuantos sellos, puedes contener cualquier cosa. Puedes aniquilar ejércitos completos con técnica de sellado. Dijiste que eras de Konoha, ¿verdad? El Hirai Shin no Jutsu de tu cuarto Hokage fue producto del técnica de sellado. Explicó ella. No puede ser, eso suena muy bien. Entonces, ¿por qué fuimos destruidos y por quién? Preguntó Naruto. Como dije, el técnica de sellado era nuestra mayor habilidad, pero nos convertía en un objetivo. Tampoco ayudaba que fuéramos aliados de Konoha. Debido a esto, nos atacaban constantemente. A pesar de nuestro número, rechazamos cualquier oposición. Eso llegó a su fin. Fuimos atacados por dos shinobis con ojos extraños. Desataron una ola de destrucción antes de que Kirigakure hiciera la limpieza. Fue horrible. Los que escaparon se dispersaron por todo el mundo. Explicó Ibarra. Nunca supe que tenía un plan. Nunca hubo más Uzumakis que yo en Konoha. Dijo Naruto. ¿Estás seguro? Enviamos a una chica llamada Kushina a Konoha. Fue para una misión especial que fue solicitada por Konoha. El primer Hokage estaba casado con una Uzumaki también. Dijo Ibarra. No entiendo por qué el viejo nunca me habló de mi clan. Siempre le pregunté, pero él siempre esquivaba las preguntas. Dijo Naruto, un poco enojado y triste por la traición. Aisa sintió pena por él. Ibarra observó a Naruto con atención. De repente se puso de pie y se estiró. Bueno, voy a dejarte descansar. Te revisaré más tarde en el día. Vamos Aisa, a menos que quieras saber lo tonificado que está. Dijo con una risa. Cállate, vieja. Gritó Aisa y se marchó enfadada. Ibarra siguió riendo y salió de la habitación. Dio unos pasos antes de enfrentarse a un joven. Estaba flanqueado por dos hombres mayores. Parecían más bien guardaespaldas que asesores. Ibarra gimió un poco cuando lo vio. Towsen, qué sorpresa más desagradable. ¿Qué puedo hacer hoy por el líder de la aldea? Preguntó Ibarra con desdén. Towsen era el único hijo del viejo líder de la aldea. Si bien él también era un dolor, su hijo era un dolor mayor. Era un bicho codicioso y engreído. Amaba el dinero, el poder y a Aisa. Probablemente era la tercera razón por la que estaba aquí. Lo que sea, vieja arpía. ¿Dónde está Aisa? Towsen exigió. Acaba de irse. Puede que tenga un sexto sentido sobre cuando apareces, porque se ha ido. Dijo Ibarra con alegría. ¿Te crees muy graciosa? No olvides que solo estás en la aldea por mí. Towsen grunó. Sigue creyendo eso, puede que se haga realidad. Ibarra se burló, haciendo que Towsen la fulminara con la mirada. Se recompuso y miró a Ibarra con seriedad. ¿Cuánto tiempo más va a estar aquí ese chico? Preguntó. ¿Por qué quieres saberlo? Preguntó ella. No soy ni ciego ni estúpido. Dijo él. Ibarra resopló ante él. Es un shinobi y no deseo ningún problema de Iwagakure en caso de que se dirijan hacia aquí después de que las cosas se calmen. Dijo Towsen. Bueno, entonces, no les digas nada. Tu padre te enseñó a hacerlo, ¿verdad? Preguntó Ibarra. ¿Sabes lo que está pasando en la aldea? Solo cura lo y haz que se vaya. Ordenó Towsen. Giró sobre sus talones y se marchó con su séquito. Ibarra ignoró al pequeño cretino. Era igual que su infantil padre. No eran más que matones. Enfréntate a ellos y caerán como hojas. Tenía más cosas de las que preocuparse. Lo más importante para ella era Naruto. Había una sensación familiar que le producía el chico. No podía precisarlo, pero estaba ahí. Era la misma sensación que recibía de Kushina cuando la visitaba de vez en cuando. Se rió un poco, ya que siempre estaba con el rubio de pelo puntiagudo. Era muy divertido burlarse de ella por gustarle. Esto fue antes de que Utsushi Ogakure fuera destruida. Pensando en ese chico rubio con Kushina, él y Naruto tenían rasgos similares. También tenía un pequeño parecido con Kushina. ¿Kushina se casó con el chico, Minato? ¿Tuvieron un hijo juntos? ¿Era Naruto es niño? No era como si Kushina pudiera hacer llegar una palabra a cualquier Uzumaki, ya que todos se dispersaron. Si Naruto era el hijo de Kushina, ¿por qué no se le dijo? Había demasiadas preguntas y pocas respuestas. Ella tendría esas respuestas esta noche cuando observara al chico. Naruto estaba de nuevo en las alcantarillas. Hacía tiempo que no venía aquí. Decidió evitar venir aquí del todo. Ahora se estaba haciendo más fuerte por su cuenta y no necesitaba a Kyuubi. Sin embargo, tenía que haber una razón para estar aquí. Decidió ver que quería el zorro. Se dirigió a su jaula. Al acercarse a la jaula, no pudo evitar preguntarse por qué se sentía inquieto. Entró en la habitación y lo que vio le sorprendió mucho. El Kyuubi estaba fuera de su jaula, o más bien, parte de él. Sus ojos, su nariz y sus colmillos estaban unidos a una espuma roja y burbujeante. Miró al rubio con una sonrisa. Bienvenido, mi guardián. ¿Te gusta lo que ves? Preguntó el Kyuubi. ¿Cómo, qué demonios está pasando? Preguntó Naruto conmocionado. Esto es por tu culpa. Tu debilidad me obligó a intervenir. El resultado es lo que ves aquí. Explicó el Kyuubi con un tono sarcástico. Al ver que Naruto seguía sorprendido y confundido, continuó hablando. Para simplificarlo para tu pequeño cerebro, pronto seré libre. Dijo. Ni hablar, zorro estúpido. No dejaré que te vayas. Exclamó Naruto. Niño tonto, no hay nada que puedas hacer. El sello de tu cuarto hokage no puede durar para siempre. Tal vez ese tonto debería haber elegido a alguien más fuerte para retenerme. Se burló el Kyuubi. Naruto se estaba enfadando con el zorro. Esto hizo que el zorro sonriera. Eso es, tonto. Enfádate y debilita más el sello. Dijo. Tienes que calmarte, Naruto. Le estás haciendo el juego al Kyuubi. Dijo una voz. Ambos se giraron para ver a Ibarra. La mujer se acercó y se puso delante de Naruto. ¿Así que tú eres el Kyuubi? Pensé que serías más grande. Dijo. ¿Quién demonios eres tú? Preguntó el Kyuubi. No creo que eso sea de tu incumbencia. Ella dijo. Se volvió hacia Naruto. Vamos, chico. Tenemos mucho que discutir. Ibarra tomó a Naruto por el hombro y lo llevó lejos. No me den la espalda. Rugió el Kyuubi. Lanzó su garra contra los dos. Ibarra hizo un único sello y apareció un gran círculo amarillo que tapó el ataque. El símbolo del centro tenía la palabra en kanji de escudo. Naruto se quedó asombrado mientras Ibarra se giraba para mirar al zorro. Miró al demonio aturdido y lo fulminó con la mirada. Eso fue muy imprudente. Creo que necesitas un tiempo muerto. Dijo Ibarra con tono peligroso. El escudo amarillo salió disparado hacia la forma burbujeante. La hizo estallar y empujó el chakra del Kyuubi de vuelta a la jaula. Ibarra dijo fulmin y la jaula brilló. El Kyuubi intentó empujar su chakra hacia afuera, pero se dio cuenta de que no podía. Rugió de rabia. Maldita seas, Uzumaki. Y tu clan también. Te veré a ti y a los Uchiha muertos. Rugió el zorro. Ibarra se burló y volvió a agarrar el hombro de Naruto. Desaparecieron en una luz blanca. Naruto se despertó con un sobresalto. Vio que estaba de nuevo en la habitación. Mientras intentaba recuperarse, una tos le alertó de que había alguien en la habitación. Levantó la vista para ver a Ibarra. Estaba de pie con los brazos cruzados y el rostro muy severo. Bueno, esta fue una noche muy emocionante. Te dejaré volver a dormir y podremos hablar mañana. Discutiremos sobre por qué el Kyuubi está sellado dentro de ti. Dicho esto, Ibarra salió de la habitación. Naruto se limitó a suspirar mientras se recostaba en la colchoneta. No iba a dormir mucho esta noche. La mañana siguiente, Naruto estaba sentado frente a Ibarra. Todavía tenía la mirada severa de ayer. El ambiente era muy serio. Naruto sabía que tendría que confesar algunas cosas y explicar lo del Kyuubi en su estómago. Ibarra suspiró y le miró. Cuando quieras. Dijo Ibarra. El día de mi nacimiento, el Kyuubi atacó la aldea de Konoha. Ibarra no mostró su sorpresa ante eso. Sabiendo que no podía matar al zorro, el cuarto Hokage lo selló dentro de mí. Explicó Naruto. Eso explica lo del zorro, pero, ¿no te mantendría Konoha dentro de sus muros? ¿Por qué estabas viajando sin un sensei o un guardia? Preguntó Ibarra. Ante esto, Naruto suspiró con tristeza. Fui desterrado. Dijo Ibarra si mostró su sorpresa esta vez. Hace un año y algunos meses, mi antiguo compañero, Sasuke Uchiha, desertó de Konoha. Yo y otros fuimos tras él. Tuvimos éxito, pero debido al estado en que lo dejé, temían que el Kyuubi estuviera influyendo en mí. Explicó. Bueno, eso fue estúpido. ¿Tanto ha cambiado Konoha? Preguntó Ibarra. Era una pregunta que no necesitaba respuesta. Entonces, ¿cómo se debilitó tu sello hasta tal punto? Supongo que te viste obligado a utilizar el poder del Kyuubi contra tu antiguo compañero, pero aún así no debería haberse debilitado tanto. Sea quien sea tu cuarto Hokage, era un genio. Dijo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto. Sellado dentro de ti está el Yam del Kyuubi. El cuarto Hokage debe haber sellado el Jin en otra parte. Verdaderamente, era un maestro de los sellos. Aún así, aunque el Hakefuin son sólo dos sellos de los cuatro símbolos combinados, no debería haberse debilitado tanto. ¿Qué ha pasado? Preguntó ella. No mentí cuando te conté lo de la emboscada. Lo que omití fue que los dos que me atacaron eran ninjas renegados de rango S de Akatsuki. Dijo. Al ver una mirada interrogativa en su rostro, se explicó mejor. Los Akatsuki son un grupo de ninjas renegados, en su mayoría de rango S, que van detrás de los Jinchurikis por sus villus. Dijo. Bueno, eso suena siniestro. Sigue adelante. Dijo ella. Intenté escapar, pero me vi obligado a luchar. Quedé atrapado en un Genjutsu. Luego escuché al Kyuubi, y todo lo demás está en blanco. Terminó. Y Barra se quedó en silencio. Ya adivinaba lo que podía haber pasado. En un momento de debilidad, el Kyuubi se apoderó de él y forzó la salida de más chakra que el sello no podía manejar. Ella solo había escuchado historias de que eso ocurriera, la mayoría de esas historias provenían del país del rayo. Sin embargo, todavía había muchas preguntas sin respuesta. La más importante de todas era, ¿qué demonios había pasado con el sello de Kushina? Había una razón por la que fue elegida para sostener al Kyuubi. Su chakra era especial y ella tenía la capacidad de retener al Kyuubi, al igual que la esposa del primer Hokage, Mito Uzumaki. La única forma en que el sello de Kushina podría haberse debilitado era si alguien lo manipulaba o durante el parto. Y Barra le dirigió a Naruto una mirada aguda. Naruto se encogió ante la mirada. ¿De verdad no tienes ni idea de quiénes son tus padres? ¿Hay registros de algún otro Uzumaki aparte de ti? Preguntó. No. El viejo Hokage siempre cambiaba de tema, y las bibliotecas de Konoha no me dejaban entrar. Respondió Naruto. Eso solo hizo que se frustrara aún más. Quienquiera que fuera el tercero, era un completo idiota. ¿Podría este chico ser realmente el hijo de Kushina? ¿Con quién se casó? ¿Quién se metió con su sello? Había demasiadas malditas preguntas. Sus pensamientos fueron interrumpidos de repente cuando Naruto se arrodilló frente a ella. Ella enarcó una ceja hacia él. Bueno, ahora, ¿de qué se trata? Preguntó ella. Te ruego que me ayudes. Por favor, enséñame los caminos de nuestro clan. Por favor, enséñame el técnica de sellado. Suplicó Naruto. Y Barra lo miró con seriedad. ¿Por qué debería hacerlo? No pareces el tipo de persona que tiene paciencia para aprender ese arte. Sería una pérdida de tiempo. Dijo ella. Por favor, necesito que me enseñes. No puedo fallarle al cuarto Hokage. Gritó Naruto. ¿El cuarto Hokage, por qué le fallas? ¿No es él la razón por la que estás en este problema? Preguntó Ibarra. Sí, hizo de mi vida un infierno, pero me eligió para llevar esta carga. Depositó su confianza en mí y me niegó a decepcionarlo. No permitiré que el Kirby se libere. Dijo Naruto con convicción. Ibarra se quedó atónita ante la determinación de sus ojos. Cerró los ojos y se le escapó una sonrisa. ¿Por qué no? Podría ser divertido. Además, es un poco embarazoso que no sepas nada de tu herencia. Empezaremos tu historia y aprendizaje muy pronto. Si me disculpas, tengo un asunto molesto que tratar. Dijo Ibarra. Dejó a un Naruto feliz que estaba animado. Ibarra no pudo evitar sonreír un poco más. Definitivamente es tu hijo, mi linda sobrina. Prometo ayudarle a cumplir su objetivo. Después de todo, somos familia. Claro que no. Te dije que lo curarás y te deshicieras de él. Gritó Towsen. Oh, vamos, solo te pido que prolongues su estancia. Solo será por un año. Dijo Ibarra sin ánimo de lucro. No me estás escuchando, bruja. Quiero que se vaya. Towsen declaró. Tal vez no me estés escuchando. No olvidemos que la razón por la que Iwagakure no nos ha encontrado y exige los impuestos atrasados que le debes al señor feudal. Dijo Ibarra. ¿Me estás amenazando? ¿Qué pasa con los aldeanos que tanto te quieren? Se mozó. ¿Quién dijo que los dejaría a merced de lo que ustedes merecen? Puedo conseguir fácilmente que me sigan fuera de la aldea y en otra tierra. ¿Cómo se lo explicarás al señor feudal o al Tsuchikage? Preguntó Ibarra burlonamente. Towsen apretó los puños con rabia. Bien, pero recuerda mis palabras, me las pagarás por esto. Towsen prometió. Bien, como quieras, pero no nos molestes a mí y al niño mientras trabajamos. Dijo Ibarra con displicencia. Se marchó, dejando a Towsen en plena ebullición. Su padre debería haberse deshecho de ella en cuanto se convirtió en un problema. Fue una de las razones por las que trató con su padre. Incluso después de eso, ella seguía siendo una espina en su costado. Tenía que encontrar una manera de enfrentarse a ella. Se sentó y empezó a maquinar. Naruto tuvo que parpadear un par de veces. Miró la pirámide de pergaminos. Ibarra se limitó a observar la confusión en la suya con una sonrisa. ¿Qué son todos estos pergaminos? Preguntó Naruto. Pediste entrenamiento, así que aquí es donde empezaremos. Empieza por arriba. Explicó Ibarra. Naruto miró el montón con un gemido. Ibarra se rió de su comportamiento infantil. Escucha, Naruto. Para poder arreglar tu sello, necesitas aprender los símbolos y teorías básicas. Revisaré tu sello actual y veré si es salvable. Mientras yo reviso tu sello, tú estarás estudiando y creando sellos. Al final de la semana, te examinaré. Dijo. ¿Qué, un concurso? Vamos. Naruto se quejó. Deja de quejarte, quieres que el cuarto hokage esté orgulloso, ¿verdad? Sé un hombre y ponte a estudiar. Dijo Ibarra. Dejó al rubio refunfuñón solo con los pergaminos. Naruto estaba en la puerta de la casa de Ibarra con un pergamino en la mano. Hacía una semana que había empezado a aprender con Ibarra. Ella le había dado el resto del día libre después de su examen. Eso le hizo fruncir el ceño. La maldita mujer acababa de terminar de despreciarlo. Estaba acostumbrado a que le regañaran, pero que se rieran de él durante 10 minutos era un poco exagerado. Cuando se recuperó, le dijo que era muy creativo. De cualquier manera, le estaba empezando a gustar el técnica de sellado. Le gustaban las aplicaciones para las que se podía utilizar. Si hubiera aprendido técnica de sellado cuando era más joven, sus bromas habrían sido increíbles. No podía esperar a aprender más. Luego le enseñaría a Ibarra, la vieja perra sarcástica. Esa misma mujer comprobó su sello. Tal y como estaba ahora, la única forma de reparar el sello original era con una llave. Al parecer, el cuarto Hokage creó una por si el sello se debilitaba alguna vez. Naruto supuso que Jirai ya la tenía. Consideró invocar a Gamakichi, pero se detuvo. Sabía que eso revelaría su paradero. En total, fue una semana productiva. No podía esperar a que llegara la próxima semana. Pasaron dos semanas más y a Naruto le dieron el día libre. Iba caminando por la aldea. Llevaba un par de sandalias marrones, pantalones holgados marrones, una camisa abotonada color crema y una camisa de malla debajo de la camisa. Sus tobillos y muñecas estaban envueltos con vendas. Parecía un aldeano. Mientras caminaba, se dio cuenta de que lo estaban observando. Y Barra le advirtió que estaría bajo la observación del líder de la aldea. Sintió curiosidad por saber el motivo, pero no preguntó. Eh. Gritó una voz. Naruto miró a su alrededor para ver a un joven con un hombre mayor. Naruto se señaló a sí mismo. Sí, estoy hablando contigo. Dijo el joven. Él y el hombre mayor se dirigieron hacia él. Ambos parecían tener un parecido familiar. Ahora estaban frente a él. ¿Puedo ayudarlos en algo? Preguntó Naruto. No, solo quería conocer al chico que le gusta a mi hermana pequeña. El adolescente dijo con alegría. ¿Hermana? Preguntó Naruto confundido. Es suficiente, Musashi, deja de decir estupideces sobre tu hermana. Dijo el mayor. Se volvió hacia Naruto. Mi nombre es Tetsuo y este es mi sobrino, Musashi. Su hermana es Aisa. Dijo. ¿Aisa es tu hermana? Preguntó Naruto. Sí, no puede dejar de hablar de él. Musashi fue interrumpido por una bofetada. De todos modos, ¿podemos pedirte tu ayuda? Necesitamos otra persona que nos ayude con la pesca hoy. Aisa mencionó que eras mucho más fuerte ahora. Dijo Tetsuo. Eh, claro, no me importa ayudar, pero no soy un gran pescador. Dijo Naruto. No te preocupes. Te enseñaremos cómo. Dijo Musashi y condujo al joven rubio junto a su tío. Siento mucho que mi familia te haya engañado para que les ayudes. Mi hermano es un asno. Dijo Aisa. La chica de cabello púrpura caminaba junto a Naruto. Estaba llevando el almuerzo a su hermano y a su tío cuando vio a Naruto trabajando con ellos. Inmediatamente exigió una explicación y su tío se la dio. Después de patear a Musashi en la espinilla por intentar avergonzarla, arrastró a Naruto. Está bien, Aisa. Solo estaba siendo útil. Has estado ayudando a curar, así que es lo menos que puedo hacer. Dijo Naruto. Confía en mí, la vieja bruja no es de las que reparten días libres. Deberías disfrutarlos cuando lleguen. Dijo Aisa. Naruto se limitó a reírse de ella. Su discusión fue cortada por una voz. Naruto notó que Aisa se encogió. Estaba a punto de preguntar qué pasaba cuando lo empujaron al suelo. Levantó la vista para ver a dos hombres grandes entre él y Aisa. Luego miró para ver al Touzen de 19 años. Mi querida Aisa-chan, ¿por qué sigues evitando mi convocatoria? Preguntó Touzen en voz baja. Probablemente porque sé lo que estás planeando. Me he expresado muy claramente sobre tus avances, y los has ignorado. Dijo Aisa acaloradamente. Pero puedo hacer que tu vida sea mucho mejor de lo que es. ¿No me digas que te gusta ser la hija de un humilde pescador? Preguntó. Prefiero ser la hija de un pescador que compartir mi vida contigo. Ahora, por favor, déjame en paz. Aisa gritó. Esto no era lo que Touzen quería oír. Agarró bruscamente la muñeca de Aisa. Se vio obligado a soltarla segundos después. Le dolía y miró para ver la mano de Naruto. Estaba apretando su muñeca, obligándolo a arrodillarse. Creo que ella ha dejado claros sus sentimientos. Dijo Naruto en tono serio. ¿Cómo te atreves? Siseo Touzen. Miró a sus hombres para encontrarlos en el suelo en dolorosas presas por dos copias de Naruto. Touzen miró con odio a Naruto. Tú. Suéltame ahora. Siseo. No hasta que te disculpes. Ordenó Naruto y le apretó un poco más la muñeca. Touzen se disculpó rápidamente y Naruto lo soltó. Se alejó a gatas de los dos. Se puso de pie rápidamente. Le lanzó una mirada a Naruto antes de salir corriendo. Los clones de Naruto liberaron a sus hombres, quienes también se pusieron de pie y corrieron. Naruto disipó sus clones y miró a Aisa. ¿Estás bien? Preguntó. Sí, estoy bien. Ese fue un movimiento genial. ¿Fue una de esas técnicas de ninjutsu? Preguntó Aisa emocionada. Naruto solo le sonrió. Así que pusiste a ese imbécil arrogante en su lugar. Ojalá hubiera estado allí para verlo. Dijo Ibarra. Estaba sirviendo la cena para ella y Naruto. Fue bastante divertido. ¿Cuál es el problema de ese tipo? ¿Por qué estaba tratando de forzar a Aisa? Naruto preguntó. El pequeño pervertido está obsesionado con ella. Ella solo tiene 14 años y el 19. Su familia y yo la hemos mantenido a salvo de sus avances. Parece que tiene otro protector. Explicó Ibarra. ¿Crees que me echará? Preguntó Naruto. Ni hablar. Alrededor del 95% de la aldea odia a Towsen, al igual que su padre. Dijo. Los dos comenzaron a comer. Después de un rato, Naruto volvió a hablar. Hey, Sensei, puede que haya encontrado algo en mis pergaminos. Dijo Naruto con emoción. Cuéntame. Dijo Ibarra. Se llama el fusión de resonancia del alma. Creo que... No. Interrumpió Ibarra. Naruto se sorprendió un poco de que ella lo cortara así. Pero... He dicho que no. ¿Sabes lo que es la fusión de resonancia del alma? Ni siquiera es una técnica Uzumaki. Algún imbécil con complejo de Dios intentó fusionarse con un poderoso demonio, algo que no debería haberse intentado. Era una técnica prohibida que se nos confió para mantenerla a salvo. Encontraremos una mejor manera de mantener al Kyuubi bajo control. No volveré a oír hablar de esto, Naruto, y si te vuelves a pasar, no te gustarán las consecuencias. ¿Me has entendido? Dijo Ibarra con seriedad. Sí, lo entiendo. No volverá a ocurrir. Dijo Naruto. Los dos siguieron comiendo en silencio. Naruto lanzó una patada giratoria a Ibarra. La mujer bloqueó la patada y contraatacó con un puñetazo. Los dos Uzumakis intercambiaron golpes entre sí. Habían pasado dos meses y Naruto había recuperado su salud. Una vez despejado, se dedicó directamente a su entrenamiento físico. Ibarra se unió a él e incluso le enseñó un par de cosas. Naruto apretó el paso y se estaba frustrando un poco. A pesar de su edad, Ibarra era rápida y difícil de golpear. También era más astuta que él. Ibarra voló hacia atrás hasta derrapar en el agua. Ibarra hizo unos cuantos sellos y tres clones de agua salieron del agua. Todos ellos cargaron contra Naruto. Naruto hizo unos cuantos sellos y cruzó las muñecas. El chakra azul cubrió sus manos y les dio forma de garras. Las garras de viento era otro jutsu creado por él. Hizo que su taijutsu fuera mortal al mostrar los clones de Ibarra. Se hicieron pedazos y Naruto desactivó su técnica. Rápidamente hizo unos cuantos sellos más. Naruto gritó y lanzó un gran chorro de fuego hacia Ibarra. Ibarra hizo sus propios sellos. Juntando sus manos, llamó a su técnica. El agua se agitó en espiral a su alrededor, y luego explotó en una ola de agua. Ibarra empujó la ola hacia adelante con sus manos. La ola sofocó el ataque de fuego de Naruto. El vapor impidió a Naruto ver a Ibarra. Preparó unos cuantos shuriken contundentes cuando se vio sometido a un estrangulamiento. Tienes que ser más consciente de tu entorno, chico. Dijo Ibarra. Tal vez, pero igual gané. Dijo Naruto con una sonrisa. La confusión se convirtió en sorpresa cuando Naruto se disipó con una bocanada de humo. Ibarra estaba impresionada, pero de repente no podía mover su cuerpo. Fue entonces cuando vio que los sellos movían por su brazo y cuello. No seas tan arrogante, chico. En realidad no has ganado. Dijo ella. Oh, sí, ¿cómo te lo imaginas? Preguntó Naruto. Su respuesta fue en forma de estar atrapado dentro del agua. Naruto miró a su alrededor para ver a una sonriente Ibarra. ¿Quién es el ganador ahora? Preguntó ella con una sonrisa. Ella recibió una mirada sucia por su respuesta. Ibarra le lanzó una toalla a Naruto. El rubio procedió a secarle el pelo. Ella lo observó con una mirada de orgullo. En dos meses, su sobrino había crecido en habilidad. Ya no negaba que fuera el hijo de Kushina. Sus actitudes eran demasiado similares. Incluso adivinó quién era su padre. ¿Quién habría imaginado que se casaría con el cuarto Hokage? Cuando adivinó quién era su padre, consideró decírselo a Naruto. No lo había hecho, pero todavía era algo que consideraba. Tenía miedo de cómo reaccionaría Naruto. Sí, no deseaba fallarle al hombre que lo maldijo, pero, ¿cómo se sentiría sabiendo que fue su padre quien lo maldijo? Por no hablar de los enemigos dentro del país de la tierra que lo querrían muerto. Estaba bastante segura de que Onoki no haría nada. Berugu era una historia diferente y probablemente arrasaría la tierra para encontrarlo. En cuanto a su madre, decidió comunicárselo una vez finalizado el año. Pensó que él se alegraría de saber que tenía una. También le hablaría de su conexión. Pensó que él estaría muy feliz de saber que tenía una familia. En este momento, ella lo mantendría concentrado en su entrenamiento de técnica de sellado, que estaba avanzando muy bien. Bien, chico, eso es todo por hoy. Tenemos que conseguirte un buen kimono para esta noche. Dijo Ibarra. ¿Kimono, para qué? Preguntó Naruto. Es para el festival de esta noche. No vas a ir con tu ropa de entrenamiento. Respondió Ibarra. Comenzó a caminar de regreso a la aldea, un confundido Naruto la seguía. Naruto tiró del kimono con expresión de fastidio. Ibarra apartó la mano de un manotazo y fulminó a Naruto con la mirada. Los dos siguieron caminando por la aldea que estaba hecha con decoraciones. Era el día de la independencia del país de la tierra. Hacía años que el país de la tierra se había independizado de Occidente. Ibarra celebraba el día, ya que había sido su hogar desde la destrucción de Utsushi Ogakure. Naruto se sintió un poco incómodo al respecto. Una vez más, comenzó a desvestirse con su ropa. ¿Quieres dejar de hacer eso? Dijo Ibarra, dándole otra palmada en la mano. No me gusta la ropa. Es incómoda. Naruto se quejó. Solo te molesta que no tenga naranja. Es un color horrible. Ibarra habló. ¿Qué sabes tú? Tus trenzas te hacen ver ridícula. Solo la gente del país del rayo puede lograr eso. Dijo Naruto. Sigue hablando como un mocoso y verás lo que te hago. Ella grunó. ¿Están discutiendo otra vez? Ambos Uzumaki se giraron para ver a Aisha, Musashi y Tetsuo. Estaban vestidos con kimonos como ellos. Naruto tuvo un pequeño tinte rosado en sus mejillas al ver a Aisha. Ella se acercó a Naruto. Naruto, eso se ve bien en ti. Ella dijo. Gracias, lo elegí yo mismo. Dijo Naruto con una sonrisa. Ibarra lo miró con cara de enfado. Naruto la ignoró y se enfrentó a Aisha. Te ves bien. Dijo él. Gracias. Dijo Aisha. Besense ya. Musashi se burló. Recibió una rápida patada en la espinilla. ¿Por qué no salimos todos juntos? Preguntó Tetsuo. ¿Tousen está siendo molesto otra vez? Preguntó Ibarra. Se está volviendo mucho más audaz. Dijo Tetsuo. Bueno, entonces, son bienvenidos a quedarse con nosotros. Tousen no se metería con nosotros. Dijo Ibarra. El grupo recorrió juntos la aldea. Después de unos minutos, Ibarra hizo un gesto silencioso a Tetsuo y Musashi. Ellos asintieron y bajaron la velocidad lentamente. Aisha y Naruto no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Pasó un rato antes de que se dieran cuenta de algo. Miraron a su alrededor y vieron que no estaban en ninguna parte. ¿Qué está pasando? ¿A dónde fueron? Preguntó Naruto. Nos han abandonado. Exclamó Aisha. Las dos se miraron entonces. Se pusieron nerviosos al instante por estar solos. No era un secreto que Aisha estaba enamorada de Naruto. Naruto se estaba enamorando de ella. Después de unos segundos de silencio, Naruto habló. ¿Quieres jugar en algunos puestos? Preguntó Naruto. Sí, me gustaría. Dijo Aisha. Se dirigieron hacia un puesto. Naruto y Aisha estaban sentados en una colina, observando el río. Ambos tenían un palo de dango y varios premios. Tenían sonrisas en sus rostros. Ambos se habían divertido como nunca. Jugaban a juegos, algunos que ganaba él, y otros que ganaba ella. Naruto mantenía el poder entretenido. Hizo reír a Aisha y la mantuvo a salvo. La noche se destacó por la broma de Naruto a Tousen. El pervertido y arrogante adolescente nunca lo vio venir. De alguna manera, Naruto lo amañó para que fuera desnudado, alquitranado y emplumado. Luego fue lanzado al aire y aterrizó en el agua. Los aldeanos se echaron a reír. Tousen no volvió a mostrar su rostro. Durante el resto de la noche, Naruto siguió actuando como un pollo, haciendo reír a Aisha. Ahora, los dos estaban esperando los fuegos artificiales. Aisha lo llevó a este lugar para verlo. Mientras esperaban, Aisha se volvió hacia Naruto. Entonces, ¿vas a seguir adelante en otros diez meses? Pregunto. Sí, no creo que deba quedarme dentro del país de la tierra. Naruto dijo. Pensé que te gustaba quedarte aquí. Aisha dijo suavemente. Bueno, sí, me gusta estar aquí, pero mi permanencia me traerá muchos problemas en el futuro. Explicó Naruto. ¿Es porque eres del país del fuego o es por el grupo de ninjas renegados que te está cazando? Preguntó Aisha. Ese grupo puede hacer mucho daño si me encuentra. No quiero que nadie corra peligro por estar aquí. Naruto explicó. Entiendo. Dijo Aisha con un poco de tristeza. Naruto lo captó y se giró al agua. Aún así, sería bueno tener un lugar al que llamar hogar. Ya sabes, podría venir a visitar a la vieja Arpia y a ti. Dijo Naruto con un rubor. Aisha también se sonrojó. Eso estaría bien. Tal vez, puedo cocinar la cena una vez. Aisha dijo. Eso estaría bien. Naruto dijo. En ese momento comenzaron los fuegos artificiales. Fue un hermoso despliegue de colores. Este es un gran lugar. Dijo Naruto con una sonrisa. Te lo dije. Dijo Aisha. Naruto hizo un movimiento audaz y alcanzó su mano. La tomó y le dio un apretón. Aisha le devolvió el apretón y se acerró a su mano. Siguieron tomados de la mano mientras los fuegos artificiales estallaban. Naruto estaba tumbado de espaldas, con el estómago al descubierto. Ahora con 15 años, Naruto estaba un poco nervioso. Ibarra estaba ahora preparado para colocarle el nuevo sello. Tardó 5 meses, pero Ibarra logró dar con una fórmula de sellado que funcionara. Su único problema era el Kyuubi. Ella sabía que él haría cualquier cosa para detenerlos. Ahí es donde entró Naruto. ¿Tienes el plan, Naruto? El sello no me llevará mucho tiempo aplicarlo, pero tienes que mantener al zorro ocupado. Dijo Ibarra. No hay problema, lo mantendré ocupado. Dijo Naruto. Ibarra asintió y puso a Naruto a dormir con un Genjutsu. Respiró profundamente y se preparó para colocar el nuevo sello. Naruto caminó hacia la jaula del Kyuubi. Respiró profundamente antes de pararse frente a la jaula. Oye, Kyuubi. Sal de ahí. No obtuvo respuesta durante un rato hasta que escuchó una risa oscura. Se formaron burbujas rojas y el Kyuubi apareció frente a él. Bueno, miren quién ha vuelto. ¿Has venido a entregarte a mí? Preguntó el Kyuubi burlonamente. ¿Sabes por qué estoy aquí? ¿Sabes lo que está a punto de sucederte? Es hora de sellarte de nuevo detrás de tu jaula, Kyuubi. Dijo Naruto con seriedad. ¿Y vas a detenerme? Puede que hayas aprendido algunas cosas de esa humana, pero no será suficiente para detenerme. Puede que lleves el nombre Uzumaki, pero no eres un verdadero Uzumaki. Dijo el zorro con una sonrisa. Naruto le devolvió la sonrisa. Después de unos cuantos sellos, señaló con su dedo al Kyuubi. Técnica de sellado. Prisión de luz de seis barras. Gritó Naruto. Seis barras de luz se clavaron en las tripas del Kyuubi. El zorro demonio se sorprendió con el movimiento. Gruñó al ver la sonrisa de satisfacción en su rostro. ¿Qué era lo que decías, Kyuubi? Se burló Naruto. No creas que has hecho nada. Esto no me contendrá. Kyuubi escupió. Desató su chakra y destrozó las varillas. Naruto gruñó pero no perdió el tiempo. Hizo otra serie de sellos de mano. Técnica de sellado. Cercado de cien pasos. Naruto gritó. Naruto formó y lanzó una vara blanca azulada. La vara se convirtió en muchas y atravesó al Kyuubi múltiples veces. Sus garras se mantuvieron en el suelo. Naruto no se rindió y creó un clon. Ayudó al original con una enorme bola de chakra. Odama Rasengan. El ataque se clavó en la espalda del Kyuubi. Maldito seas, chico. Te arrancaré la carne de los huesos. El zorro rugió. La ráfaga del rugido hizo volar a Naruto. Naruto se golpeó contra la pared con un ruido sordo. Naruto gimió y miró para ver la garra del Kyuubi acercándose a él. Naruto rápidamente rodó fuera del camino y se movió. Hizo otra prisión de luz de seis barras que mantuvo al Kyuubi en su lugar. El Kyuubi lanzó un par de manos de chakra hacia Naruto. Naruto al acercarse fueron cortados por una espada. ¿Qué? Exclamó el Kyuubi. De repente rugió de dolor cuando una lanza le golpeó el costado. El zorro miró para ver a un ser, vestido con una armadura. El zorro estaba a punto de lanzarlo lejos cuando el ser acorazado con la espada le apuñaló en las tripas. Su boca se vio repentinamente envuelta con una cadena. Entonces, el Kyuubi sintió la apuñalada de una espada en su cuello. Un cuarto ser acorazado, con garras en cada mano, lo apuñaló en el pecho. El Kyuubi gruñó y trató de liberarse de las cuatro figuras acorazadas. De repente se sintió débil y no supo por qué. Miró hacia adelante y Naruto estaba de pie frente a él. Los dos se miraron fijamente. Esto no ha terminado. También me liberaré de este nuevo sello. El Kyuubi dijo. Esta vez no. Este sello va a hacer el trabajo que no hizo el otro sello. Solo este sello acabará con tu existencia. Explicó Naruto. Eso confundió al Kyuubi, pero no tuvo tiempo de preguntar cuándo fue obligado a volver a la jaula. El Kyuubi vio cómo la jaula comenzó a cambiar. Lo sujetaron con grilletes y le colocaron un bozal. Los cuatro guerreros aparecieron en cuatro plataformas con cadenas de chakra unidas a ellos. Naruto observó hasta la jaula y colocó sus manos en la nueva jaula. Guardianes del castillo. Naruto gritó. La jaula brilló y se transformó en una antigua mazmorra japonesa. El Kyuubi intentó romper los grilletes, pero no pudo. Naruto retrocedió y se enfrentó a la jaula. Bien, veamos si esto funciona. Dijo Naruto y colocó sus manos en el sello formador de chakra. Nuevamente, el Kyuubi sintió que su chakra lo abandonaba. Miró para ver su chakra fluir hasta los seres con armadura. De repente, un sello apareció bajo Naruto y el Kyuubi se sorprendió al verlo envuelto en su chakra. Una cola se movía de un lado a otro mientras el chico lo observaba. Esto es impresionante. Exclamó Naruto. ¿Qué has hecho? Suéltame. Exigió el Kyuubi en voz alta. Naruto se limitó a sonreírle. Este nuevo sello, Guardianes del Castillo, te mantiene en tu jaula y absorbe tu chakra, convirtiéndolo en mi chakra. Me permite usar tu chakra sin preguntarte y sin inconvenientes. Mis amigos aquí están ayudando con el proceso de drenaje de tu chakra. En cuestión de años, tu chakra me pertenecerá. Explicó Naruto. El zorro se revolvió salvajemente, tratando de escapar de sus ataduras. Los cuatro guardianes tiraron de sus cadenas, apretando su agarre. Miró a Naruto con una furia incontenida. Te mataré, Naruto Uzumaki. Te veré arder en el infierno a ti y a cualquiera de tus seres queridos. El Kyuubi rugió. Grita todo lo que quieras, a nadie le importa. Naruto dijo y se desvaneció. Naruto abrió los ojos y miró a Ibarra. Los dos se miraron durante un rato en silencio. De pronto Ibarra le sonrió a Naruto y este le dedicó una gran sonrisa cursi y un pulgar arriba. Su batalla con el Kyuubi había terminado por ahora. Ahora podía descansar sin preocupaciones. Sentía que había hecho que el cuarto Hokage se sintiera orgulloso. Naruto estaba con Aisa mientras ambos se dirigían a la entrada. Habían pasado dos días desde que le aplicaron el nuevo sello al rubio, e Ibarra le había permitido descansar, ya que estaría ocupado durante la siguiente semana. Ella le había informado de que debía acostumbrarse a utilizar el chakra del Kyuubi, algo con lo que él estaba de acuerdo. Unos minutos después, llegaron a la entrada y se enfrentaron. Se produjo un largo e incómodo silencio antes de que Aisa lo rompiera. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera? Preguntó Aisa. No demasiado tiempo, al menos hasta que pueda manejar el estado de una cola. Naruto explicó. ¿Hasta dónde vas? Preguntó ella. No muy lejos. ¿Por qué estás tan preocupada? Estaré bien. Es solo un entrenamiento. Lo sé, y lo siento si estoy preocupada. Es que pronto te irás y te voy a echar mucho de menos. Explicó ella. Naruto entendió de qué estaba hablando. En otros cinco meses, se mudaría. Se había encariñado con la aldea, así como con Ibarra y Aisa, pero para su disgusto, sabía que tendría que dejarla atrás. Necesitaba estar en constante movimiento, para que los Akatsuki no pudieran encontrarlo como la última vez. Sin embargo, una parte de él estaba decepcionada por no haber explorado primero sus sentimientos por Aisa. Miró a Aisa con un pequeño tono rosado en sus mejillas. Aunque sabía que se iba, eso no significaba que pudiera disfrutar con ella del tiempo que le quedaba en el pueblo. ¿Qué tal si salimos cuando regrese? Preguntó Naruto. ¿Quieres decir, como una cita? Preguntó Aisa con timidez, apareciendo un pequeño rubor en su rostro. Sí, como una cita. Es decir, si quieres llamarlo una cita. Dijo Naruto, tartanudeando al principio. Eso me gustaría. ¿Qué tal si cocino la cena y hacemos un picnic? Aisa sugirió. Eso suena muy bien. Dijo Naruto, con un pequeño rubor que se extendía por sus mejillas, antes de que volviera el incómodo silencio. Bueno, será mejor que me vaya. Cuando se dio la vuelta para irse, Aisa se adelantó rápidamente y colocó sus labios en la mejilla de él en un rápido y casto beso. Naruto se sorprendió mucho por su repentina muestra de afecto y se puso rojo. Miró a Aisa sorprendido, a lo que ella se limitó a sonreírle tímidamente. Eso es solo una razón para que termines antes. Dijo Aisa y se alejó rápidamente. La expresión de sorpresa de Naruto se convirtió en una sonrisa que no abandonó su rostro mientras se dirigía a la salida. Los aldeanos que vieron lo sucedido se rieron y en silencio les desearon a los dos que fueran felices. Una persona, sin embargo, no se alegró por ellos, sino que se enfureció. Golpeó el puño contra la pared mientras reproducía en su mente el beso entre las dos personas. Towsen no podía creer el descaro de esa chica. Después de todo lo que le dio, después de declararle su amor eterno, ella eligió a ese shinobi. Le ponía enfermo pensar que ella prefería vivir una vida de mediocridad que una vida de lujo. Podía oír los pequeños comentarios de los aldeanos sobre cómo se alegraban por Aisa. También había murmullos sobre cómo harían una gran pareja y cómo Aisa tenía suerte de encontrar a alguien mejor. Eso solo sirvió para alimentar la ya ardiente rabia que sentía. Se estaba cansando de la falta de respeto que esta gente le mostraba día tras día. Lo que acababa de presenciar consolidó su decisión. Los vendería y los abandonaría a su suerte. Llevaba tiempo planeando esto, pero ahora no tenía motivos para contenerse. Sin perdonar a la aldea y a su gente ni una sola mirada, Towsen partió para hacer el viaje al monte Raikyo. Naruto solo tardó tres horas en llegar al lugar del que le habló Ibarra. Era una cueva que llevaba a una cascada dentro de la cueva. Había una pequeña cabaña que tenía algo de comida que se mantenía fresca gracias a la temperatura fresca de la zona. Una vez que entró en la cabaña, colocó su bolsa en el suelo para comenzar a desempacar. En la parte superior de sus pertenencias, notó una nota que estaba dirigida a él, y estaba escrita con la letra de Ibarra. Sin demora, la abrió y leyó lo que decía. En la bolsa, hay algunos pergaminos para algunos Jutsus fáciles. La cascada es para avanzar en tu entrenamiento con tu afinidad con el viento. Si usas tus clones de sombra, lo aprenderás más rápido. No puedo creer que hayas estado usando ese Jutsu durante tanto tiempo y ni siquiera te hayas dado cuenta. De todas formas, he puesto un horario que te ayudará a sacar el máximo partido a tu entrenamiento si lo sigues al pie de la letra. Que te diviertas entrenando. Ibarra Naruto se limitó a sonreír ante la carta, mientras la dejaba a un lado. Luego tomó el horario que estaba debajo de la carta de Ibarra y lo revisó. Después de pasar unos minutos memorizándolo, se preparó para entrenar. Touzen tardó tres días en llegar a la base del monte Raikyu. Afortunadamente para él, le permitieron entrar tras unos minutos de hablar con los guardias y mostrarles sus credenciales. La base era una de las muchas que había establecido Maguna Berugu, que actualmente luchaba por arrebatar Iwagakure al actual Tsuchikage, Ryotenbin no Onoki. Los dos bandos habían estado enfrentados durante bastante tiempo. Berugu fue una vez un leal shinobi de Iwagakure que había luchado en la tercera guerra mundial shinobi. Era un guerrero temible que ganó muchas batallas, hasta que fue derrotado por el cuarto Hokage, Minato Namikaze. Había sobrevivido al ataque y quería vengarse de los shinobis de Konoha, pero se enfureció cuando Iwagakure se rindió. Se mostró muy vehemente al respecto y cuestionó a Onoki en repetidas ocasiones sobre su decisión. Al final, sus constantes cuestionamientos y su belicismo acabaron con Berugu y sus seguidores desterrados de Iwagakure. Juró que volvería, y así lo hizo con un ejército propio y muchas bases que rodeaban Iwagakure. Towsen optó por apoyar al bando de Berugu inmediatamente, ya que se rumoreaba que Berugu tenía seguidores dentro de Iwagakure. Para el joven, estaba claro que Berugu ganaría pronto su guerra. Fue conducido a la sala principal, donde una mujer estaba rodeada por varios shinobis. Tenía el pelo castaño recogido en un nudo. Sus ojos color avellana parecían aburridos, lo que hizo que Towsen se sintiera un poco intimidado cuando su mirada se centró en él. Me dijeron que tenías algo importante que decirme. Tienes cinco minutos. Ella dijo. Señora, soy el hijo del alcalde de un pueblo, a tres días de aquí. Mi padre era un gran partidario de Onoki y ayudó a financiar al antiguo Kage. Intenté hacerle ver el error de sus actos, pero se negó a escuchar. Yo, lamentablemente, tuve que lidiar con mi padre de una manera más permanente. Por desgracia, los aldeanos se enteraron y me echaron de la aldea. Towsen mintió entre dientes. La mujer lo miró por un momento, antes de sonreír. Es una historia muy interesante. Lástima que sé que es una completa mentira. Saquen a esta basura y destripenla. Dijo ella. Dos shinobis agarraron inmediatamente a Towsen y comenzaron a arrastrarlo. Espera. Por favor, escúchame. Dijo rápidamente Towsen, temiendo por su vida. ¿Por qué debería hacerlo? Odio que me mientan. Y sé con certeza que no hay ningún pueblo a tres días de aquí. Hemos revisado esa zona y no hemos encontrado nada. Escupió ella. La aldea está oculta por una barrera que fue colocada por uno de los aldeanos. Ella fue una vez un ninja de una tierra extranjera. Te juro que la aldea está ahí, puedo guiarte hasta ella. Dijo Towsen con urgencia. Digamos que creo lo que dices, ¿qué quieres de nosotros? Preguntó ella. Quiero contratarte para que eliminen la aldea. Dijo Towsen, venenoso. La mujer lo miró con una ceja alzada. Bien, tienen mi atención. Dijo, mientras hacía un rápido movimiento de mano, y los dos subordinados soltaron a Towsen. Towsen la miró mientras se frotaba los brazos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta aldea? ¿Por qué quieres que la eliminen? Preguntó la comandante. No mentía cuando dije que era el hijo del alcalde. Él nunca me ha respetado y los habitantes del pueblo tampoco. Siempre han cuestionado mis leyes y han faltado al respeto a mi autoridad. ¿Por qué debería seguir dirigiendo un pueblo que no respeta a su líder? Por mí puedes matar a todos y quemar el lugar hasta los cimientos. Dijo Towsen con decisión. La mujer trató de encontrar algún rastro de engaño en el chico que tenía delante, pero comprobó que era completamente honesto. Muy bien, tendré que pasar tu petición a Berrugu, y ver qué dice al respecto. Si está de acuerdo, tendrás que pagarnos la mitad de lo que queremos antes de desplegarnos como pago inicial. Dijo. Lo entiendo. Dijo Towsen, inmediatamente. La mujer se levantó y se dirigió a enviar un mensaje a Berrugu. Un fuerte grito resonó en toda la cueva, que fue rápidamente seguido por el sonido del movimiento de la cascada que se detuvo. Este era el único sonido que demostraba que Naruto y sus clones estaban trabajando duro. Todos tenían sonrisas en sus rostros, ya que habían avanzado mucho en su entrenamiento. Al ver que habían logrado su objetivo principal por hoy, Naruto y sus clones detuvieron el flujo de chakra, permitiendo que la cascada retomara su flujo normal. Luego disipó sus clones, uno por uno, para no pasar por el retroceso mental como lo hizo la primera vez que entrenó con clones de sombra. Liberó el chakra a sus pies y se hundió en el agua. Pronto salió a la superficie y se tumbó encima del agua, disfrutando del tacto fresco en su piel. Su entrenamiento era cada vez mejor con cada día que pasaba. Estaba mucho más cerca de dominar su afinidad con el viento y tenía un control total del estado de una cola. Ahora, estaba trabajando en el control de dos colas del chakra del Kyuubi. Por otro lado, empezó a intentar concentrar el chakra del demonio en el Rasengan, lo que tuvo resultados muy destructivos. Todavía no controlaba bien la técnica, pero era una de las muchas cosas en las que pensaba trabajar mientras estuviera en este pequeño escondite. También trabajaba en Shutaijutsu, Ninjutsu y Fuinjutsu, asegurándose de que sus habilidades no se desvanecieran. En definitiva, se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Sabía que no era suficiente para enfrentarse a los Akatsuki, pero lo sería pronto. Su mente se preguntaba qué le esperaba de vuelta en el pueblo, más concretamente, quién le esperaba. Aysa era una persona increíble. Era guapa, simpática y divertida. Tenía fuertes sentimientos por ella, pero había decidido tomarse su tiempo y conocerla primero. No iba a ser la misma persona que había perseguido a alguien que a su vez pisoteaba sus sentimientos. Exploraría sus sentimientos por ella y esperaría que eso condujera a algo más. Habiendo recuperado su segundo aire, Naruto se elevó y aterrizó en la superficie del agua. Invocó a algunos clones que se prepararon para luchar contra él. Luego invocó el chakra del Kyuubi y se preparó para un intenso combate. Ibarra se sentó con Aysa, mientras ayudaba a la chica a arreglarse el pelo para el pequeño picnic de esta noche. La cita le parecía divertida y se burlaba constantemente de la pobre chica por ello. En secreto, estaba muy contenta por los dos. Ella sabía del primer enamoramiento de Naruto por parte del chico, y sabía que ya le habían hecho daño antes. Aysa tenía que lidiar con Touzen a diario. Los dos necesitaban encontrar gente mejor. Ibarra pudo sentir el aura nerviosa que desprendía a Aysa y se rió. Me sorprende que estés tan nerviosa. No te invitó a salir. Preguntó Ibarra con Sorna. Esta es nuestra primera cita. Claro, salimos todo el tiempo, pero esto significa que nos estamos acercando el uno al otro. Dijo Aysa. Has soñado con besar sus labios, ¿verdad? Ibarra se burló. Cállate. Exclamó Aysa. Solo quiero darle una razón para volver al pueblo. Ya sabes, que sepa que tiene un hogar. Dijo. Debe gustarte mucho entonces. Y sé que tú le gustas a él. Les deseo a los dos la mejor de las suertes. Dijo Ibarra con una sonrisa. Aysa también sonrió y se quedó sentada mientras Ibarra daba los últimos toques. Pero en cuanto terminó, oyeron la alarma. Ambas mujeres salieron corriendo de la casa para ver qué pasaba. Un aldeano apareció ante ella. Ibarra, tenemos un problema grave. Gritó. Cálmate, ¿qué está pasando? Exigió Ibarra. Es un pelotón de shinobis de Iwagakure. Llevan placas metálicas negras en la cabeza. Son los hombres de Berrugu. Dijo rápidamente. Ibarra se sorprendió por esto, y comenzó a pensar en cómo habían encontrado el camino a través de su barrera protectora cuando apareció otro aldeano. Respiraba con dificultad mientras hablaba. Towsen ha desaparecido. También han desaparecido todas sus cosas. Gritó. Todo se puso en su sitio para Ibarra. La mujer grunó. Ese hijo de perra. Vendió el pueblo a Berrugu. Ibarra se calmó y miró a los dos hombres. Bien, quiero que reúnan a todos los no combatientes y los lleven al búnker y quiero que reúnan a todos los que puedan luchar y los lleven conmigo en la entrada. Ordenó. Los aldeanos asintieron y se fueron a seguir sus órdenes. Luego se volvió hacia Aisha. Ibarra, ¿qué pasa con Naruto? Preguntó Aisha, temerosa. Tenemos que esperar que llegue a tiempo. Hasta entonces, tenemos que aguantar. Ahora, ve al búnker. Necesito que mantengas la calma de todos. Dijo. Aisha asintió y se fue. Ibarra se dirigió a la entrada para ver a qué se iba a enfrentar. La kunoichi de Iwagakure se encontraba con sus hombres. Esperaba ver a los dos peligrosos de los que le habló Towsen. No pudo evitar sonreír al ver a los aldeanos corretear como ratas asustadas. Fue entonces cuando vio aparecer ante ella a una de las dos personas de las que le habían hablado. Trenzas rojas, ojos violetas. Sí, es una de ellas. Ella es la que Berugu quiere viva. Asegúrate de no matarla. Ordenó. La vista de varios hombres de la aldea armados con pequeñas espadas le hizo sonreír. Ahoguen a estas ratas. Dijo. Un par de shinobis de Iwagakure comenzaron a hacer sellos de mano. Estilo de tierra. Esporas de barro. Gritó la mitad de ellos. Estilo de agua. Bloqueo tormentoso. Gritó la otra mitad. El agua del cielo se mezcló con el agua fangosa del suelo, creando una enorme ola de agua y barro. Se acercó a la aldea con una velocidad asombrosa. Ibarra no se asustó e hizo algunos sellos rápidos por su cuenta. Estilo de tierra. Muro de tierra. Gritó. La tierra se levantó con un estruendo y se formó en la ladera de una enorme montaña. La ola de barro golpeó la pared y protegió la aldea. La kunoichi de Iwagakure estaba impresionada. Es tan hábil como dijo el niño rico. Aún así, me pregunto dónde estará el rubio. Susurró para sí misma. Uno de sus hombres apareció de repente junto a ella. Sakurako-sensei, hemos localizado el escondite del resto de la aldea. Parece un búnker fortificado, pero solo desde el suelo. El hombre dijo. Muy bien. Toma doce hombres y encárgate de ellos. Sakurako dijo. ¿Es eso prudente, señora? Pregunto. Berugu quiere que todos y todo en esta tierra sea destruido para poder construir otra base aquí. No voy a cuestionar sus órdenes y nos van a pagar para borrar este lugar del mapa. Ahora vete. Dijo ella. Naruto tenía una sonrisa en la cara y estaba haciendo el camino de vuelta de buen ritmo. Si seguía con su velocidad actual, llegaría a la aldea en una hora aproximadamente. No podía esperar a ver a Isa y a demostrarle a Ibarra lo mucho que había mejorado en tan poco tiempo. Pero al llegar a una colina desde la que podía ver el pueblo de pescadores, su estado de ánimo cambió de repente. Se dio cuenta de que algo iba mal. El humo que salía del pueblo era de un negro espeso. Preocupado, Naruto utilizó algo de chakra para mejorar su sentido del olfato. Lo que olió le horrorizó. Era sangre, y mucha. Dejó sus cosas y se puso en marcha. Necesitaba llegar a la aldea rápidamente. Aisa corría por su vida mientras la sangre goteaba de su espalda donde se alojaban tres shurikens. Intentaba encontrar un lugar donde esconderse como le había dicho su hermano. Aquellos caniceros de Iwagakure habían conseguido entrar en el búnker desde el subsuelo. Cuando aparecieron, comenzaron a matar a la gente. Cortaron a varios antes de que las puertas del búnker se abrieran de golpe. Aisa se apartó de repente al oír voces. Al ver el río, se sumergió rápidamente en él. Nadó bajo el agua para evitar ser vista por el enemigo hasta llegar a una de las muchas cabañas de pescadores. Rompió el agua y utilizó la red para entrar en la cabaña. Arrastrándose hasta una de las esquinas, se sentó allí mientras recuperaba el aliento por haber permanecido tanto tiempo bajo el agua. Su respiración era entrecortada y sus ojos se sentían pesados. Miró y vio que se había formado un pequeño charco de sangre a su lado. Sin embargo, se obligó a mantenerse despierta hasta que Naruto vino a buscarla. Naruto. ¿Dónde? ¿Estás? Preguntó Aisa débilmente. Se oyeron gritos por toda la aldea mientras los ciudadanos intentaban escapar. Los hombres de Bergugú los persiguieron con sonrisas en sus rostros. Era una sangrienta matanza de inocentes, pero no les importaba. Tenían sus órdenes y las iban a cumplir. Condujeron a los que intentaban escapar hacia una zona un equipo de ataque que estaba esperando a cualquier rezagado para matarlo. Pero cuando los fugitivos se acercaban al lugar de la emboscada, un ejército de adolescentes de pelo rubio atravesó de repente la línea de árboles. Los aldeanos se alegraron al ver al recién llegado, mientras que los shinobis de Iwagakure se sorprendieron. El escuadrón de rubios no perdió el aliento y atacó inmediatamente a los ninjas de Iwagakure. Consiguieron abatir a unos cuantos, pero los ninjas de Iwagakure no tardaron en darse cuenta de que sólo estaban luchando contra clones de sombra. Mientras esto ocurría, el verdadero Naruto había detenido a un aldeano para obtener información. ¿Dónde está Ibarra? Preguntó con preocupación. Ella está en la entrada. Nos dijo que los retendría mientras escapábamos. Le dijo la mujer. Con el miedo atenazando su corazón, Naruto le dijo que corriera y se dirigió rápidamente hacia el frente. Ibarra estaba ensangrentada, cansada y se debilitaba a cada segundo que pasaba. Llevaba un rato luchando, los últimos cinco minutos sola. Había enviado a los que la ayudaban a sacar a los aldeanos del pueblo cuando los invasores movilizaron más y más fuerzas. Miró a su alrededor y vio que estaba completamente rodeada. Sakurako se adelantó para enfrentarse a Luzumaki, a lo que Ibarra devolvió la mirada a la líder sin miedo. Estoy bastante impresionada de que un viejo pájaro como tú haya podido aguantar tanto tiempo. Dijo Sakurako con alegría. Así que tú eres la líder de esta pequeña incursión. Dime, ¿te ha mandado a por nosotros ese pequeño infeliz de Towsen? La de Oibarra. Solo hago lo que me han pagado por hacer. En cuanto a ti, por otro lado, Berugu me ha ordenado que te capture viva. Se sorprendió mucho al saber que un Ouzumaki había sobrevivido a la destrucción de tu aldea natal. Así que para demostrarte lo mucho que aprecia tu talento, me ha pedido que te transmita personalmente un mensaje. Te ofrece un lugar dentro de su círculo y una riqueza incalculable si aceptas ayudarle a recuperar Iwagakure. Dijo Sakurako. Es así. Preguntó Ibarra con una sonrisa de satisfacción. ¿Qué tal si te hago una contraoferta? Dijo. Lo siento, pero esto no es una negociación. Dijo Sakurako. Vamos, es una gran oferta. Dijo Ibarra mientras se quitaba la bata. Todos observaron a la mujer, preguntándose qué estaba haciendo. Tomó un kunai, haciendo que todos se pusieran tensos. Esta es mi oferta. Puedes decirle a Berugu que se vaya a la mierda. Eso, si sobrevives. Se clavó el kunai en la garganta, sorprendiendo a todos. Mientras la luz se desvanecía, Ibarra tuvo sus últimos pensamientos. Lo siento, mi sobrino. Parece que no tendré la oportunidad de seguir enseñándote en el arte del Fuinjutsu. Sé que lo harás bien por tu cuenta. Pero, ojalá hubiera podido hablarte de tu madre. Ella habría estado muy orgullosa de lo fuerte que te has vuelto. Con esos pensamientos, Ibarra murió. Cuando su corazón finalmente dejó de latir, comenzaron a aparecer sellos en su cuerpo. Un líquido negro salió de su cuerpo y formó una cúpula negra. La cúpula atrapó a muchos de los shinobis de la zona, que gritaron de sorpresa y horror. Sin embargo, no habría salvación para ellos, ya que la cúpula volvió a entrar en el cuerpo de Ibarra, sellando a los desafortunados shinobi en el cuerpo de la Uzumaki. Sakurako, que había sobrevivido al Jutsu, se limitó a mirar a la mujer fallecida con sorpresa. No era una persona que se preocupara por sus subordinados, para ella solo eran escudos humanos. Sin embargo, después de lo que acababa de presenciar, no habría deseado ese tipo de muerte a nadie. Mientras ella y los supervivientes restantes estaban de pie, una intención asesina diferente a todo lo que habían encontrado cayó sobre ellos. Sakurako levantó la vista y se quedó blanca de miedo por lo que vio. De pie en una de las cabañas, había un chico de 15 años. Estaba cubierto de un violento chakra rojo, mirándolos con mucho odio en sus ojos. Por lo que vio de su apariencia, sabía a lo que se iba a enfrentar y empezaba a creer que no sobreviviría al encuentro. Naruto soltó un rugido de dolor y se lanzó contra los asesinos de Ibarra. Dispérsense. Gritó Sakurako, con un tono que casi parecía temeroso. Sus subordinados no perdieron el tiempo, y se apartaron del camino cuando Naruto cayó al suelo con un estruendo, levantando una enorme nube de polvo. No se queden ahí, mátenlo. Ordenó en voz alta. El batallón lanzó una gran andanada de shurikens contra la nube de polvo, el sonido del acero golpeando la carne recompensó sus esfuerzos. Detuvieron el asalto y esperaron a ver si habían matado a la persona. Se hizo un tenso silencio, antes de que se rompiera cuando una repentina ráfaga de chakra hizo volar el polvo y los shurikens que estaban clavados en el cuerpo del chico. Las armas volaron de vuelta a sus propietarios originales, y algunas de ellas tenían suficiente fuerza para atravesar a algunos de los ninjas de Iwagakure. Mientras sus enemigos estaban distraídos, Naruto extendió su brazo, en el que una garra roja salió disparada hacia un desventurado shinobi de Iwagakure. Una vez que la gran construcción de chakra se acerró a él, Naruto tiró de su brazo hacia atrás, haciendo que el desafortunado bastardo se acercara a él como un pez de un río. Naruto esperó a que el shinobi estuviera lo suficientemente cerca antes de levantar su brazo libre y bajarlo, decapitando al hombre sin esfuerzo. Mientras arrojaba el cuerpo sin cabeza al suelo, el adolescente enfurecido se lanzó contra el ninja restante. Sakura comiró con absoluto horror. Ella no sabía que el rubio era un maldito jinchuriki. Había sido testigo de uno de los de Iwagakure en acción, y esas horribles imágenes quedaron grabadas para siempre en su mente hasta el día de hoy. Era una de las cosas más brutales que había visto en toda su vida. Los sonidos de sus hombres gritándola sacaron de sus pensamientos a tiempo para ver cómo decapitaban a otro desventurado Chunin. Vio cómo Naruto destrozaba literalmente a sus hombres. La sangre y las vísceras estaban esparcidas por todas partes, y ella no estaba dispuesta a que sus propias entrañas se sumaran a la sangre que tenía delante. Reunió su chakra para realizar el Shunshin no Jutsu para escapar. La cabeza de Naruto se dirigió a Sakurako, habiendo percibido su repentino aumento de chakra. No iba a dejarla escapar, no después de lo que ella y sus fuerzas habían hecho. Con un gruñido enfurecido, cargó contra ella y estuvo sobre ella en un instante. Sakurako maldijo y utilizó el Jutsu de sustitución en su lugar para escapar. Naruto apartó la mirada del tronco destruido y miró hacia el acantilado artificial para ver a Sakurako. Se lanzó hacia adelante, con la intención de matarla. Desafortunadamente, en su prisa por matar a la Kunoichi, no vio sus manos terminando el último sello de mano para su Jutsu. Estilo de tierra. Desprendimiento de tierra. Gritó Sakurako. Al instante, Naruto se vio envuelto en una avalancha de tierra y piedras. Sakurako no perdió tiempo y comenzó a salir de la zona. Llegó a la mitad de la ladera fangosa, cuando de repente fue golpeada por detrás. Cayó de rodillas y casi se mordió la lengua porque el ardor no se detenía. Se dio la vuelta y vio a Naruto atravesar la ladera de la montaña. Estaba a cuatro patas y la miraba fijamente. Ella le devolvió la mirada y se levantó. Maldita bestia. ¿Por qué no te mueres? Rugió. Realizó otra cadena de sellos de mano y se enfrentó a Naruto. Un dragón de tierra y piedra cargó contra Naruto. El rubio entrecerró los ojos ante el ataque y realizó una cadena de sellos de mano propia. Barrera. Vacío de división. Gritó Naruto. El dragón chocó contra algo invisible y cayó al suelo en una lluvia de tierra y piedras. Con esa molestia resuelta, desapareció de la vista en una ráfaga de velocidad y reapareció detrás de Sakurako. En su mano había un Rasengan de color púrpura oscuro. Sin mediar palabra, se lo clavó en la espalda, haciendo que Sakurako gritara de agonía cuando el ataque la desgarró. El Rasengan la perforó sin piedad, salpicando de sangre, huesos y vísceras a Naruto. Siguió desgarándola hasta que su mano cubierta de chacra rojo y con garras le atravesó el pecho. La sangre goteaba de las comisuras de su boca mientras la vida abandonaba sus ojos. Naruto se limitó a arrojar su cuerpo sin vida al suelo, sin dedicarle una sola mirada. Con todos los enemigos finalmente muertos, respirando unas cuantas veces antes de calmarse. El chakra del Kyuubi retrocedió dentro de él, con su ansia de venganza saciada. Naruto volvió a mirar la aldea, consternado por la devastación que veía. Su atención cambió a la búsqueda de supervivientes, mientras convocaba a una gran cantidad de clones y los conducía de vuelta a la aldea. —Aisa. —Aisa, ¿dónde estás? Gritó Naruto, esperando que ella le devolviera la llamada. Él y sus clones corrían por las ruinas, buscándola desesperadamente. Ya había encontrado a Musashi muerto en el búnker, y luego a Tetsuo apenas unos minutos después. Cada vez estaba más frenético mientras la buscaba como un loco. Ya había encontrado muchos cuerpos, pero no a Aisa. Su preocupación aumentaba cuando los clones que había dejado con los supervivientes tampoco la encontraban. Se dirigió a las cabañas de pescadores, donde había muchas situadas en el río, ya que eran el único lugar en el que aún no había buscado. Las buscó todas hasta que finalmente la encontró en la última cabaña, pero lo que vio le impactó mucho. Aisa estaba tendida en el suelo en un charco de su propia sangre, con los ojos cerrados. Aisa. Exclamó Naruto. La tomó cuidadosamente en sus brazos, y la sacudió suavemente. Vamos, Aisa, abre los ojos. Dijo. Sorprendentemente, Aisa abrió lentamente los ojos. Miró a Naruto y sonrió, a lo que Naruto devolvió la sonrisa. ¿Cómo estás, Aisa? Preguntó, con un ligero temblor en su voz. Llegas tarde, Naruto. Así no se empieza una relación. Aisa bromeó. Lo siento. Vine tan rápido como pude. Tienes que acerrarte a mí. Voy a llevarte a una ayuda. Ellos podrán tratar tus heridas mucho mejor que yo. Dijo Naruto. No creo que eso sirva de mucho. Dijo Aisa, en voz baja. No digas eso. Gritó Naruto con vehemencia. Voy a llevarte a los sanadores. Vas a estar bien, Aisa, ya verás. Solo tienes que aguantar. Dijo. Naruto, mira con tus ojos. Sabes que no me queda mucho tiempo. Explicó Aisa en voz baja. Naruto no quería creer lo que ella decía, pero sabía que tenía razón. Sin embargo, eso no disminuía el dolor que sentía. ¿Por qué siempre le pasaban estas cosas? ¿Por qué le quitaban todo? Lo había perdido todo en Konoha, pero fue capaz de crear nuevos lazos en esta aldea, lazos de los que carecía en su antiguo hogar. Y ahora, esos lazos se habían roto y el mismo dolor volvía, solo que cien veces peor. No pudo evitar que las lágrimas se deslizaran por su mejilla mientras lloraba y abrazaba a Aisa. La chica no dijo nada, sino que se fundió en su abrazo, con unas cuantas lágrimas recorriendo también su rostro. Tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de él. Lo único que lamento es no haber podido explorar estos nuevos sentimientos contigo. Ni siquiera nos hemos besado. Dijo, arrepentida. Podemos hacerlo ahora mismo. Solo para ver si podría haber funcionado. Dijo Naruto, mientras intentaba regalarle una última sonrisa, a pesar de las lágrimas que caían libremente de sus ojos. Me gustaría. Fue todo lo que dijo Aisa. Naruto bajó la cabeza y ayudó a Aisa a acercarse a sus labios hasta que se encontraron en un suave beso. Naruto volcó todos sus sentimientos en el beso y Aisa se lo devolvió con la misma pasión. Lamentablemente, solo duró un rato, ya que Naruto sintió que la vida de Aisa se acababa. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del rubio con renovado vigor mientras la abrazaba contra su pecho. Fuera de la cabaña, la lluvia comenzó a caer sobre la aldea. La lluvia continuó hasta la mañana. El pelo de Naruto estaba cargado por el agua que caía mientras se sentaba en una roca y miraba las 100 tumbas que él y sus clones habían hecho durante la noche. Colocó a Aisa junto a su hermano, su padre e Ibarra, pensando que querrían estar juntos incluso después de la muerte. En su mano sostenía el collar que encontró en el cuerpo de Aisa. Era una simple piedra de color azul verdoso, era algo que su madre le hizo cuando era más joven. Quiso ponerlo en la hoguera, pero luego decidió conservarlo como recuerdo de todos los buenos recuerdos que compartió con ella. Se quedó sentado, mirando las tumbas de los muertos. Sus pensamientos estaban desordenados y sus emociones eran un desastre. El mundo que le rodeaba no le importaba en este momento. El vacío era todo lo que conocía y lo abrazaba. Pensó que era lo que se merecía. Todo y todos los que apreciaba le eran arrebatados. Pero tal vez esa era la forma en que Dios le decía que no merecía ser feliz. Si ese era el caso, ¿quién era él para combatirlo? De repente tuvo una sensación en el fondo de su mente y soltó un suspiro. Sus clones que viajaban con los supervivientes los habían llevado a un país vecino. La persona que fue nombrada líder dijo que seguiría su consejo e iría hacia el país del viento. Sabía que Gaara les ayudaría. Ahora que sabía que los aldeanos supervivientes se habían puesto a salvo, se levantó y se adentró en el bosque. Siguió caminando durante unas tres horas cuando llegó a los terrenos de entrenamiento de los que le había hablado Ibarra. Entró en la cueva y se dirigió directamente a la cabaña. En su interior se encontraba uno de los hombres de Berrugu, atado por las muñecas. Estaba golpeado y ensangrentado hasta el punto de estar casi irreconocible. Al oír los pasos de Naruto, abrió su único ojo bueno y tembló de miedo. Naruto no dijo nada y le arrancó la manga del brazo. Por favor, te dije lo que querías saber. La base está en el monte Raikyo. La persona que nos pagó fue Towsen. Dijo el hombre. Por favor, solo déjame ir. No le diré a nadie sobre ti o sobre los sobrevivientes. Por favor. Dijo. Cuántos inocentes te pidieron clemencia, y, sin embargo, los mataste de todos modos. ¿Por qué debería mostrarte algo cuando se la has negado a innumerables personas? Gruñó Naruto. Entonces colocó dos dedos en el brazo del prisionero y comenzó a canalizar el chakra del Kyuubi, antes de empujar el asqueroso chakra en el brazo, haciendo que el tipo gritara de dolor. Después de un segundo, Naruto retiró los dedos y comenzó a recoger sus cosas. El ninja se miró el brazo y vio que se estaba poniendo rojo. ¿Qué me has hecho? Preguntó frenéticamente. Me dijeron que el chakra de un villo es muy venenoso para los humanos. Solo quería ver si era cierto. Dijo Naruto, con un tono inquietantemente tranquilo. Tras recoger sus armas, Naruto salió de la cabaña. Ignoró los gritos del shinobi cautivo, y comenzó su camino hacia el monte Raikyo. Yo digo que enviemos un mensaje a Berugu. Hace dos días y medio que no sabemos nada de Sakurako. Dijo un guardia. Mira, si tuviera algún problema, ya nos habrían avisado. Seguramente está comprobando la zona. ¿No quería Berugu establecer una base portuaria cerca del río? Preguntó el otro guardia. Su compañero de guardia se encogió de hombros y volvió a mirar hacia el camino. Se sorprendió mucho al ver a alguien frente a las puertas. ¿Quién demonios es ese? Preguntó el guardia. Su compañero miró para ver a un adolescente de pelo rubio de aspecto demacrado. No tengo ni idea. Fue su respuesta, mientras miraba al rubio. Oye, tú, detente donde estás. Gritó. El adolescente no le contestó. Estaba a punto de volver a gritar, pero la voz se le atascó en la garganta. Su compañero de guardia también se encontraba en un estado similar cuando un chakra malévolo salió del rubio. Lo rodeó y lo envolvió, con dos colas agitándose detrás de él. El adolescente levantó la cabeza y los miró con sus malvados ojos rojos. Observaron cómo hacía unos sellos de mano e inhalaba profundamente. Estilo de viento. Daño de presión. Desató una enorme cantidad de aire comprimido en la puerta. La puerta y las torres de vigilancia fueron completamente voladas por el ataque. Los shinobis que estaban en la puerta o cerca de ella fueron enviados volando hacia y a través de las paredes. Los que no eran una mancha de sangre en el suelo intentaban sacudirse las telarañas. De entre los escombros, Naruto se puso a la vista de los confundidos shinobis. Lanzó un poderoso y desgarrador rugido antes de cargar contra ellos. Los tres primeros hombres de Berrugu fueron abatidos en un instante. Dos más fueron ensartados por sus colas. Ahora alerta, los hombres de Berrugu comenzaron a contraatacar. Le lanzaron proyectiles, pero Naruto contraatacó desatando una onda de chakra que desvió todas sus armas arrojadizas y lanzó a los atacantes hacia atrás. Con esos shinobis abatidos, Naruto se puso a cuatro patas y corrió por todo el patio, golpeando a todos los ninjas de Iwagakure que se interponían en su camino. Apenas podían seguirle el ritmo mientras los acuchillaba sin piedad. Al poco tiempo, Naruto se encontraba en un patio lleno de cadáveres y sangre. No prestó atención a la destrucción que había causado, sino que se limitó a entrar en la base mientras las sirenas empezaban a sonar. Towsen estaba muerto de miedo. Quería salir de allí, pero Sakurako le retenía en la maldita base contra su voluntad. Le había jurado que le pagaría, pero ella no confiaba en su palabra. Le dijo a sus hombres que lo mantuvieran en esta habitación y que nunca lo dejaran salir hasta que ella dijera lo contrario. Incluso les dijo a sus subordinados que lo mataran si intentaba escapar. Así que ahora estaba atrapado en una celda mugrienta, sin saber cuánto tiempo lo iban a retener. Mientras esperaba en su celda, las sirenas comenzaron a sonar. Curioso y algo asustado por lo que ocurría, se acercó a la puerta y escuchó lo que decían los shinobis que gritaban mientras pasaban por delante de su puerta. No sabía que era un yinchuriki, pero no sonaba bien. Miró alrededor de la habitación en busca de una salida, mientras su ansiedad empezaba a empeorar. No iba a morir en este lugar. Otro ninja de Iwagakure cayó ante Naruto en un geyser sangriento. Tiró el cadáver a un lado y se enfrentó a un grupo de shinobis que estaba de pie al otro lado del pasillo. Uno de ellos hizo unos sellos de mano y colocó sus manos en la pared. Estilo de tierra. Lanzas de flujo de tierra. Gritó. Varias lanzas de piedra salieron disparadas hacia Naruto desde su izquierda. Naruto pasó su mano y destruyó las lanzas con facilidad. Otro ninja de Iwagakure se adelantó en medio de sus sellos, antes de golpear sus manos en el suelo. Estilo de tierra. Destrucción de rocas. El pasillo se desmoronó y cayó sobre Naruto. Todos contuvieron la respiración mientras esperaban ver si realmente estaba muerto. Casi instantáneamente, los escombros explotaron, cegándolos con el polvo. Cuando pudieron volver a ver, vieron que estaban eclipsados por una enorme garra roja. Los tontos condenados solo tuvieron tiempo de gritar asustados antes de que la garra cayera de golpe, creando un sonido de escupitajo que resonó en toda la sala. Tan rápido como apareció, desapareció rápidamente, dejando una gran mancha de sangre en el suelo. Naruto salió de los escombros y miró lo que quedaba de los ninjas de Iwagakure, antes de darse la vuelta y seguir buscando en la base. Vio a otros dos hombres delante de él y cargó contra ellos. Intentaron huir, pero fueron rápidamente atrapados. Naruto le arrancó la garganta a uno antes de enfrentarse al restante. ¿Dónde está? Preguntó. ¿Dónde está quién? Dijo asustado el tembloroso shinobi. Tousen. ¿Dónde está? Naruto volvió a preguntar. Al final de la escalera, tercera puerta a la derecha. Antes de que pudiera suplicar por su vida, Naruto tomó la cabeza del tembloroso shinobi y la estrelló contra la pared con todas sus fuerzas. Soltó la cabeza aplastada y se apresuró a subir las escaleras. Llegó a la puerta cerrada y la abrió de una patada. Gruñó al percibir su olor, pero no lo vio por ninguna parte. Buscó en la habitación, pero no encontró al hijo de puta por ninguna parte. Así fue hasta que vio una sábana atada a una estaca clavada en la pared. Corrió hacia la ventana y gruñó ante lo que vio. El rubio enfurecido vio como Tousen lo miraba y se ponía blanco de miedo. Inmediatamente salió corriendo tan rápido como el político corrupto pudo. Naruto quería ir tras él, pero antes tenía otra cosa que hacer. Naruto salió de la habitación y se apresuró a subir al tejado. Miró hacia abajo y vio a unos cuantos shinobis intentando huir. No iba a permitir que eso sucediera. Creó un clon, que también fue envuelto con el chakra del Kyuubi, antes de que ambos comenzaran a pasar por los sellos de mano. Los dos jutsus se combinaron para crear una furiosa tormenta de fuego en forma de gran dragón. El constructo de llama se estrelló contra el suelo con un poderoso rugido, calcinando a muchos ninjas, incluidos los que estaban atrapados en la base. El clon se disipó después de agotar sus propias reservas de chakra, y Naruto dejó caer la mortaja del Kyuubi. Miró las llamas con ojos oscuros y fríos por última vez, antes de darse la vuelta y correr por el lado de la base. Todavía quedaba una venganza de última hora. Tousen se quedó sin aliento, pero siguió corriendo. La enorme explosión que había escuchado y sentido a sus espaldas solo sirvió para impulsarlo. Había visto lo que había atacado la base y le aterrorizaba. Fue solo un instante, pero pudo sentir las frías manos de la muerte tratando de agarrarlo cuando la bestia lo miró con nada más que rabia y sed de sangre. No sabía por qué parecía tan concentrada en él, pero no quería averiguarlo. Necesitaba alejarse de la zona, y rápido. Pero de repente, sin hacer ruido, Tousen se vio cortado por alguien que aterrizó justo delante de él. Se asustó tanto que dejó caer su dinero. Miró para ver quién había aparecido ante él, y se sorprendió una vez que pudo ver bien el rostro de la persona. No. No, se supone que estás muerto. Tousen jadeó. Es así. ¿Debía morir con Ibarra? ¿Con Aisha? Gruñó Naruto. Avanzó hacia el llorón Tousen, que se limitó a acobardarse ante el rubio. Cuando escuchó el crujido que hizo su sandalía contra algo, Naruto miró hacia abajo y notó el dinero en el suelo. ¿Entonces, eso es lo que valían esas vidas para ti? ¿Esto es lo que vale una aldea de vidas inocentes? Pregunto. Las palabras de Naruto fueron el último empujón para el de Tousen, ya que su ira finalmente salió a flote. No me juzgues, ninja. Tú eres la razón de que todo esto haya sucedido. Si Aisha me hubiera amado como se suponía, nadie habría muerto. Espetó. ¿Se suponía? ¿Se suponía que te amaba? Naruto rugió con rabia pura y dura. Tousen se dio cuenta de repente de su error cuando Naruto sacó lentamente un kunai. Los ojos del rubio se pusieron rojos mientras miraba al cobarde con una furia blanca. ¿Qué demonios eres? Tartamudeó Tousen, con todo su cuerpo convulsionado por el miedo. Tu verdugo. Rugió Naruto, antes de cargar. Los gritos de Tousen resonaron por todo el bosque mientras el metal se desgarraba en la carne. Naruto siguió caminando. No sabía cuánto tiempo había estado caminando, podrían haber sido unos días o una semana entera. Sin embargo, eso no le importaba. No le importaba que su ropa estuviera manchada de sangre y suciedad, ni que no hubiera comido, dormido o duchado. Lo único que le importaba ahora era caminar, sin saber a dónde iba. ¿Eh, quién eres? Dijo una voz. Naruto se detuvo y miró para ver a un par de niños. Los miró con sus ojos muertos, lo que asustó un poco al grupo. Una niña pequeña decidió ser valiente y se acercó al rubio. ¿Está usted bien, señor? Le preguntó ella. Naruto no le respondió. Se limitó a quedarse mirando hasta que su visión empezó a volverse borrosa, en lo que se lanzó hacia adelante y cayó al suelo con un golpe seco. Los niños gritaron asustados, alertando a un hombre y una mujer del interior de la casa. El hombre iba vestido como un monje y llevaba unas cuentas muy grandes colgando del cuello. La mujer llevaba un sencillo vestido color crema con un delantal blanco encima. El monje se dirigió rápidamente hacia el Naruto caído, mientras la mujer recogía a los niños y los llevaba de vuelta a la casa. Después de comprobar sus constantes vitales, levantó al rubio del suelo y lo llevó rápidamente a una de las habitaciones libres de la casa. Mientras trabajaba para salvarlo, el hombre no pudo evitar preguntarse por qué demonios había pasado el pobre chico. Un joven se dirigía a la sala de reuniones con pasos decididos, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Sabía que su padre no estaría contento con sus progresos. Con un profundo suspiro, entró en la sala de reuniones donde estaba sentado su padre, junto con varios miembros de su consejo. Al verle, el hombre se puso en pie, su musculatura se volvió aún más intimidante y sus ojos adquirieron una mirada dura. El hombre se enfrentó a su hijo y a sus subordinados, los consejeros imitaron su acción. Más vale que tengas buenas noticias, sano. Dijo el padre, con un tono carente de emoción pero mortal. Lo siento, padre, pero no hemos podido encontrar a la del pueblo que fue destruido. Además, el rastro del asesino se ha enfriado. Respondió sano. ¿Me estás diciendo que no tenemos nada? De nuevo, lo siento. Sano se disculpó. Maguna Berugu golpeó con el puño la mesa, haciéndola crujir. Estaba muy frustrado, por no decir otra cosa, con el problema que había quedado a sus pies. Cuando se enteró de que la base del monte Raikyo había sido destruida, se puso en marcha inmediatamente con su hijo, su hija y dos batallones de soldados leales. Cuando llegó al lugar de la base, no había más que cenizas, escombros y cuerpos esparcidos por todas partes. Había encontrado muy pocos supervivientes, y los que aún estaban vivos le contaron el horror que habían vivido, lo que no hizo más que enfurecerle aún más. Había un Jinchuriki suelto, y, al parecer, tenía la vista puesta en él. Temiendo que Ohnoki finalmente hubiera intensificado su juego, había puesto rápidamente a sus espías a trabajar reuniendo información sobre los dos Jinchurikis que conocía. Informaron diciendo que Rossi estaba recluido, y que Han estaba muerto como resultado de la liberación de Subiyu. ¿Significaba esta masacre que Ohnoki recapturó el Gobi y lo selló en otra persona? Si lo había hecho, entonces esto pondría un gran freno a sus planes. Berugun miró ferozmente a todos. No me importa lo que tengas que hacer. Reparte recompensas monetarias si es necesario, pero quiero que este Jinchuriki sea traído ante mí. Dijo. Te juro, padre, que lo traeré por los crímenes que ha cometido. Sano prometió, ansioso por redimirse a los ojos de su padre. Espero que lo traigas con buena salud, hermano. Intervino una voz femenina. Todos se giraron para ver a una joven adolescente, pequeña y tonificada, que llevaba un telantal manchado de sangre. Sacó una horquilla que liberó su larga trenza, lo que unido a sus ojos de aspecto cansado, daba la impresión de que había pasado casi todo el día trabajando sin descanso. ¿Qué has aprendido de los cuerpos, Shion? Preguntó Berugu. No hay mucho que informar. La mayoría de los muertos están calcinados o en pedazos. Los que apenas sobrevivieron no van a estar vivos por mucho tiempo. Explicó Shion. ¿De qué estás hablando? Preguntó Sano con fastidio. Lo que digo es que quienquiera que sea este Jinchuriki, no es nativo de Iwagakure. Utilizó el chakra de Subiyu de una manera completamente diferente al modus operandi habitual de Han y Rossi. Su chakra invadió los cuerpos de los heridos, y, aún mientras hablamos, los está matando lentamente. Actúa como ningún veneno que haya visto antes. Me gustaría tener la oportunidad de observar y replicar el chakra de este Jinchuriki para seguir investigando. Dijo. Este no es el momento para tu curiosidad. Esta bestia tiene que pagar por lo que hizo. Si está contra nosotros, hay que acabar con él. Exclamó Sano. Nunca le agradó su hermana, ya que le recordaba demasiado a su difunta madre, y había heredado ese mismo aire de arrogancia que ella tenía. Lo único que parecía importarle a Shion eran los venenos y su inteligencia superior, lo que le irritaba sobremanera. No todo es fuerza bruta, hermano. Mi curiosidad puede ayudarnos en la guerra con Onoki. ¿O acaso crees que eres lo suficientemente fuerte para enfrentarte a su Kekai Tota? Este Jinchuriki necesita ser observado y utilizado en nuestro beneficio. Por una vez, ¿por qué no piensas con tu cerebro? Replicó Shion con tranquilo desprecio. Sano apretó los puños y estaba a punto de explotar cuando él y todos los demás recibieron una gran dosis de intención asesina. Todos se volvieron hacia Berugu. Al ver que tenía su atención, se relajó y miró a sus hijos. Basta ya de sus insignificantes discusiones. Céntrense en sus tareas. Encuentren a este Jinchuriki y traiganlo aquí. No me importa su estado. Dijo. Todos reconocieron sus órdenes y abandonaron la sala de reuniones. Tsunade miró por la ventana de su despacho, observando cómo todos seguían su día sin preocuparse por nada. Deseaba poder ser así, pero, por desgracia, era la Hokage, y tenía que protegerlos de la horrible verdad de lo que probablemente vendría en el futuro. Actualmente, mantenía los ojos puestos en el resto del mundo, ya que había escuchado algunas cosas bastante inquietantes, cosas que probablemente podrían llevar a otra guerra mundial ninja. Por lo que Jirai ya le había informado, podía esperar que se produjeran algunos problemas en su camino muy pronto. Volvió a su asiento y se reclinó hacia atrás, harta de observar a los aldeanos. Luego se volvió hacia la pared donde estaban los retratos de sus antiguos Hokages. Incluso después de dos años, seguía sin poder mirar esos retratos durante mucho tiempo, ya que juraba que podía sentir sus miradas de decepción clavadas en su propio ser desde el más allá. Y no podía culparlos, cada vez que recordaba aquella fatídica decisión que se vio obligada a tomar. Sin embargo, Konoha lo había pagado caro. La aldea aún se estaba recuperando de la enorme reacción financiera cuando el país de las olas y el país de la nieve cortaron todos los acuerdos comerciales con ellos. Aquellos que se atrevieron a culpar a Naruto por la disminución de sus ingresos obtuvieron un boleto de ida a través de la aldea por medio de su puño. Ella no culparía a Naruto de sus problemas, ni permitiría que nadie lo hiciera. Era su culpa y solo su culpa. A pesar del decreto del consejo, ella intentó vigilar a Naruto. No estaba contenta de que Jiraiya lo hubiera perdido después de que se dirigiera a el país de las olas, ya que le había dicho a su pervertido compañero de equipo que encontrara al chico y lo mantuviera a salvo. Todo lo que ella quería saber era si él estaba vivo y bien. Entonces, sin previo aviso, fue sacada de sus pensamientos cuando Jiraiya entró por la ventana. Tenía una mirada que no le resultaba familiar, pero no le prestó mucha atención. Entonces, ¿qué tienes que informar? Preguntó Tsunade sin interés. Tengo una pista. Fue lo que dijo Jiraiya. ¿Otra más? ¿Cuántas has tenido solo en esta semana, Jiraiya? Preguntó Tsunade con tono aburrido. Siempre había dicho que tenía una pista, pero siempre parecían no ser más que una pérdida de tiempo. Una sonora y fuerte bocetada que resonó en su escritorio la sacudió, haciéndola mirar inconscientemente hacia él, a lo que vio que tenía un aspecto muy serio. Rápidamente se dio cuenta de que él creía que su pista actual era creíble. Anbu ordenó, mientras cuatro hombres enmascarados aparecían ante ella. Aseguren la habitación. No quiero interrupciones. Dijo. Los Anbu asintieron e hicieron lo que se les dijo. Una vez que se aseguró de que la habitación era segura, se enfrentó a Jiraiya una vez más. ¿Qué has averiguado? Preguntó. Está vivo, y en el país de la tierra. Jiraiya declaró. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. ¿Cómo puedes estar seguro? Preguntó Tsunade. Gaara me convocó hace dos días y medio. Al parecer, ayudó a un grupo de personas a viajar a Sunagakure. Venían de una aldea del país de la tierra, que fue atacada por miembros de la facción de Berrugu. Los supervivientes fueron salvados por un adolescente que encaja con la descripción de Naruto. Dijo. Tsunade dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Así que está a salvo? Menos mal. De repente, se dio cuenta de algo que el sabio sapo dijo que no parecía correcto. Espera un momento. ¿Estás diciendo que vinieron del país de la tierra por sí mismos? Preguntó. Naruto tenía una docena de sus clones protegiéndolos mientras se dirigían a la frontera antes de decirle al líder de los refugiados que se dirigiera a Sunagakure. Todavía está en el país de la tierra, y acaba de hacerse un enemigo de Berrugu. Dijo el Sanin. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tsunade. El pueblo que atacó Berrugu era como un nuevo hogar para él. Las personas que entrevisté me dijeron que era muy feliz allí. Encontró a una miembro de su clan, una Uzumaki, en esa aldea, y también se acercó a una chica de la aldea llamada Aisha. No estaban entre los supervivientes y lo más probable es que estén muertas. Explicó Jiraiya solemnemente. ¿Cómo puedes estar seguro? Tal vez estén con él. Dijo Tsunade. Atacó la base del monte Raikyu, la arrasó y utilizó el chakra del Kyuubi sin dudarlo. Si esas dos estuvieran vivas, entonces Naruto no habría reaccionado tan violentamente al ataque. Como resultado, Berrugu ha hecho correr la voz de que está buscando a un adolescente que también es un Jinchuriki. Dijo. Tsunade se mordió el labio de forma preocupada. Naruto era un cabeza caliente, pero no arrasaría una base sin razón. Su ansiedad empeoró al saber qué tipo de hombre era Berrugu. Si lograba capturar a Naruto, no le tomaría mucho tiempo reconocer con quién estaba emparentado el rubio bigotón. Volvió a mirar a Jiraiya y vio que él estaba pensando lo mismo. Haz lo que sea necesario, Jiraiya. Entra en el país de la tierra, y saca a Naruto de allí. Esta es una misión de rango S que no será documentada en los registros. Ordenó Tsunade. Así se hará, Tsunade jime. Respondió Jiraiya, antes de salir con un Shunshin. Ahora sola, Tsunade no pudo hacer otra cosa que rezar para que Jiraiya llegara a tiempo. En una base oculta de El País de los Ríos, nueve figuras sombrías se sentaban alrededor de una mesa. Cada una de ellas vestía una túnica negra adornada con nupes rojas y llevaba un anillo, cada uno con un símbolo único, en distintos dedos. Estaban discutiendo sobre las últimas noticias del mundo, más específicamente, sobre el ataque de Naruto y la destrucción de una de las bases de Berrugu. Vaya vaya, el pequeño mocoso sí que hace ruido. Berrugu debe tener un ataque listo. Dijo Kisame. Entonces, ¿vamos a entrar ahí para capturarlo? Berrugu no es de los que dejan pasar las cosas, definitivamente matará al chico si llega a él primero. Declaró un hombre de pelo rubio. No. Primero debemos recuperar los recursos que hemos perdido. No llevará mucho tiempo, así que esperaremos hasta entonces. Dijo un hombre de pelo naranja con múltiples piercings. ¿Te refieres al fracaso en la toma de tu amegakure? Preguntó burlonamente un hombre de pelo plateado. Menudo dios eres. Ni siquiera pudiste matar a un anciano o a los miembros de su familia. Dijo. Ten cuidado a quien insultas, Jiran. Tu dios no te ayudará contra Pain. ¿O acaso has olvidado lo que te ocurrió cuando intentaste desafiar a nuestro líder? Preguntó una mujer de pelo azul que estaba adornada con una rosa de papel blanco. Cállate, perra. Rugió Jiran, solo para ser abruptamente enviado a estrellarse contra el costado de la cueva. Pain bajó el brazo y miró al resto del grupo, antes de que su mirada se posara en Itachi. Itachi levantó la vista hacia Pain, encontrándose con su mirada inquebrantable. ¿Sigue siendo Naruto el último que pretendemos capturar? Preguntó el Uchiha. Si sigue creciendo en fuerza, necesitaremos más de dos de nosotros para capturarlo. Dijo el Uchiha. Si ese es el caso, entonces lo capturaré yo mismo. Dijo Pain. Los demás asintieron y pasaron a otros asuntos. Cuando los ojos de Naruto finalmente se abrieron, lo primero que vio fue un ventilador de techo que hacía girar lentamente sus rotores. Al observar su entorno, se dio cuenta de que estaba en la habitación de un extraño. Al girar a su derecha, vio a un grupo de niños que lo miraban con curiosidad. Esto solo confundió aún más al rubio, que empezó a preguntarse dónde estaba exactamente. De repente, una voz masculina llamó a los niños, haciendo que el joven adolescente se encogiera de miedo. Al escuchar el sonido de unos pasos que se acercaban a él, Naruto se giró para mirar a esa nueva persona. El hombre llevaba la ropa familiar de un monje, con un gran collar de cuentas de oración, pero también se dio cuenta de que el hombre tenía una estructura de luchador. Mientras seguía observando el aspecto del recién llegado, vio unas cuantas cicatrices antiguas que adornaban los brazos y el pecho del hombre. Intentó hablar pero el hombre lo detuvo, mientras levantaba la cabeza y comenzaba a darle de comer. Naruto tosió un poco por la repentina ingesta de comida, pero aún así logró terminar la sopa. Una vez terminada, el hombre volvió a dejar a Naruto en el suelo y le devolvió el cuenco. Sé que tienes preguntas, pero primero debes recuperar tus fuerzas. Cuando te desmayaste, tenías un caso grave de deshidratación, hambre y agotamiento de chakra. Es probable que dentro de poco estés con la mitad de tus fuerzas, así que te sugiero que descanses por ahora. Dijo el hombre. Sintiendo que el cansancio se apoderaba de él una vez más, Naruto se limitó a sentir y a cerrar los ojos una vez más. Habían pasado dos días y Naruto ya era capaz de sentarse por sí mismo. Estaba terminando un autoexamen, para asegurarse de que estaba bien. Después de confirmar que se estaba recuperando sin más problemas, levantó la vista para ver a los niños de antes, mirándolo una vez más. Sintiéndose un poco como su antiguo ser juguetón, Naruto levantó la mano hacia los niños antes de hacer algunos sellos. En una bocanada de humo, su apariencia física era la de otra persona. Hizo esto unas cuantas veces más, recibiendo vítores de los niños, cuando una mujer entró en la habitación. A primera vista, su aspecto sugería que tenía unos 30 años. Tenía el pelo corto y castaño, los ojos almendrados, y llevaba una blusa verde con una falda amarilla, que estaba cubierta por un delantal sucio, lo que sugería que acababa de terminar de cocinar. Ya está bien de molestar al paciente. Vayan a lavarse las manos, el almuerzo está casi listo. Dijo. Todos los chicos salieron corriendo de la habitación y se dirigieron al baño. Entonces se volvió hacia Naruto y sonrió. Gracias por entretenerlos, aunque se supone que estás descansando. Dijo ella. Está bien. Esa técnica no gasta mucho chakra de todos modos. Respondió Naruto. De cualquier manera, deberías relajarte hasta que estés completamente curado. El monje Taijo te traerá el almuerzo. Dijo. Gracias. Lo siento, creo que no he entendido tu nombre. Dijo un avergonzado Naruto. La mujer se limitó a sonreír. Está bien. Puedes llamarme simplemente Katsume. Dijo ella. Bueno, gracias, Katsume-san. Dijo Naruto. Ella sonrió una vez más, y luego salió de la habitación. Sin embargo, Naruto no estuvo solo por mucho tiempo, ya que el monje Taijo entró en la habitación apenas unos segundos después de que Katsume se fuera, llevando una bandeja con comida. Colocó la bandeja en el regazo del rubio y se sentó, apoyando su espalda en la pared. Naruto pronunció unas palabras de agradecimiento antes de hincarle el diente. Mientras comía, Taijo miraba al rubio con asombro. Es increíble lo rápido que te has recuperado. Estuviste al borde de la muerte hace una semana y media, y tuve que colocarte un suero improvisado. Dijo por fin Taijo. Me sorprende que supieras hacer eso. ¿Eras un soldado o algo así? Preguntó Naruto. Antes era miembro de los Bakuja Butai. Pero después de cierta misión, me sellaron mis habilidades y me dediqué a aprender los caminos de la paz. Aún así, sé un par de cosas sobre medicina en el campo de batalla. Dijo. Perdón si asusté a los niños entonces. Estaba realmente fuera de sí. Dijo Naruto. No te preocupes. Considerando el hecho de que destruiste una de las bases de Berrugu tú solo, tuviste que haber usado bastante energía. Dijo. Naruto dejó de comer al escuchar la última afirmación de Taijo, y miró con desconfianza al hombre. El monje, al notar la inquietud del joven, levantó las manos de forma apaciguadora. No te preocupes, no soy amigo de Berrugu. Ese hombre solo traerá dolor y destrucción a el país de la tierra. Personalmente, no sé por qué el señor feudal no ha intervenido para ayudar a Onoki. Dijo Taijo. No tienes que preocuparte por eso. Pienso hacer algo al respecto. Dijo Naruto en tono sombrío. Es así. Exactamente, ¿qué vas a hacer? Todos los hombres del lado de Berrugu están tras de ti, mi joven y en Churiki. Tiene partidarios dentro de Iwagakure que lo alertarán si tan solo ofreces tus servicios a Onoki. Dijo. No importa. Berrugu, sus hijos, sus hombres, voy a hacer que todo caiga sobre su cabeza, y luego ver cómo se quema hasta el suelo. No se saldrá con la suya con lo que le hizo a mis seres queridos. Tiene que pagar. Dijo Naruto. Taijo lo miró detenidamente antes de suspirar. Un joven como tú no debería tener los ojos tan fríos. Espero que Katsume y yo podamos persuadirte de que abandones esta búsqueda de venganza. Creo que estás destinado a cosas más grandes que una venganza destructiva. Dijo Taijo. Se puso de pie y salió de la habitación, dejando a Naruto solo y confundido. Más tarde ese día, Naruto estaba cenando mientras Taijo estaba sentado contra la pared meditando. Todo el día no habían sido más que sermones tanto de él como de Katsume. Él había refutado tercamente cada uno de sus intentos de convencerlo de que la venganza no era la respuesta, y se aferraba a sus razones. Al parecer, al ver que no lograban comunicarse con él, decidieron simplemente ocuparse de él y dejar la discusión. Naruto miró fijamente al monje, que se quedó sentado en silencio. Le molestaba mucho, y deseaba que el monje dijera algo. Finalmente, llegando a su límite, Naruto rompió el silencio. ¿Y ahora qué? ¿Van a ignorarme tú y Katsume-san? Preguntó acaloradamente. No estás dispuesto a escuchar a ninguno de los dos, así que, ¿qué sentido tendría hablar? Está claro que has tomado una decisión. Respondió Taijo. Tienes la maldita razón de que sí. Onoki y su señor feudal deberían haber lidiado con esto cuando se convirtió en un problema. Este hombre está matando a la gente sólo para satisfacer sus propios deseos, y ellos sólo dejan que ocurra. Si no hacen su trabajo, entonces yo lo haré por ellos. Dijo Naruto. No intentes hacer que parezca que haces esto por el país de la tierra, sólo te hará parecer patético. Claramente estás haciendo esto por venganza y no hay nada noble en ello. Dijo Taijo. ¿Y tú qué sabes? Exclamó Naruto, harto de ser juzgado por ese monje que no sabía nada de él ni de las penurias que tenía que soportar. Te agradecería que no gritaras. Acabo de poner a los niños a dormir. Dijo Katsume, interrumpiendo. Una vez que cerró la puerta, se volvió hacia Naruto con una expresión seria. Sé por lo que estás pasando, Naruto. No siempre fui cuidadora de huérfanos de guerra. Antes era una shinobi entrenada en el arte de los asesinatos, pero todo cambió cuando empecé a perseguir a un hombre que fue responsable de detonar una bomba que mató a varias personas, entre ellas mi padre y mis hijos. Todavía recuerdo a día de hoy cómo los vi morir delante de mí. Cuando me enteré de que había sido obra de un terrorista de Iwagakure, me obsesioné con dar caza a ese hombre y maté a todo el que entraba en contacto con él. Cuando finalmente lo encontré, descubrí que estaba cuidando a un grupo de huérfanos. Dijo. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par ante eso. La venganza es como una droga, Naruto. Es adictiva y te hace sentir mejor. Pero, ¿qué pasa una vez que se acaba el subidón? Harás cualquier cosa para volver a sentirte colocado, y me refiero a cualquier cosa. Los que te querían ya no podrán reconocerte. Te convertirás en un adicto, que solo busca experimentar esa sensación estimulante una vez más, sin importarle quién salga herido en el proceso. Añadió Taiho. Mi propia realización llegó cuando sostuve un kunai en la garganta de uno de esos niños. Quería hacer sentir a Taiho el mismo dolor que me hizo sentir a mí. Realmente quería hacerlo, pero al final, no pude llevarlo a cabo. Eran inocentes, y yo estaba a punto de quitarles la vida por mi odio hacia otra persona. Cuando me di cuenta de lo que estaba a punto de hacer, y no pude seguir adelante, Taiho se puso delante de mí y ofreció su vida por las muertes que había causado. Habría estado en mi derecho de matarlo, pero en su lugar opté por el perdón, ya que creía que mi padre y mis hijos habrían querido eso. Finalizó Katsume. Naruto guardó silencio. Entendía lo que decían, pero, ¿cómo podía olvidar lo que Berugu había hecho a sus seres queridos? Taiho y Katsume pudieron ver la batalla interior por la que estaba pasando, y decidieron dejarlo a su suerte. Pero antes de irse, Taiho tenía una última cosa que decirle a Naruto. Como te dije antes, creo que estás destinado a cosas mejores. Durante todo el tiempo que he vivido, difícilmente me he equivocado en cosas como esta. Así que mañana, voy a llevarte a ver a alguien que creo que te dará las respuestas que necesitas. Dijo. Taiho, ¿estás seguro de esto? Preguntó Katsume, su voz sonaba nerviosa, dejando a Naruto confundido a lo que estaban hablando. Sí, creo que es el único que puede ayudar. Respondió Taiho. Y con eso, salieron de la habitación de Naruto, el único ocupante ahora muy curioso por lo que le tenían preparado. Al día siguiente, Taiho condujo a Naruto a través de un bosque. Naruto caminaba en silencio, la charla de la noche anterior aún pasaba por su mente. Después de que se habían ido, Naruto se había quedado pensando en lo que los dos adultos le habían dicho. Al comparar cómo actuaba antes y después del ataque de Berugu, se dio cuenta con horror de que estaba empezando a actuar como Sasuke. Solo ese pensamiento le asustó, el hecho de que estaba empezando a parecerse a su antiguo compañero de equipo traidor. Intentó negar furiosamente que él y Sasuke estuvieran empezando a actuar igual, racionalizando que la aldea prácticamente le entregaba todo a Sasuke en bandeja de plata, mientras que él apenas era tratado humanamente por la misma aldea en un buen día. Pero, la noche no hizo más que empeorar, ya que estaba plagado de pesadillas en las que Ibarra, Aisa y otros le daban la espalda, todos ellos llamándole impostor. Y por si fuera poco, también podía ver la cara del Kyuubi, riéndose de él, burlándose por ser débil. Rápidamente desterró esos pensamientos, ahora no era el momento de pensar en cosas tan morbosas. Una vez que fue consciente de su entorno, vio que ahora estaba frente a una enorme cascada. Taiho se paró al borde del agua y se giró para mirar a Naruto. Aquí es donde nos encontraremos con la persona de la que te hablé. Por favor, entra en el agua. Dijo el monje. Naruto miró a Taiho por un momento, antes de salir al centro del lago. Se quedó allí, confundido en cuanto a lo que estaba pasando, hasta que el silencio fue abruptamente roto por el sonido de pasos pesados. Sonaba extrañamente familiar, como el galope de un caballo. De repente, la cascada se abrió y salió una gran criatura blanca. Tenía el cuerpo de un caballo, pero la cabeza de un delfín, adornada con cinco enormes estructuras en forma de cuernos. Cinco grandes colas salían de su parte trasera. Naruto no tardó en reconocer quién estaba ante él. Estaba en presencia de un billu, más concretamente, del gobi. Naruto tragó saliva cuando el gobi se paró frente a él, en toda su gloria. El billu miró al rubio con los ojos entrecerrados, antes de dirigir su atención a Taiho. ¿Qué significa esto, Taiho? ¿Me estás traicionando? Preguntó el gobi, con una voz que indicaba claramente que, efectivamente, era una hembra. No, gobi-sama, solo quería que este joven te viera. Creo que puede ayudarle con su situación actual. Dijo Taiho, con las manos levantadas de forma apaciguadora. Así es. Retumbó el gobi, mientras volvía a mirar a Naruto. La gran bestia lo miraba fijamente con tanta intensidad, como si tratara de buscar en su propia alma. Después de un rato, sus ojos se abrieron de repente al sentir algo familiar dentro del chico. Ya veo. Es débil, pero puedo sentir el Kyuubi dentro de él. Así que parece que ambos tenemos el mismo enemigo. Dijo. ¿El mismo enemigo? ¿Te refieres a los Akatsuki? ¿Vinieron a por ti? Preguntó Naruto. Al igual que el Kyuubi, fui sellado dentro de un humano, un shinobi de Iwagakura llamado Han. Fue odiado y expulsado de la aldea hace algunos años. Entonces fue atacado por dos hombres con túnicas negras con nupes rojas, pero antes de que pudieran capturarnos, me liberó y utilizó un jutsu suicida en un intento de matarlos. Dijo. ¿Funcionó? Preguntó Naruto. No me quedé a ver, sin embargo, dudo seriamente que su sacrificio final haya sido exitoso. Entonces, ¿cómo vas a ayudarme? ¿Tú también eres un objetivo, tienes un plan? Preguntó el gobi. Lo siento, pero eso no es de mi incumbencia en este momento. Tengo algunos asuntos pendientes de los que ocuparme primero. Dijo Naruto con un tono oscuro. El gobi se detuvo y miró al chico con una ceja levantada. ¿Asuntos pendientes? Preguntó. Berugu. Voy a por Berugu Maguna. Aclaró Naruto. Aunque pareces bastante fuerte, no eres rival para él. Afirmó el video con despreocupación. Entonces me haré más fuerte, pero lo eliminaré. Tiene que pagar por lo que hizo. Me quitó a mi familia. No se va a salir con la suya. Explicó Naruto. El gobi lo miró con un poco de asco visible en sus ojos. Luego se volvió hacia Taiho. ¿Por qué has traído a este tonto ante mí, Taiho? Es obvio que no puede ayudarme ni ayudarse a sí mismo con esos pensamientos destructivos. Dijo el gobi con un tono insultante. Naruto se sorprendió al escuchar que otra bestia con cola lo despidiera de esa manera, pero la sorpresa se transformó rápidamente en ira. Oye, ¿quién te crees que eres? No tienes ni idea de quién soy ni de lo que he pasado, así que no te atrevas a juzgarme, cara de bala. ¿Qué diablos sabes tú de la pérdida de algo preciado para ti? Ustedes los villus no son más que fuerzas destructivas de la naturaleza. Gritó Naruto. No digas esas tonterías. Son ustedes los humanos los que son destructivos. ¿Creen que disfrutamos de estar sellados dentro de su especie solo para ser usados como armas? Si es así, eres aún más tonto de lo que pensaba. Dijo. No necesito escuchar esto. Gruñó Naruto, antes de alejarse de la gran bestia, y emprender su camino de vuelta a tierra firme. ¿Para qué te has entrenado? Naruto se detuvo y se volvió hacia el gobi, confundido por lo que ella quería ahora. ¿Por qué has entrenado tanto? Puedo ver que te has esforzado para ser más fuerte, pero, ¿fue para poder ir a luchar en las guerras? No, por lo que has dicho antes, lo has hecho para proteger a tus seres queridos y a los que están en problemas. Puedo ver eso en ti, pero aquí estás, usando lo que te enseñaron para vengarte. ¿Crees que Han no quería vengarse por lo que la gente de Iwagakura le hizo? Sí, lo hizo, pero nunca golpeó a sus atormentadores, lo que lo convierte en un hombre mucho mejor de lo que tú nunca serás. Lo único que estás haciendo es convertirte en esos tontos de mente débil que no pueden dejar de lado su dolor y seguir adelante con sus vidas. Rugió el gobi. Naruto se enfureció con sus palabras, pero no pudo rebatirlas. Viendo que el rubio no iba a intentar negar sus acusaciones, la gobi se burló y le dio la espalda a Naruto para volver a entrar en su refugio. Taiho suspirió y regresó a la casa. Había imaginado que este pequeño encuentro habría hecho que el rubio se diera cuenta de su verdadera vocación, pero parecía que lo había juzgado mal. Naruto lo observó marcharse, y vio la mirada de decepción en el rostro del hombre, que solo lo frustró aún más. ¿Por qué se empeñaban en convencerlo de que no se vengara de las personas que destruyeron probablemente su única oportunidad de tener una vida feliz? ¿Por qué no podían entender que lo necesitaba? ¿Qué sabes tú, Naruto? ¿Por qué no puedes ver que necesito esto? Naruto apretó el puño al escuchar la voz de Sasuke resonando en su cabeza. Esas eran las mismas palabras que el Uchiha le había dicho cuando intentó desertar. Y para su consternación, eran casi idénticas a sus propios pensamientos. Sacudió la cabeza y desterró esos pensamientos desalentadores. Él no se parecía en nada a Sasuke. El Uchiha era un mocoso mimado hasta la médula, mientras que él tenía que luchar con uñas y dientes solo por lo esencial. Pero mientras caminaba de vuelta a la casa, no podía evitar escuchar la voz del traidor en su mente, una y otra vez. Naruto se levantó de la cama, cubierto de sudor. Respiró un par de veces para calmarse antes de golpear el marco de la cama con el puño. Las pesadillas volvían a atormentarle, solo que cada vez eran peores. Esta vez, lo retrataban tratando de explicar las razones de sus acciones a sus seres queridos, pero ellos no escuchaban. Sin embargo, esta vez, vio los rostros de Tsunade, Jiraiya e Iruka mirándolo fijamente, llamándolo monstruo y gritándole que les devolviera al verdadero Naruto. Lo que finalmente lo despertó fue la aparición de un Sasuke riéndose de él mientras besaba apasionadamente a Aisa. Las últimas palabras que dijo el bastardo traidor sacudieron a Naruto hasta la médula. ¿Qué se siente, Naruto, al saber que te estás volviendo igual que yo? Naruto se quitó las sábanas y se puso la ropa, queriendo salir de la casa para tomar un poco de aire fresco. Mientras se sentaba en los escalones del frente, mirando el cielo de la noche, pensó en las repentinas pesadillas y en la posible razón de por qué las estaba teniendo en primer lugar. Al principio, pensó que era el Kyuubi, pero luego recordó que la función de su serio mejorado aseguraba que el Kyuubi ya no podía influir en él. Entonces, ¿por qué tenía tantas dificultades con estos sueños? ¿Su camino era el correcto, no era así? ¿Será mejor que dejes de pensar tanto, o te explotará la cabeza? Dijo burlonamente una voz conocida. Sorprendido por el repentino arrebato, Naruto giró la cabeza, solo para retroceder asustado ante lo que vio. Rápidamente intentó disipar el genmyutsu que creía que le estaba influyendo, e incluso se pellizcó a sí mismo para ver si todavía estaba soñando. La mujer se limitó a negar con la cabeza, con una sonrisa divertida en su rostro. ¿Ya has terminado? Pregunto. ¿Qué está pasando? Yo. Te vi morir. Naruto tartamudeó. No me digas. Me apuñalé para poder llevarme a un par de esos bastardos. ¿No te enseñé a usar la cabeza y a resolver las cosas? Naruto suspiró, y su sorpresa cambió a una expresión inexpresiva. Incluso en la muerte, sigues siendo una perra, y barra. Dijo. Y no lo olvides. Dijo la difunta Uzumaki, antes de ponerse seria. Ahora, vayamos al grano. ¿En qué demonios estás pensando para ir a por Berugu? ¿Crees que un par de jutsus y tu control del Kyuugi van a ser suficientes? Por favor, dime que no vas a ir a unirte a Onoki. Dijo ella. ¿También estás aquí para darme un sermón? Preguntó Naruto, volviendo su frustración una vez más. No uses ese tono conmigo, chico. Vas por un camino oscuro, y si no te das cuenta ahora, será demasiado tarde para que puedas volver atrás. Dijo Ibarra. ¿Así que crees que debería dejar pasar todo esto? Está matando a la gente solo porque sí. Si alguien no lo detiene ahora, traerá una cantidad incalculable de sufrimiento. Argumentó Naruto. ¿No es así como tu antiguo amigo hacía las cosas? ¿No se hacía el noble con su sed de venganza, pero en realidad solo miraba por sí mismo? Replicó Ibarra. No soy nada como Sasuke. Gritó Naruto. Ya no estoy tan segura. Estás actuando de la misma manera que cuando aún trabajabas con él, si mal no recuerdo. Sí, si no se detiene a Berugu, la gente va a morir. Pero aún así, ¿por qué tomas esta responsabilidad y la usas para justificar tu venganza? Berugu pagará, pero no será tu mano la que lo haga pagar. Siempre has hecho cosas para proteger a los necesitados. Tus manos nunca fueron hechas para tomar vidas a voluntad, porque cuando lo hagas, te habrás convertido en el monstruo que siempre dijeron que eras. ¿Es eso lo que quieres, Naruto? Preguntó Ibarra. No. No, eso no es lo que quiero. ¿Pero qué voy a hacer, olvidar que he perdido a mis queridos? Naruto lloraba, sus ojos comenzaban a brillar con lágrimas no derramadas. Nunca nos olvidarás. Tienes todos los buenos momentos que pasamos juntos, ¿verdad? Mientras conserves esos recuerdos, siempre estaremos contigo durante toda tu vida. Recuerda tu propósito, Naruto, y usa eso como tu fuerza. Dijo Ibarra, solemnemente. Luego se acercó a Naruto y lo abrazó tiernamente, a lo que Naruto le devolvió el abrazo. Los dos permanecieron abrazados durante un buen rato, mientras las estrellas de la noche brillaban en el oscuro cielo. Naruto apareció frente a la cascada, en la cima del lago una vez más. Todavía era de noche, pero Naruto tenía que lidiar con la situación ahora. Después de despertar de la charla con Ibarra, pensó en lo que ella dijo, y se dio cuenta de que Ibarra tenía razón. El llamado a terminar con la vida de Berugu era fuerte, pero no era su camino. Él no era alguien capaz de matar a sangre fría, ni tampoco era alguien que se pasara a la vida pensando en el pasado. Si fuera así, habría herido a muchos de sus torturadores en Konoha cuando tuvo la oportunidad. Así que, con el corazón encogido, renunció a su necesidad de venganza, sabiendo perfectamente que había cosas más importantes de las que preocuparse. Contemplando la cascada, se preparó para lo que iba a hacer. Gobi. Ven aquí. Gritó Naruto. Tras no obtener respuesta de la cascada, suspiró. Debería haber sabido que eso no iba a ser tan fácil. Quiero disculparme por lo que dije la mañana pasada. Tenías razón sobre mí. Permití que mi dolor se apoderara de mí y nublara mi juicio. No debería perder el tiempo en vengarme de Berugu, no cuando los Akatsuki nos están cazando. Sé que te estoy pidiendo mucho, pero necesito que confíes en mí. Naruto se puso de pie y esperó, pero no recibió respuesta. Volvió a suspirar y decidió volver a intentarlo mañana, aunque tenía la sensación de que su primera impresión con Gobi había arruinado cualquier posibilidad de ganarse la confianza de la bestia con cola. Justo cuando estaba a punto de volver a pisar tierra firme, oyó que el sonido de la cascada disminuía de volumen durante un breve instante antes de volver a su tono normal. Se dio la vuelta y vio al Gobi de pie ante él. Los dos se miraron durante lo que pareció una eternidad, antes de que el Gobi rompiera el silencio. Entonces, ¿cuál es tu plan? Preguntó el Gobi. A la mañana siguiente, Taijo y Katsume encontraron una nota en la mesa de la habitación de Naruto. Temiendo las posibles razones de la ausencia de Naruto, Taijo recogió la nota y comenzó a leer. Siento haberme ido sin agradecerles su ayuda. También siento haber asaltado su despensa, pero el Gobi y yo nos vamos. Para cuando encuentren esto, ya nos habremos ido. Sé que probablemente debería haberles dicho cuál era mi plan antes de tiempo, pero he pensado que esto garantizará mejor su seguridad. Aunque todos son lo suficientemente valientes como para refugiarse en el Gobi, tú, Katsume y los niños estarían en constante peligro. Los Akatsuki son extremadamente resistentes a la hora de capturar a las bestias con cola y no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren. El Gobi y yo lo sabemos por experiencia propia, y acordamos que lo mejor sería que nos fuéramos sin decirles nada, así como a dónde vamos. En otro orden de cosas, ustedes tenían razón todo el tiempo sobre esa droga llamada venganza. Te corroe. Ahora sé que el dolor no desaparecerá, pero haré lo mejor que pueda para avanzar en mi vida. De nuevo, gracias por toda su ayuda. Tengan cuidado. Taijo sonrió al ver la carta y se la entregó a Katsume, contento de que su primera predicción sobre el rubio fuera correcta después de todo, y le deseó un buen viaje. El Gobi galopó por el país de la tierra, con Naruto montado en su cabeza, mientras hablaba con él. Acababa de terminar su relato sobre los dos miembros de Akatsuki que venían detrás de Han. No hace falta decir que lo que el Gobi le había contado era aterrador por decir algo. ¿Hablas en serio? ¿Han matado a los dos, pero se levantaron y siguieron luchando como si nada? Preguntó Naruto. Estaba tan sorprendido como yo. Rompió el cuello del hombre de pelo plateado y le hizo un agujero al enmascarado. Sin embargo, ambos se volvieron a levantar y continuaron su asalto. Entonces, el de pelo plateado hizo algo que permitió que cualquier ataque dirigido a él se volviera contra nosotros, y para empeorar las cosas para nosotros, el ninja enmascarado podía usar todos los elementos. Respondió el Gobi. Esos son unos ninjas renegados muy poderosos. No me gustaría encontrarme con ellos en un apuro. ¿Sabes de qué aldea son? Preguntó Naruto. No reconocí el protector del de pelo plateado, pero el del enmascarado era de Takigakure. Probablemente esa debería ser tu primera parada, ya que se sabe que el Nanabi reside allí. Dijo. Cabalgaron en silencio durante un rato antes de que el Gobi volviera a hablar. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos? Estaba pensando en el país de los pantanos, ya que la gente tiende a evitar la tierra por algo que supuestamente está sellado allí. Pensé que sería el mejor lugar para esconderte, dudo que los Akatsuki se arriesguen a desprecintar lo que sea que haya allí. Dijo. No es una mala idea. Tal vez Taijo sabía de lo que hablaba cuando dijo que podrías ayudar. Dijo el Gobi. Naruto se burló de la desestimación de la bestia, pero sonrió de todos modos. Los dos continuaron su camino fuera del país de la tierra. Había pasado una semana desde que dejó el país de la tierra, y aseguró un hogar bien escondido para el Gobi. Naruto se encontraba en estos momentos en un pueblo vecino, buscando un mensajero para entregar sus mensajes a Gaara y a Shibuki. Ayer había redactado una advertencia para Gaara y una carta de llegada para Shibuki, con el fin de comunicarles su plan para detener a los Akatsuki. En su nivel actual, no era ni de lejos lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a ninguno de los miembros, así que el siguiente mejor plan era fastidiar su agenda. Pensó que si de alguna manera llegaba a los otros Jinchurikis o Billus antes que los Akatsuki, podría al menos esconderlos. Era el único plan que tenía que podía afectar efectivamente contra los Akatsuki. En poco tiempo, consiguió encontrar al mensajero y envió sus dos cartas, habiendo pagado por una entrega rápida. Sintiendo curiosidad por lo que ocurría en el mundo, decidió dirigirse al gremio local para recabar información sobre los acontecimientos actuales. Encontró un lugar prometedor y entró, ignorando las miradas que recibía mientras se dirigía al tablero de información. Mientras leía, se dio cuenta de algunos sucesos que realmente le sorprendieron. Lo primero fue que Gaara se había convertido en el quinto Kazekage. Aunque se sorprendió, se alegró por su amigo, ya que significaba que Gaara finalmente se había ganado a su aldea. Tomó nota para felicitarlo después de ver a Shibuki. Otra cosa que aprendió fue que las guerras civiles tanto en Amegakure como en Kirigakure habían terminado. El líder de Amegakure seguía siendo Hanzo y su familia, mientras que Kirigakure estaba dirigido por alguien llamado Akira, lo que le convertía en el quinto Mizukage. Se dio cuenta de que había una nota añadida bajo el boletín de noticias sobre Kirigakure que decía, vayan bajo su propio riesgo. No sabía lo que significaba, pero sabía que no iba a ir en ningún momento en el futuro cercano. La última noticia que vio fue la liberación de Sasuke Uchiha. Según lo que leyó, Sasuke acababa de ser liberado de las mazmorras a las que lo había enviado el Daimyo de Fuego, y ahora estaba de vuelta en Konoha. También parecía que iba a ser restituido como Shinobi, lo que le parecía completamente injusto teniendo en cuenta la gravedad de las acciones de Sasuke, pero no tenía tiempo para preocuparse por la doble moral de Konoha en estos momentos. Después de obtener la información que quería, Naruto salió del gremio para obtener algunos suministros para su viaje a Takigakure. Yiraiya se abrió paso por el país de la tierra tratando de encontrar pistas sobre Naruto, pero hasta ahora las cosas no pintaban muy bien, ya que en la anterior ciudad que visitó había carteles de búsqueda del chico colocados por todas partes. Viendo lo mucho que ofrecía Berugu por el chico, necesitaba encontrar a Naruto ahora más que nunca y sacarlo del país antes de que alguien desesperado por el dinero lo viera. Mientras seguía caminando, vio una gran casa apartada del camino. Allí vio a varios niños jugando con una mujer muy atractiva, lo que le hizo detenerse a mitad de camino. Aunque tenía una misión importante, no vio nada malo en detenerse un rato a charlar con una mujer excepcionalmente bella. Tras decidir que le vendría bien un pequeño descanso, se apartó del camino y se dirigió hacia la mujer. Disculpe. Dijo Yiraiya, ganando la atención de la mujer. Oh, hola, ¿puedo ayudarle? Preguntó Katsume, con buen humor. Los niños, por su parte, miraban al hombre con ojos escrutadores. Finalmente, uno de ellos notó algo específicamente familiar en el extraño hombre. Katsume One-chan, tienes que tener cuidado. Ese hombre es un pervertido. Gritó un niño. Eso es algo horrible. Exclamó Katsume, mientras Yiraiya palidecía de forma cómica. No, tiene razón, Katsume One-chan. Exclamó una chica. Es el tipo del que nos habló Naruto Nichan. Es Erosenin. Escuchar a esa chica llamarle el antiguo apodo de Naruto sorprendió a Yiraiya, y confundió a Katsume. Pero antes de que pudiera preguntar a qué se refería la chica, Yiraiya se puso a la altura de los chicos. Lo siento, pero, ¿has dicho Naruto? ¿Naruto Uzumaki? ¿Está bien? ¿Alguno de ustedes sabe dónde está? Preguntó Yiraiya con urgencia, sorprendiendo a los chicos por la rapidez con la que el Erosenin cambiaba de actitud. Espera, ¿conoces a Naruto? Preguntó Katsume. Sí, fui su maestro antes de que fuera desterrado injustamente de su aldea natal. Uno de mis espías me ha dicho que está en el país de la tierra y que quiere enfrentarse a Berugu. Por favor, si está aquí, necesito sacarlo del país lo antes posible. Dijo Yiraiya con una expresión muy seria. Entonces no tienes que preocuparte por él, sabio sapo. Dijo la voz que provenía de la casa. Cuando el dueño de la voz salió al exterior, Yiraiya se sorprendió al ver a alguien que creía muerto. Taijo. Así que todavía estás vivo. ¿Cómo que no tengo que preocuparme? ¿Dónde está Naruto? Preguntó de nuevo Yiraiya. Dejó el país de la tierra hace una semana. Era un verdadero desastre cuando lo encontramos por primera vez, pero ahora parece que se ha puesto en orden. Dijo Taijo, mientras se acercaba a él y le entregaba la carta que Naruto había escrito. Yiraiya leyó la carta y soltó un suspiro de alivio. Gracias a Dios que entró en razón. Dijo Yiraiya. Luego volvió a mirar a Taijo. Por casualidad no sabrás por dónde se fue, ¿verdad? No, se fue en medio de la noche. Bueno, supongo que debería irme antes de que me atrapen. Gracias por la información, Taijo. La Hokage se alegrará mucho de saberlo. Dijo Yiraiya, que él procedió a marcharse. Su misión había terminado y era hora de reportarse con Tsunade. Aunque estaba ligeramente decepcionado por no haber tenido la oportunidad de volver a ver a su alumno, estaba feliz de que Naruto estuviera a salvo. Naruto dejó escapar un aullido al esquivar otra bola de agua comprimida, que creó otro cráter lleno de agua en el suelo. El rugido del Zambi devolvió su atención al Bidu que en ese momento le estaba disparando. No podía creer los problemas que le estaba dando el Zambi, ya que en un principio había pensado que la criatura sería inteligente, y por tanto razonable, al igual que el Gobi. Sin embargo, para su consternación, la gran tortuga estaba actuando más como un animal salvaje que como un ser inteligente. Naruto resopló agitado y cargó contra el Zambi, harto de ser utilizado como blanco de la tortuga gigante. El Zambi disparó otra bola de agua comprimida contra el rubio, pero Naruto se desvaneció mediante el Shunsin antes de que pudiera darle, y reapareció al lado izquierdo del Zambi. Técnica de sellado Bloqueo de rayas de atadura Gritó Naruto, mientras una cuerda dorada se materializaba de la nada y atrapaba al Bidu. Naruto vio como el Zambi luchaba en vano por liberarse de la cuerda, lo que le dio a Naruto el tiempo suficiente para realizar los sellos de mano para otro. Técnica de sellado Técnica de sellado Nueve trampas de luz solar Una a una, aparecieron manchas negras, rodeando al Zambi con una apareciendo justo en el cuerpo de la criatura, inmovilizándola aún más. Con el Bidu que ya no se agitaba salvajemente, Naruto creó una docena de clones, que luego realizaron la misma cadena de sellos de mano que su creador. Prisión de agua imperial Un muro de agua se elevó y encerró al Zambi en una prisión acuática. Los clones mantuvieron la prisión unida, mientras que el original se acercó a la prisión, realizando unos cuantos sellos de mano antes de colocar su mano en la construcción de agua. Una línea de caracteres Kanji recorrió la enorme prisión justo antes de que ésta se redujera a un orbe de cristal de tamaño medio. Con la peligrosa prueba finalmente terminada, Naruto dejó escapar un enorme suspiro de alivio. Mientras los clones se disipaban, Naruto inspeccionó los daños. No tenía duda de que probablemente alguien estaba en camino para investigar que había causado semejante disturbio. Sin demora alguna, emprendió una apresurada retirada. Su destino era el mar. Después de viajar a un lugar que le pareció aceptable, Naruto lanzó el orbe de la prisión al mar. A juzgar por la corriente, las aguas llevarían el orbe lo suficientemente lejos hasta aguas abiertas antes de que el chakra que alimentaba su sello se agotara y liberara a la bestia que llevaba adentro. Mientras estaba en la superficie del agua, Naruto sacó un pequeño libro que contenía información de los nueve villus, y marcó check junto a la sección de Zambi. La única otra entrada que tenía una marca de verificación junto a ella era el Gobi. Había marcas X cerca de dos entradas de su lista, una indicación de que los villus estaban en manos de los Akatsuki. Las dos secciones pertenecían al Nanabi y al Rokubi. Un mes antes de asegurar el Zambi, viajó a Takigakure para hablar con Shibuki. Después de compartir un genial saludo con el líder de Takigakure, le había preguntado por la Jinchuriki del Nanabi. Con gran vergüenza, Shibuki le explicó que la Jinchuriki del Nanabi, Fu, había sido obligada a abandonar la aldea por sus habitantes. Consiguió liberarla de cualquier obligación con Takigakure, y le hizo saber que tenía gente a la que le importaba. También liberó a los compañeros de Fu, que la vieron como un ser humano y no como el demonio que contenía. Sin embargo, una semana después, una patrulla de Takigakure encontró algunos cadáveres en un campo de batalla cercano a la frontera. Había solicitado la ayuda de Konoha en el asunto, y al final, pudo identificarlos como los compañeros de Fu. Shibuki presentó sus disculpas a Naruto, quien le aseguró que no era su culpa. El rubio entonces preguntó por algún ninja renegado que fuera de su aldea, especificando que el ninja renegado era alguien que era conocido por ser casi imposible de matar. Se sorprendió bastante al ver que Shibuki se ponía blanco como una sábana tan rápidamente cuando mencionó ese dato. Pero entendió el motivo cuando Shibuki le habló de Kakuzu y le advirtió específicamente que tuviera mucho cuidado si se encontraba con él. Al parecer, Kakuzu había estado vivo desde el mandato del primer Hokage. Eso asustó al rubio, haciéndole preguntarse cómo era posible semejante hazaña. Por desgracia, Shibuki no podía decírselo, ya que era un secreto de la aldea. Sin embargo, Sike le proporcionó información sobre Kakuzu antes de que volviera a emprender su camino. Una semana después, Naruto llegó a el País del Fuego. Había conseguido una pista sobre el paradero del Jinchuriki de Rokubi, Utakata. Al parecer, estaba actuando como guardaespaldas de una joven adolescente, cuando el nuevo quinto Mizukage envió un equipo de ninjas para recuperarlo. Para desgracia de Naruto, una vez más llegó demasiado tarde. Mientras buscaba, se encontró con un equipo de Konoha que estaba hablando con la joven adolescente que Utakata estaba salvaguardando. Consiguió acercarse lo suficiente para escuchar la conversación, más concretamente, para oír que dos personas con túnicas negras con nupes rojas habían matado a los ninjas de Kirigakure y capturado a su maestro. Peor aún, las descripciones que dio de los dos misteriosos ninjas eran similares a la de Itachi y Kisame. Al no tener ninguna otra razón para quedarse, abandonó rápidamente la escena para no ser atrapado. Saliendo de sus pensamientos internos, Naruto respiró profundamente el aire del mar antes de salir a la orilla. Ahora mismo, el marcador era dos para él, y dos para los Akatsuki. Si conseguía uno más, podría desbaratar a sus enemigos durante un tiempo, al menos hasta que consiguiera hacerse lo suficientemente fuerte como para acabar de una vez por todas con aquella organización. Reabastecido y descansado, Naruto planeó conseguir algo de información sobre los dos anfitriones villus de Kumogakure mientras seguía en el país de la escarcha. Aunque creía que estaban lo suficientemente seguros en Kumogakure, pensó que no estaría de más estar preparado para lo peor. Pero mientras se abría paso, escuchó a dos shinobis hablando. Juraría que había oído algo sobre su nagakure. Con el interés despertado, se acercó a los dos shinobis que llevaban el símbolo de Kumogakure y a los que había oído mencionar a su nagakure. Disculpa, pero no pude evitar escucharte. ¿Has dicho algo sobre su nagakure? Siento preguntarles así, pero, ¿podrían decirme qué está pasando? Mi tía vive allí. Mintió Naruto. Entonces deberías ponerte en marcha. Su nagakure fue atacada hace como dos días, y su kasekage fue secuestrado. Dijo el ninja de Kumogakure en tono burlón. Naruto ignoró el tono y siguió escuchando. Sin embargo, la aldea sigue en pie, así que tu tía probablemente esté bien. Supongo que tener un demonio al mando tiene algunas ventajas. Añadió el otro shinobi de Kumogakure. Eso dices, pero ser el líder de la aldea solo hizo que su arma se ablandara. Era conocido como un psicópata asesino antes de ser nombrado Kage, y justo ahora fue secuestrado delante de su aldea. ¡Qué perdedor! Se burló el hombre, con una pequeña risa. Naruto se limitó a contener su rabia, sabiendo que actuar según sus impulsos de golpear al hombre no le serviría de nada. En su lugar, le tendió la mano al tipo, a lo que éste la tomó. Naruto estrechó su mano y luego la del otro tipo. Muchas gracias por la información. Será mejor que me apresure a ver a mi tía entonces. Ella es todo lo que tengo en esta vida. Naruto salió rápidamente y se dirigió hacia la salida. Se maldijo a sí mismo por haberse olvidado de Gaara, habiendo pensado que su amigo podría defenderse fácilmente de los Akatsuki ya que ahora era un Kage. Ignoró todo y a todos, incluyendo los gritos de dolor de los dos shinobis de Kumogakure, que ahora lucían serias quemaduras en sus manos y antebrazos. Necesitaba llegar a su Nagakure lo antes posible. Con píldoras de comida y pequeñas paradas en el camino, Naruto consiguió llegar a su Nagakure en dos días y medio. Se coló fácilmente en la aldea y se dirigió a ella, pero no pudo encontrar a Temari ni a Kankuro por ninguna parte. Afortunadamente, sin embargo, vio una cara conocida. Con mucho sigilo, lo agarró y desapareció, el cautivo luchó todo el viaje. Naruto aterrizó en un lugar apartado antes de volverse hacia el tipo que acababa de secuestrar. —¡Mamoru, soy yo, Naruto! —susurró. Mamoru dejó de forcejear y miró por el rabillo del ojo. Naruto lo soltó una vez que el hombre se calmó, y retrocedió para darle a Mamoru algo despacio. Se sorprendió bastante al ver a su viejo amigo. —¡Eres tú! —dijo. Mamoru era un viejo amigo de Ibarra que sentía algo por la mujer Uzumaki. Aunque Ibarra era 20 años mayor que él, sus sentimientos por ella seguían siendo fuertes. Siempre lo había visitado como excusa para poder verla. Sin embargo, Ibarra sabía de las intenciones de Mamoru, pero nunca lo detuvo, sino que lo encontró bastante halagador. —Hemos estado atentos para saber si estabas bien. Lo último que supimos de ese tipo de pelo blanco es que te fuiste de El País de la Tierra. —dijo. Naruto estaba un poco receloso por el hecho de que Jirai ya lo había estado buscando, pero decidió poner ese pedazo de información en el fondo de su mente por ahora. —Mira, Mamoru, ¿qué sabes del secuestro de Gaara? —preguntó Naruto. —No mucho. Vi un poco de la batalla antes de que me metieran en uno de los bunkers. Sé que el tipo contra el que luchaba estaba en un pájaro y le gustaba usar explosivos. —dijo el hombre. —¿Y su hermana y su hermano? ¿Están planeando un esfuerzo de rescate? —preguntó Naruto. —Se dice que la hermana está dirigiendo las defensas de las fronteras de Sunagakure. El hermano está hospitalizado y en estado crítico. Sin embargo, enviaron un equipo tras el kaze kage. —dijo. —¿Sabes dónde fueron los secuestradores y quién es el equipo? —preguntó el rubio. —Fueron al sureste de Sunagakure. —Pero debes saber que el equipo de rescate es de Konoha. Pude ver al líder. Tenía el pelo plateado que se levantaba hacia un lado, como si desafiara la gravedad. —dijo. Eso era algo que Naruto no esperaba. Recordaba que Sunagakure y Konoha estaban enfrentados por su destierro, y sin embargo Sunagakure estaba dispuesto a aceptar la ayuda de Konoha. Pero como fue Gaara el que fue secuestrado, pudo ver cómo Sunagakure estaría desesperado por ayuda. —Gracias, Mamoru. —Nos pondremos al día más tarde, cuando vuelva. —dijo Naruto. —Quédate en las sombras. —respondió Mamoru. Naruto asintió y desapareció en una bocanada de humo. Fuera de la aldea, Naruto se quitó la capa y miró en la dirección que le indicó Mamoru con los ojos entrecerrados. —Eso significa que se dirigen a el País de los Ríos. —Será mejor que me apresure. Pensó Naruto, mientras corría hacia el País de los Ríos, y con suerte hacia donde se encontraba Gaara. Naruto llegó al escondite y vio algunos daños importantes en la entrada. Pero al acercarse, vio el cuerpo de Gaara tendido sobre una roca. Naruto corrió al lado de su amigo e inmediatamente comprobó sus signos vitales. Se sintió apenado cuando no pudo sentir el pulso, pero su pena se convirtió rápidamente en rabia. No sabía quiénes eran esos miembros de Akatsuki, ni le importaba, porque ambos estaban a punto de morir por lo que le hicieron a su amigo. —Entró con cautela en la cueva, pegándose a las sombras, y vio a dos personas en la cueva. Una era Chiyo, que estaba inclinada sobre alguien a quien no podía ver, y un joven pelirrojo. Se acercó para ver mejor y se dio cuenta de que el pelirrojo era en realidad una marioneta. También había otras dos marionetas, que blandían espadas que en ese momento le estaban atravesando el pecho. Pero entonces, Naruto vio sobre quién se arrodillaba Chiyo, y se sorprendió al ver que era Sakura. Notó que ella había cambiado desde la última vez que la vio, pero eso no era importante para él en este momento. Al ver que el pelirrojo estaba incapacitado, decidió que lo mejor sería buscar al otro bastardo de Akatsuki. Eso, hasta que escuchó hablar a la marioneta. —Estás perdiendo el tiempo, abuela. No puedes salvarla. Mi veneno fue inyectado justo en su hígado. Incluso con su antídoto y chakra médico, ella morirá. Dijo la marioneta pelirroja. —¿De verdad tienes tan poca fe en mis habilidades, Sasori? Disfrutaré viendo tu cara cuando sobreviva. Respondió Chiyo. —¿Y cómo piensas salvarla? Ningún jutsu médico puede detener el veneno. Dijo Sasori. —¿Quién dijo que iba a usar un jutsu médico? Replicó Chiyo. Sasori no dijo nada, curioso por saber qué pretendía su abuela. —Esta técnica estaba pensada en realidad para ti, Sasori. No podía soportar la miseria por la que pasaste cuando eras más joven, viviendo sin tus padres. Quería hacerte feliz dando vida a esas marionetas junto a ti. Aunque hubiera muerto por el jutsu, habría muerto feliz sabiendo que estabas con tus padres. Dijo Chiyo con una sonrisa triste. —¿Sacrificarías tu vida por esta chica? Preguntó Sasori, aún sorprendido por la declaración de su abuela. —No seas tonto. No tengo que usar todo el alcance a tejutsu en ella. Su antídoto matará el veneno una vez que se estabilice, pero, sin embargo, usaré este jutsu para traer de vuelta al kaze kage. Se lo debo por todo el dolor que le causé desde el día en que nació. Con él como gobernante de su nagakure, la aldea prosperará y se convertirá en un lugar mejor para todos. Él es la esperanza y el futuro de nuestra aldea, y es hora de que yo pase al frente y permita que esta nueva generación se haga cargo. Sé que no me decepcionará. Dijo Chiyo, contenta. Naruto, que había escuchado sus palabras, se entristeció de que el jutsu de la anciana la matara. Siempre pensó que era una señora genial con la que pasar el tiempo. Sin embargo, entendió lo que ella tenía que hacer y respetó sus deseos. Salió de la cueva y tomó el cuerpo de Gaara, colocándolo en el suelo antes de respirar profundamente. Colocando la palma de su mano sobre el pecho del kage, Naruto comenzó a canalizar chakra hacia él, calculando que Chiyo estaría baja de chakra y necesitaría un impulso para que el jutsu de resurrección funcionara correctamente. Una vez que sintió que proporcionaba suficiente chakra para ayudar a Chiyo a revivir a Gaara, rápidamente se dio el chakra dentro del cuerpo para que no se disipara. Apenas unos segundos después de haber completado su tarea, Naruto sintió que varias firmas de chakra se acercaban a él. Miró a su amigo por última vez, y esperó que lo viera más tarde. El rubio emprendió una apresurada retirada hacia su naracure, perdiéndose por poco el equipo Gai cuando llegó al lugar. Habían pasado cinco días desde la resurrección de Gaara. Dejó escapar un suspiro de alivio mientras se sentaba solo en su oficina, feliz de poder alejarse por fin de su hermana por el momento. Podía entender por qué estaba preocupada por él, pero era un kage, no un bebé. Dejó escapar otro suspiro antes de girarse hacia su izquierda. Espero que no estés planeando una broma, Naruto. No estoy de humor. Dijo Gaara, a lo que parecía ser un espacio vacío en su habitación. Hace un año que dejé de hacerlas. Respondió el rubio, mientras dejaba caer su capa y aparecía. El pelirrojo le ofreció un asiento, a lo que el rubio tomó. Naruto miró a su amigo con una mirada crítica. Todavía pareces un poco cansado. ¿No has dormido lo suficiente? Preguntó. He dormido demasiado. Mi cuerpo aún se está adaptando a la pérdida del Shukaku. Entonces, ¿por qué sigues aquí? ¿No estás preocupado por los ninjas de Konoha? Preguntó Gaara. Coloqué una barrera de sonido cuando entraste. Nadie podrá oírnos, y el genjutsu hará que parezca que estás solo y duemiendo. Explicó Naruto. ¿Otra cosa que aprendiste mientras estabas en el país de la tierra? Por cierto, mis condolencias por lo ocurrido. Añadió el pelirrojo, recordando el preocupante informe que había recibido de una de las patrullas fronterizas de Sunagakure. Gracias, Gaara. Y sí, fue gracias a Ibarra que finalmente he encontrado la forma de usar el genjutsu. Entonces, por lo que dijiste antes, ¿entiendo que alguien de Konoha reconoció mi chakra? ¿Sabes quién fue? Preguntó Naruto. Fue el Uchiha. Creo que estaba intentando copiar la técnica de Chiyo cuando notó el chakra ajeno con su Sharingan. Por suerte, gracias a él, los equipos de Konoha se vieron obligados a marcharse antes de que se pudiera investigar. También me dio la oportunidad de probar mi fuerza y ver cómo estaba afectada por la extracción. Explicó Gaara. Me imaginé que la prisión le habría hecho bien a Sasuke. Si no hubieras obligado a ese bastardo a soltar a ese aldeano, le habría arrancado el brazo. Gracias por acomodar a esos refugiados, Gaara. Lamento si pareció que descargaba mis problemas sobre ti, realmente lo aprecio. Dijo. No fue ningún problema, te lo aseguro. Aún así, con Konoha ahora alertada de tu presencia, no creo que te resulte fácil salir sin ser detectado. Pero, dijo Gaara. No te preocupes, tengo una estrategia de salida. Además, tengo una misión que debo cumplir. Dijo Naruto, su tono se volvió más serio de lo que Gaara estaba acostumbrado a ver del rubio. ¿Te importa compartir exactamente en qué consiste esta misión? Preguntó Gaara. Estoy intentando desbaratar los planes de los Akatsuki, sean cuales sean. Hasta ahora, he conseguido el Gobi, y, recientemente, el Zambi. Sé que el Nanabi y el Rokubi están en posesión de los Akatsuki, y ahora, también el Shukaku. Dijo. También puedes añadir el Hachibi a esa lista, ya que estás en ello. Gaara declaró con tristeza. ¿De qué estás hablando? De todos los Jinchurikis, los de Hachibi y Nibi están bien protegidos y son respetados entre sus compañeros. Dijo Naruto. ¿Has estado viviendo fuera de la red por un tiempo, Naruto? Muchas cosas han cambiado. ¿Recuerdas el intento de secuestro de los Hyuga? Ante el asentimiento de Naruto, Gaara continuó. Inteligencia reciente ha revelado que el secuestro planeado nunca fue realmente apoyado por el cuarto Raikage. El complot fue en realidad concebido por el clan Gashira de Kumogakure. Casualmente, este clan tiene un historial muy relacionado con el tráfico de personas. Dijo. Este clan suena como si fueran un grupo de imbéciles que necesitan una severa paliza. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los Jinchuriki? Preguntó Naruto. El cuarto Raikage castigó severamente al clan Gashira por sus acciones, y al clan no le gustó nada. Llevaban años tramando un golpe de estado contra el gobierno del cuarto Raikage, pero finalmente hicieron su jugada una vez que obtuvieron la ayuda de la nueva Mizukage de Kirigakure y de los Akatsuki. Al final, el cuarto Raikage, así como todos sus partidarios, fue asesinado. Kirebi, el Jinchuriki del Hachibi, fue capturado poco después. Dijo. Eso no debería ser posible. Tartamudeo Naruto, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. Se decía que el cuarto Raikage tenía la fuerza de un Bill, al igual que su padre. También se sabía que era el hombre más rápido del mundo. Los Akatsuki no tienen a nadie que pueda realmente igualarlo. Dijo. Los detalles son escasos, pero aparentemente fue el líder de los Akatsuki quien mató personalmente al cuarto Raikage. También fue capaz de hacerlo, y aún así derrotar a Kirebi sin mucha dificultad. Kumogakure está ahora bajo el dominio del clan Gashira. Explicó Gavara. Naruto no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quién demonios era este líder? ¿Cómo de fuerte era para poder enfrentarse él solo a dos personas conocidas por su fuerza y velocidad? Durante su investigación, supo que los dos Jinchurikis de Kumogakure tenían un gran control de sus Billus. Ser capaz de derrotar a la hueste de Hachibi después de haber matado al Raikage no era una hazaña pequeña ni mucho menos. Los dos se sentaron en silencio durante un rato, ambos contemplando el reciente cambio de Kumogakure, cuando Gavara se fijó en la expresión pensativa de Naruto, más concretamente, la que tenía antes de idear algún plan descabellado que tenía casi garantizado causar problemas. ¿Tienes pensado ir a el país del rayo, no? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta de su amigo. Sé que no es la mejor jugada, pero no tengo otra opción. No dijiste que la anfitriona del Nibi fue capturada, lo que significa que todavía está siendo perseguida. Su seguridad es más importante que la del Jumbi en este momento. No puedo dejar que los Akatsuki la atrapen. Dijo Naruto, mientras un infierno ardiente ardía en sus ojos. Muy bien, sé que es mejor no discutir contigo. Pero ten cuidado, Naruto, y trata de no llamar la atención indeseada hacia ti. Respondió Gavara. Puedo ser discreto cuando lo necesito. Dijo Naruto con confianza, antes de salir de su oficina. Gavara no dijo nada, decidiendo simplemente esperar hasta tener los informes de sus fronteras. Sasuke estaba de pie sobre la rama de un árbol, con los ojos escudriñando el camino. Sabía que no tardaría en divisar a su objetivo. Todas las demás zonas estaban descartadas, ya que habría sido demasiado fácil, y el Uchiha también sabía que la persona estaba tratando de pasar desapercibida. Viajar a través del país de los ríos era el único camino que su objetivo podía tomar sin levantar sospechas. En definitiva, no podía esperar a que apareciera, ya que el Uchiha tenía la intención de hacer pagar a ese bastardo todos los problemas que había soportado durante los últimos dos años y medio. No solo perdió contra ese tonto, sino que su intento de fortalecerse quedó en suspenso debido a las heridas que sufrió. Entonces, mientras se curaba, el señor feudal del País del Fuego decidió meter las narices en asuntos que no le correspondían. Fue arrojado a un agujero oscuro, custodiado por ambos y samuráis, y se le prohibió entrenar. Se le negó el poder y eso le enfureció sobremanera. Cuando finalmente regresó a Konoha, se le negó el poder una vez más, cuando la Hokage y el Consejo Shinobi paralizaron su regreso a las fuerzas Shinobi. Fue Danzo quien consiguió que le permitieran volver al servicio activo, pero solo con fuertes estipulaciones impuestas. Habían pasado solo cuatro meses, y todavía estaba al mismo nivel en términos de fuerza antes de ser herido. Todo lo que había pasado, todas las lesiones, injusticias y humillaciones que había sufrido, eran culpa suya. La razón por la que no había progresado después de su fallido intento de deserción era todo por su culpa, y el orgullo de Sasuke exigía retribución. Tu chakra se ha disparado de vez en cuando. Si no te calmas, nos descubrirán. Dijo alguien cerca de él. Sasuke se giró ligeramente para ver que no era otro que su compañero de equipo, Sai, un adolescente de piel pálida que tenía la misma edad que él. La mayoría de las veces vestía de negro y gris, y su estómago estaba a la vista de todos. La única otra característica que lo distinguía era que llevaba una espada tipo tanto atada a la espalda. Sasuke ignoró a su camarada en favor de observar el camino. Sai se limitó a suspirar ante la actitud del vengador, y se dedicó a mirar su espalda. Danzo-sama no estará contento si nos atrapan. Ya conoces el decreto del señor feudal. Si dañas o matas a Naruto Uzumaki, nunca lograrás tu ambición, la Hokage se encargará de ello. Dijo. Sasuke lo ignoró, haciendo que Sai suspirara una vez. El último Uchiha leal no atendía a razones. No obstante, se preparó para detener a Sasuke si se pasaba de la raya. No tuvo que esperar demasiado cuando Sasuke se puso de repente en alerta y saltó de la rama, aterrizando en el camino de una persona que tenía una capucha sobre la cabeza. Sai se unió a Sasuke y se colocó a su derecha. El desconocido vio la mano de Sasuke en su espada, y se puso en tensión preparándose para cualquier posible ataque. Sasuke miró al viajero desconocido y activó su Sharingan. Quítate la capucha. Exigió, escuetamente. La persona permaneció quieta por un momento, pero cedió ante la exigencia de Sasuke, quitándose la capucha para revelar el rostro de Naruto, que miraba fijamente a los ninjas de Konoha. Los ojos de Sasuke se estrecharon aún más al ver al rubio. Ha pasado un tiempo, Sasuke. Me imaginé que esperarías a que pasara por aquí. Dijo Naruto con calma. Ociosamente notó como el agarre de Sasuke se tensaba. ¿Planeas hacer algo? Preguntó. Sasuke, tienes que retirarte. No olvides lo que sucederá si actúas imprudentemente. Advirtió Sai. Sasuke lo ignoró, mientras corría hacia Naruto a una velocidad alarmante. Estuvo frente a Naruto en un instante, su espada se movía en el aire con la intención de acabar con la vida del rubio, pero todo fue en vano, ya que la espada atravesó a Naruto, haciéndolo desaparecer con una pequeña ráfaga de viento. Sasuke y Sai se sorprendieron, más aún cuando se dieron cuenta de que Naruto estaba ahora detrás de ellos. Sin embargo, Sasuke no se dejó disuadir fácilmente de su venganza, ya que retorció su espada, y la clavó detrás de él. Una vez más, se encontró con el fracaso, ya que el Naruto que apuñaló era otra imagen posterior. Naruto, reapareciendo frente al Duro una vez más, se volvió para enfrentar a Sasuke. Con su Sharingan girando, Sasuke renovó su ataque. Mientras esto ocurría, Sai se mantenía al margen y observaba con asombro como Naruto esquivaba todos los ataques de Sasuke como si fuera un sparring con un alumno de la academia. El agente Anbu sabía que Sasuke no se quedaba atrás, incluso él tenía que admitir que Sasuke era fuerte y tenía el potencial de hacerse más fuerte. Sin embargo, este personaje de Naruto parecía ser mucho más fuerte, que no era como todos lo habían descrito. Ya no era el idiota que todos habían etiquetado, y en su lugar había una amenaza creciente. Sai hizo una nota mental para contarle a Danzo sobre este nuevo desarrollo. Después de otro intento fallido de decapitar a su oponente, Sasuke se detuvo para recuperar el aliento, mientras que Naruto se quedó parado, con aspecto de estar apenas sin aliento. El rubio suspiró y encaró a su formal rival. Tienes que parar esto, Sasuke. Dijo Naruto, con frialdad. ¿Crees que voy a parar esto? Después de todo lo que me has hecho, ¿crees que puedes irte sin más? Gruñó Sasuke, sonando cada vez más como un animal enfurecido. No es mi culpa que tu orgullo esté herido. Yo he seguido adelante, y te sugiero que hagas lo mismo. Fue la respuesta sin emoción, que solo sirvió para que Sasuke se enfureciera más. Su Sharingan parecía arder en llamas. Corrió hacia Naruto con la intención de matar, lanzando su espada como una lanza una vez que se acercó lo suficiente. Naruto contraatacó lanzando un kunai desde debajo de su túnica, logrando redirigir la espada de su enemigo, el arma se clavó en el suelo. Sin inmutarse por la pérdida de su arma, Sasuke cargó su chidori mientras Naruto formaba un Rasengan. Cuando los dos jutsus estaban a punto de chocar, Naruto sintió que algo estaba mal. Disparó su chakra y vio como el Sasuke que tenía delante se desvanecía. El sonido de los chillidos de los pájaros que venían por detrás fue el único aviso de Naruto. Se giró para ver a Sasuke detrás de él, con su brazo bañado en chakra de naturaleza de rayo, a pocos segundos de atravesarle el pecho por detrás. Con una proximidad tan grande, no había posibilidad de que Naruto pudiera evadir con seguridad el ataque de Sasuke. Sin embargo, algo apareció de repente entre ellos, junto con una fuerza que comenzó a alejarlos. Naruto conocía esa sensación particular por experiencias pasadas, y rápidamente se alejó. 8 Trigramas. Palma de retorno al cielo. Gritó una voz, antes de que una cúpula giratoria de chakra expulsara a Sasuke. El Uchiha se estrelló contra el suelo y patinó sobre su superficie, deteniéndose finalmente a unos metros del ex ninja de Konoha. Sasuke-kun. Gritó una voz femenina. Poco después, tres personas más aparecieron en escena, poniendo a Naruto aún más nervioso. La dueña de la voz femenina que había gritado no era otra que Sakura Haruno, quien estaba ocupada revisando a Sasuke. El Uchiha no le prestó atención, y en su lugar la apartó para ponerse de nuevo en pie, mirando con odio al intruso que le había impedido vengarse. Dicha persona le devolvió la mirada, sin intimidarse lo más mínimo. ¿Qué crees que estás haciendo, Geni Uchiha? ¿Sabes que Naruto Uzumaki está fuera de los límites? El propio señor feudal del fuego lo decretó. Sin embargo, ¿ha sido deliberadamente en contra de sus órdenes? ¿Tienes alguna idea de las repercusiones de tu pequeño truco, y de cómo podrían afectar a nuestra aldea? Ya estamos en la cuerda floja. Gritó Neji. Sakura estaba a punto de reprender a Neji por reprender a Sasuke, cuando de pronto vio a Naruto. No hacía falta decir que se sorprendió de lo mucho que había cambiado su antiguo compañero de equipo. ¿Naruto? Naruto, ¿eres tú de verdad? Preguntó, a lo que el rubio se limitó a burlarse y a hacer como que no la veía. La fría reacción hizo retroceder a Sakura, no esperaba que el hiperactivo cabeza de Chorlito que una vez conoció se comportara así con ella. Naruto permaneció donde estaba, manteniéndose a una buena distancia del grupo, incluso cuando Neji se giró para mirarlo. Ha pasado un tiempo, Neji. Dijo Naruto, rompiendo el incómodo silencio que se había instalado. Así es, Naruto. Supongo que Gaara te ha agradecido personalmente tu papel en salvarle la vida. Preguntó el prodigio Hyuga. Naruto se limitó a sonreírle, y asintió. Así que el señor feudal está de mi lado, ¿eh? Sabía que estaba bastante molesto con la aldea hace dos años y medio. Dijo. Ha estado vigilando más de cerca desde que fuiste desterrado. Respondió Neji. Entonces, ¿cuáles son las órdenes de la abuela con respecto a mí? Preguntó Naruto. Ella no tiene ninguna orden oficial, pero se alentó fuertemente que nos aseguráramos de que estuvieras a salvo. Tenten intervino. Sí, la quinta Hokage se preocupa por ti. Añadió Leji. Bueno, pueden hacerle saber que estoy bien. Me he mantenido ocupado con una misión propia. Dijo. ¿Te importa compartir en qué consiste exactamente esa misión? Preguntó Neji. La verdad es que no. Además, algo me dice que Ero-Senin se enterará pronto. Aunque me alegro de que podamos volver a hablar así, tengo que ir a un sitio urgente. Dijo. Al diablo con lo que haces. Todavía no hemos terminado. Exclamó Sasuke. Todos se pusieron en tensión y se prepararon para intervenir en cualquier momento, cuando Sai apareció de repente detrás del inestable Uchiha, con un kunai apretado contra su garganta. Sí, se acabó, Sasuke. Dijo Sai con voz muy seria. Ya tienes problemas con la Hokage, y Danzo-sama estará igual de furioso contigo. Te retirarás ahora, o te obligaré. Dijo. Sasuke fulminó con la mirada a Sai, pero sabía que el shinobi que usaba tinta iba lo suficientemente en serio como para cumplir su amenaza. También sabía de primera mano que siempre que Danzo se enfadaba con alguien, le demostraba a esa persona lo enfadado que estaba, físicamente. Y a pesar de su apariencia externa, el belicista seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, Sasuke volvió a centrar su atención en Naruto, mirándolo con odio. Esto no ha terminado, perdedor. Un día, arreglaremos las cosas. Gruñó Sasuke, mientras inconscientemente aumentaba su intención asesina. Naruto se limitó a lanzarle una mirada plana, antes de que una amplia sonrisa se dibujara en su rostro. Necesitas conseguir una vida, Sasuke. Yo gané, tú perdiste. Supéralo. Y con eso, Naruto se desvaneció en una bocanada de humo, dejando a todos sorprendidos por lo que presenciaron. Ten-ten fue la primera en hablar. ¿Era un clon de sombra? Pregunto. Neji se limitó a reírse, mientras Lee seguía hablando de la juventud de Naruto. Sasuke se limitó a mirar el lugar donde antes estaba el clon, reprendiéndose mentalmente por no haber sido capaz de darse cuenta de que había estado luchando contra un clon todo el tiempo. Le molestaba enormemente que Naruto fuera capaz de engañar a su Sharingan y dejarle en ridículo. Sasuke juró que la próxima vez que se cruzara con Naruto, le haría pagar al rubio por haberlo humillado. Sakura miró a Sasuke con preocupación, quería decirle que se tranquilizara, o de lo contrario se metería en más problemas, pero después de verlo actuar tan violentamente, estaba demasiado asustada como para siquiera acercarse a él. En el país de las industrias, Naruto recibió los recuerdos del clon que se había enfrentado al equipo de socorro de Konoha. Se alegró de haber decidido enviar unos cuantos clones hacia todas las fronteras del país del viento como táctica de distracción. La verdadera razón por la que había decidido ir hacia el país de las industrias era porque no era una ruta que se tomara normalmente, ya que los shinobis de Amegakure patrullaban el terreno y rara vez permitían el paso a los visitantes. Mientras procesaba la información, tuvo que sacudir la cabeza ante lo que había aprendido. La actitud de Sasuke era mucho peor de lo que había pensado en un principio. Recordó lo que el Uchiha le dijo días antes de ser desterrado, y había esperado que la prisión hubiera enderezado a Sasuke, pero estaba muy equivocado. También vio que Sakura seguía igual, desmayándose por el Uchiha como si fuera un regalo de Dios para el mundo. Suspiró por lo que había sido de sus ex compañeros mientras se tapaba la cabeza con la capucha. Le quedaba mucho camino por recorrer antes de llegar al país del rayo, y no podía permitirse el lujo de distraerse con esos pensamientos. Naruto consiguió entrar en Kumogakure sin demasiados problemas. Le decepcionó un poco que la seguridad no fuera tan eficaz como esperaba, pero no iba a quejarse de ello ahora que estaba adentro. Mientras caminaba por la aldea de la montaña, pudo ver que las cosas no pintaban demasiado bien para los habitantes. Los aldeanos parecían infelices, mientras que algunos de los shinobis parecían enfadados y frustrados. En general, no le gustaba la sensación de la aldea en su conjunto, le recordaba a el país de las olas cuando todavía estaba oprimida por ese empresario corrupto. Era como si el clan Gashira hubiera destrozado la aldea, lo que no era una visión agradable teniendo en cuenta que era una de las cinco grandes aldeas ninja. Alejando esos deprimentes pensamientos por el momento, Naruto se metió en un callejón, mezclándose con las sombras, y creó dos clones una vez que supo que nadie lo estaba viendo. Sus clones utilizaron el dutsu de transformación, y uno de ellos se transformó en un hombre y el otro en una mujer de piel oscura. De acuerdo, necesito que ustedes dos averigüen todo lo relacionado con la Jinchuriki del Nibi. Si obtienen alguna otra información útil, estaría bien, pero la máxima prioridad es averiguar si el Nibi sigue en juego. Dijo Naruto a sus clones. Ambos asintieron y salieron del callejón, dejando a Naruto escondido y esperando. El clon masculino estaba atravesando la aldea, cuando vio una zona de construcción y decidió buscar información allí. Cuando estaba a punto de cruzar la zona, dos ninjas de Kumogakure lo detuvieron. Lo siento, pero esta zona es de acceso restringido. Pronto se abrirá al público. Dijo uno de ellos. Oh, lo siento, tenía curiosidad por la zona y esperaba conseguir algún trabajo. También quería saber si los rumores eran ciertos. Dijo el clon. ¿Qué rumores has oído? ¿Quién eres tú? Preguntó el otro, mirando con desconfianza al clon. Me llamo Madura, y soy originario de Takigakure. Solía trabajar en un puesto de ramen con mi padre. Eso es, hasta que la Jinchuriki del Nanabi lo mató mientras se iba de juerga. Intenté seguir adelante, pero ya no podía vivir allí, incluso después de que la desterraran. Me enteré de que el clan Gashira expulsó a sus Jinchurikis, así que aquí estoy. Explicó el ahora identificado Madura. Sí, nos deshicimos de ellos y de sus partidarios. Incluso tenemos a un par de ellos encerrados en la prisión de Fuyuisi. No tienes nada de qué preocuparte, Kumogakure es un lugar seguro ahora que esos demonios se han ido. Se mofó el primer ninja de Kumogakure. ¿Ellos? ¿Kumogakure tenía más de un Jinchuriki? Pregunto. El Jinchuriki del Hachibi, Kirebi, probablemente esté muerto. La Jinchuriki del Nibi, Yugi Tonii, por otro lado, sigue corriendo por algún lugar del país del rayo. Lo sé porque ha matado a algunas de nuestras patrullas. Aún así, es solo cuestión de tiempo que esos tipos de Akatsuki la atrapen finalmente. Dijo el segundo ninja de Kumogakure. Sí, no estará huyendo mucho tiempo con esos tipos tras ella. Son unos tipos realmente serios, especialmente su líder. Ni siquiera sé qué tipo de jutsu usó para derrotar al cuarto Raikage y a Killer B, pero he oído que salió completamente ileso de la batalla. No me gustaría estar en su lado malo, eso es seguro. Dijo. Vaya, ustedes hacen que este tipo suene como un dios o algo así. Aún así, ¿hay alguna vacante para trabajar en esta zona? Preguntó Madura. Lo siento, pero no en este momento. Si buscas trabajo, tendrás que ir al edificio de la administración. Dijo uno de ellos. De acuerdo entonces, gracias por la información. Con eso, Madura se despidió de los ninjas de Kumogakure y abandonó la zona. La clon femenina solo pudo poner los ojos en blanco ante las miradas que recibía de algunos de los hombres con los que se cruzaba. Aunque podría haber atraído a uno de ellos y obtener la tan necesaria información de la sabia, ella buscaba a alguien diferente, alguien que no fuera un gran partidario del clan Gashera. Después de un rato, se encontró con dos genings de Kumogakure que estaban pintando una pared. Las palabras Killer B por siempre le indicaron a qué bando apoyaban. ¿Ese comportamiento es un poco infantil para unos genings, no crees? Dijo ella, alertándolos. Se giraron para mirarla, y les hizo cierta gracia ver cómo se relajaban al verla. Probablemente porque pensaban que ella era una civil, pero eso no venía al caso. Miró el graffiti y se burló. Además, en mi opinión, es un trabajo de aficionado. Dijo. ¿Crees que puedes hacerlo mejor? Desafió un genin. Ella sonrió y se dirigió a otra pared. Extendiendo las manos, los dos genings le dieron los botes de spray, y luego se apartaron para ver cómo se ponía a trabajar. ¿No están preocupados por lo que el clan Gashera les haría si los atrapan a los dos haciendo esto? Pregunto. Como si nos importara. Esos Gashiras no son más que traidoras. El cuarto Raikage-sama y Killer Bee fueron nuestros protectores, nos mantuvieron fuertes y seguros. Afirmó el genin masculino, apasionadamente. No son más que niños celosos, todo porque han fracasado en todo lo que han intentado hacer. Ahora que el cuarto Raikage-sama se ha ido, pueden continuar con sus planes de adquirir el Byakugan de Konoha sin que nadie los detenga. Agregó la genin. ¿El doujutsu del clan Hyuga? ¿Por qué íbamos a necesitar eso? Pregunto. Porque creo que ya somos los más fuertes de las aldeas. No necesitamos un estúpido doujutsu de Konoha de todos los lugares. Pero con los Gasheras, será cuestión de tiempo que vayan a por uno de los Hyugas para conseguir esa línea de sangre. Dijo el joven genin masculino. La mujer frunció el ceño, pero lo disimuló rápidamente, justo cuando daba los últimos toques a su obra y se apartaba para mostrar su obra maestra. Los dos jóvenes ninjas se sorprendieron al ver lo buena que era. La mujer se limitó a sonreír ante sus expresiones de asombro. Naruto sintió los recuerdos de sus clones en el momento en que se disiparon en un lugar apartado. Lo que había aprendido de ellos era un poco inquietante. Lo primero era el líder de los Akatsuki. No obtuvo una descripción de las habilidades o la apariencia del hombre, pero si era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al cuarto Raikage y a Killer B con poca dificultad, entonces debía mantenerse alejado de ese hombre hasta que se hiciera más fuerte. La segunda era la obsesión del clan Gashida con el Byakugan. Se lo debía al clan Hyuga, ya que eran uno de sus mayores apoyos contra su destierro, y sabía que merecían conocer los futuros problemas que se dirigían hacia ellos. Por suerte para él, también se había enterado de que algunos de los partidarios del cuarto Raikage seguían vivos. Todo lo que tenía que hacer era encontrar el camino a la prisión de Fuyuishi. Ya era hora de que obtuvieran una libertad anticipada por buen comportamiento. La prisión de Fuyuishi estaba construida en una montaña que se desmoronaba y se mantenía recta con cables conductores de chacra de alta resistencia que rodeaban todo el perímetro. Cuatro puentes conducían hacia y desde la montaña, que estaba ahuecada y separada en tres niveles. En el primer nivel estaban los guardias y el centro de mando. En el segundo nivel se encontraban los prisioneros, la zona de contención diseñada como una columna en espiral de roca y metal que permitía a los prisioneros caminar a su antojo. El tercer nivel era otro llamado nivel suicida. En caso de que los prisioneros se revelaran alguna vez, las miles de notas explosivas que recubrían las vigas de soporte detonarían, catalizando la destrucción de la prisión. Los prisioneros tenían su chacra sellado y sus cuerpos debilitados con el uso de sellos. Con eso y los constantes guardias moviéndose por la prisión, escapar de Fuyuisi era casi imposible. Un joven bajó las escaleras en espiral con dos guardias detrás de él. Tenía el pelo corto y negro, los ojos marrones y la nariz estrecha. Llevaba un uniforme shinobi estándar de Kumogakure con el símbolo del clan Gashira en el hombro y la espalda. Llevaba una katana de hoja larga en la mano. El hombre se movía con un propósito, con una expresión seria en su rostro. En poco tiempo, había llegado a su destino y se encontraba frente a una celda en particular. Dentro de la celda había dos personas, que levantaron la vista para ver quién les había tapado la luz. Estaban en medio de una partida de Shoggy y miraron a los tres hombres con fastidio por haberles interrumpido. Uno de los reclusos era un hombre que parecía tener unos 40 años, con el pelo castaño y los ojos grises. La otra era una joven de 16 años, una belleza de piel oscura que tenía el pelo largo y verde y un ojo ámbar, el otro cubierto por un parche. El dúo siguió mirando a los tres, antes de volver a su juego. Eso fue hasta que el joven utilizó su katana para derribar el juego de la caja que estaban utilizando como mesa. La chica se limitó a suspirar, antes de enfrentarse a ellos una vez más. Bueno, ¿qué te trae a mi celda esta vez, Akichi? Preguntó con tono aburrido. Me he cansado de tus juegos, Yayoi. ¿Por qué me niegas a cada paso? Preguntó Akichi. Creí que lo había dejado perfectamente claro cuando te dio un rodillazo en el saco. Dijo el anciano con alegría. Varios otros se rieron ante el comentario. ¡Cállate la boca, viejo! Rugió Akichi, antes de volverse hacia Yayoi. Te doy una última oportunidad. Únete a mí y te sacaré de este lugar. Comprometete conmigo, y te harás más famosa que tus tíos. Yayoi se limitó a sonreírle. ¿Cuánto más patético puede ser? ¿Crees que no sé lo que realmente quieres? No te importa nada, lo que quieres está aquí. Dijo Yayoi mientras señalaba su ojo cubierto. Eres tan patético como tu padre y tu hermano. Tu padre fracasó en obtener el Byakugan, y tu hermano fracasó en ser elegido como el próximo contenedor del Hachibi. Tú, al igual que tu familia, no eres más que una larga cadena de fracasos, y yo nunca prometo nada a los fracasados. Los internos vitorearon sus palabras, lo que solo sirvió para enfurecer a Akichi. Sácala de ahí y prepara una habitación para los médicos y para mí. Le arrancaré ese maldito ojo. Mientras los guardias hacían su movimiento, otro guardia bajó corriendo las escaleras. Akichi-sama, el complejo del clan ha sido incendiado. Dijo. ¿Qué? ¿Qué pasa con mi padre y mi hermano, qué les ha pasado? Exigió Akichi. Estaban en la torre del Raikage en ese momento. Su padre solicita su presencia. Dijo el guardia. Akichi asintió y comenzó a salir, solo para detenerse un breve momento para hacer un gesto a los dos guardias. Estos asintieron y procedieron a abrir la celda. Yayoi se preparó para luchar contra los dos, cuando sintió algo en la nuca. Conocía esa sensación y estaba confundida de por qué ocurría ahora. Sin embargo, no estaba dispuesta a mirar a caballo regalado. Invocó su chakra y se cubrió de rayos. Los dos sorprendidos hombres no tuvieron tiempo de comentar nada antes de ser expulsados de la celda por el área de Yayoi. Las gargantas de ambos fueron aplastadas mientras caían sin vida al fondo. Akichi escuchó la conmoción y miró lo que la causaba, solo para encontrarse con la visión de una Yayoi libre. Yayoi le miró y cargó contra él. La conmoción de Akichi y otro guardia se desvaneció rápidamente mientras echaban mano a sus armas. Sin embargo, el guardia llegó demasiado tarde, ya que el brazo de Yayoi le atravesó el pecho y sus dedos sobresalieron como una lanza. Akichi bajó su katana para intentar cortar a Yayoi mientras estaba inmovilizada, pero la kunoichi ya no estaba allí cuando la hoja se hundió en el guardia de la prisión muerto. Sin hacer ruido, ella estaba detrás de él, con su mano agarrando su cuello con fuerza. Lo levantó con facilidad y lo golpeó tan fuerte como pudo. Lo mantuvo allí, mirando fijamente a los ojos asustados de Akichi. Esto es por mi familia. Estilo de rayo. Asesinato electromagnético. Una ola de electricidad salió disparada de Yayoi y envolvió a Akichi. Gritó en agonía mientras el rayo recorría su cuerpo. Yayoi no dijo nada mientras mantenía la técnica durante todo el tiempo que pudo, antes de que el olor a carne quemada fuera demasiado para ella. Dejó caer el cadáver y se dirigió rápidamente a la sala de control, dejando el cuerpo carbonizado de Akichi como si fuera basura. Le costó un poco, pero consiguió llegar a la sala de control sin problemas, pero se quedó sorprendida por lo que vio en el interior. Los guardias que dirigían la sala estaban fuera de combate, y los sellos que cortaban el chakra y la fuerza de los prisioneros estaban desactivados. Sin perder tiempo, abrió todas las celdas, sabiendo que necesitaría toda la ayuda posible para escapar. Se dirigió rápidamente a la cima y se sorprendió una vez más por lo que tenía delante. Los ambu que estaban apostados para vigilar la cima, y los puentes de conexión, estaban atados y desmayados. Ver a los guardias noqueados por segunda vez preocupó a Yayoi, pero decidió no perder el tiempo preocupándose por ello. Ya habría más tiempo para contemplar quién era su misterioso benefactor. Los demás no tardaron en llegar a su posición, y una vez que todos se habían reunido, los condujo fuera de Fuyuishi y de Kumogakure. La huida de Kumogakure no fue tan difícil como los fugados pensaron que sería. Pudieron salir mientras todos los habitantes de la aldea estaban ocupados con el incendio, y, al parecer, con algún otro incidente cerca de la torre del Raikage. Corrieron durante toda la noche para ganar algo de distancia de sus posibles perseguidores. Esto les facilitó las cosas ya que la mayoría de los prisioneros eran shinobis. Casi al final del día, consiguieron encontrar un escondite decente en el que había mucha caza silvestre que podían cazar para alimentarse. Incluso con la salida del sol, estarían bien escondidos de las persecuciones. Yayoi se quedó mirando el bosque, como si buscara algo, o más bien a alguien. Después de repasar la huida en su cabeza innumerables veces, se dio cuenta de que todo había sido imprevisto. Era como si alguien hubiera entrado a ciegas y simplemente hubiera tenido suerte. Los guardias de la prisión eran de los mejores que tenía Kumogakure, así que no habría sido fácil para alguien acabar con todos ellos y liberar a los prisioneros. Por lo que pudo ver, la fuga no fue hecha por uno de sus aliados, tuvo que ser obra de alguien más. Sus pensamientos eran tan profundos que se estremeció cuando algo la tocó. Vio a su compañero de celda, Saito Oto, sosteniendo un plato de comida. Se relajó un poco, antes de volver a su búsqueda. El hombre se limitó a reírse. Tienes que comer algo, Yayoi, para recuperar las fuerzas. Dijo Saito. No tengo hambre. Replicó ella. ¿Tienes algo en mente? Nuestra fuga no fue hecha por alguien de la aldea que aún es leal a mi difunto tío. Todo fue apresurado y descuidado, lo que no es el modus operandi de alguien experto en extracciones. Nuestro misterioso benefactor tuvo que ser un aficionado. Explicó Yayoi. ¿Crees que lo ha hecho alguien de fuera? Estaba a punto de responder a Saito cuando divisó algo por el rabillo del ojo, y activó su armadura de rayos en preparación para la batalla. Los demás se pusieron inmediatamente en alerta. Sé que estás aquí. Sal, ahora. Ordenó Yayoi. Al instante, una figura embozada salió al exterior con las manos en alto, antes de quitarse la capucha que le cubría la cara con una mano. Yayoi se sorprendió al ver a un chico rubio de su misma edad. ¿Quién eres tú? Preguntó ella. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Estoy aquí para ver si es posible que me ayudes. Dijo Naruto. ¿Por qué deberíamos ayudarte en primer lugar? Por lo que sabemos, podrías estar trabajando para el Raikage. Exigió Saito. Bueno, ¿qué tal el hecho de que fui yo quien les dio a todos ustedes su libertad anticipada? Y también me tomé la libertad de reclasar a los equipos de persecución que ya habrían alcanzado a su pequeño grupo. Para que conste, no esperaría ningún tipo de grupo de búsqueda de la aldea hasta dentro de dos meses, teniendo en cuenta cómo están los caminos ahora mismo. Esto solo hará que el actual Raikage tenga más dificultades para encontrarte, Yayoi, sobre todo porque el clan Gazila está muy ansioso por tenerte de nuevo bajo su control. Explicó Naruto, haciendo que todos se pusieran tensos. Entonces, ¿también has venido a buscar mi ojo? Preguntó Yayoi con un poco de nerviosismo. A mi modo de ver, la llave de Yasin, y las muchas otras técnicas de sellado que adquiriste, están mucho más seguras contigo que a la intemperie. Tal y como están las cosas, no queda nadie que practique esa religión, y me gustaría que siguiera siendo así. Los planes de Akihiko de crear un ejército inmortal habrían sido desastrosos para las naciones elementales, y entonces el trabajo de mi clan habría sido en vano. Dijo. ¿Tu clan? ¿Quieres decir que realmente eres de ese clan? Yayoi miró a Naruto de arriba abajo antes de estrechar aún más su mirada. Conozco un poco el clan Uzumaki, y sé que todos sus miembros son conocidos por ser pelirrojos. Y a menos que me falle la vista, no tienes el color de pelo adecuado para ser un Uzumaki, rubio. Dijo ella. Aparentemente, me parezco a mi padre en el aspecto, pero realmente soy un miembro del clan Uzumaki. Si no lo fuera, ¿cómo podría saber que el sello que se utilizó para debilitar a los prisioneros es un sello Uzumaki llamado Richi no Shushi, diseñado para absorber lentamente el chakra y la fuerza vital de la víctima hasta el punto de que finalmente moriría? Todos deberían estar agradecidos por haber intervenido cuando lo hice, unos años más y los sellos habrían matado a todos los presentes. Dijo. Agradeció mentalmente a Ibarra el haberle obligado a estudiar la historia de su clan, ya que vio que su conocimiento del sello de contención de la prisión logró obtener algunas reacciones positivas del grupo, incluida Yayoi al desactivar su armadura de rayos. Así que realmente eres un Uzumaki. Entonces, ¿qué es lo que quieres para mí? Preguntó Yayoi. Se dice en la aldea que tú y Yugito están muy unidas, como hermanas. Necesito saber dónde iría a esconderse en caso de que la persigan los asesinos. Esa organización conocida como Akatsuki la persigue por el Nibiji y necesito encontrarla antes de que lleguen a ella. Dijo. ¿Yugito sigue viva? Preguntó Yayoi con asombro. Su pregunta sorprendió a los demás detrás de ella. La conmoción pronto se convirtió en alivio, siendo Yayoi la más aliviada de todos. Ella y la Jinchuriki del Nibiji habían sido amigas durante mucho tiempo, estaba preocupada porque Yugito ya había sido capturado por los Akatsuki había mientras ella estaba presa. ¿Dijiste que querías evitar que los Akatsuki la atraparan? ¿Estás diciendo que todavía la están cazando? Preguntó ella. Ese parece ser el rumor que circula por Kumogakure. Tengo que esconderla antes de que la acorralen. Respondió Naruto. Puede que te resulte más difícil de lo que crees. Yugito es una shinobi muy segura de sí misma y orgullosa, y no soportará que nadie le dé caza. Lo más probable es que los haga caer en una trampa de algún tipo. Explicó Yayoi. Naruto chupó los dientes con frustración ante eso. ¿Hay algún lugar que le guste usar para una emboscada? Preguntó con urgencia. Hay una ciudad abandonada llamada Tsukikakomachi, situada en el país de la escarcha. Ella ha utilizado ese lugar varias veces debido al sistema de alcantarillado que tienen allí, es lo suficientemente grande como para que ella pueda utilizar las habilidades del Nibi en su máximo potencial. Lo utilizó antes contra algunos shinobi de Shimogakure. Dijo. Gracias, me aseguraré de que esté bien. Dijo Naruto, mientras se disponía a salir lo más rápido posible. Espera un momento. Gritó Saito, deteniendo a Naruto en su camino. ¿Por qué estás haciendo esto? No tienes ninguna conexión con Yayoi, Yugito o Kumogakure. ¿Por qué haces esto por alguien que no conoces? Preguntó. Bueno, te equivocas en eso. Dijo Naruto, canalizando una porción del chakra del Kyuubi, impactando a todos mientras miraban sus ojos rojos de seda. Yugito y yo compartimos esta conexión. Puede que no la conozca, pero entiendo por lo que está pasando. Los Akatsuki nos están cazando como bestias, y eso tiene que parar. Si las aldeas no están dispuestas a defender a sus propios Jinchurikis, entonces yo lo haré. Sin decirle una palabra más, Naruto corrió hacia el denso bosque. Todos miraron el lugar por el que salió, curiosos por el chico que los había salvado. Algunos pensaban que era un tonto, pero sin embargo le deseaban suerte contra los Akatsuki. Saito estaba muy intrigado por el joven Uzumaki, y tomó nota para recordar su nombre. Yayoi se quedó mirando el lugar donde antes estaba el rubio, poniendo una mano en su mejilla. Dos hombres caminaban por un sendero, ocultos por los árboles y la hierba alta. Era verano en el país de la escarcha, y el bosque estaba repleto de vegetación. El más bajo de los dos llevaba al hombro a una joven herida y ensangrentada. Su compañero caminaba a unos metros detrás de él, quejándose de cualquier cosa que le molestara. Agitando aún más los ya agotados nervios del más bajo. La tentación de matar a su compañero era muy fuerte, ya que estaban tan cerca de su escondite. Al final, se dio la vuelta y miró a su compañero. Tienes que callarte, Hidan. Estás empezando a hacerme enfadar. Se mozó el hombre. El llamado Hidan se limitó a burlarse de él. ¿Y qué? Exigió Hidan. Puedo hablar todo lo que quiera. No es como si pudieras matarme, Kakuzu. Dijo. Kakuzu gruñó y estaba a punto de golpear su cabeza, cuando se dio cuenta de algo. Miró hacia la zona de hierba, con los ojos entrecerrados por algo que no se veía. Hidan miró a Kakuzu con curiosidad, pero rápidamente se molestó. ¿Qué demonios estás mirando? Kakuzu no le contestó. Ya puedes salir. Sé que has estado siguiéndonos durante algún tiempo. Gritó Kakuzu. De repente, dos borrones aparecieron frente a Hidan, sorprendiendo al miembro de Akatsuki de pelo plateado. Odama Rasengan. Gritaron los dos jóvenes, mientras empujaban la gran esfera de chakra en espiral hacia el pecho de Hidan. El hombre gritó de agonía cuando la técnica se clavó en su carne, la fuerza detrás del Jutsu envió al hombre volando en lo profundo del bosque, los árboles no hicieron nada para detener su impulso. Kakuzu estaba impresionado con la técnica, especialmente con el efecto que había tenido en Hidan. Se volvió para enfrentarse a sus atacantes, cuando uno de ellos estalló en uno. Pelo rubio de punta, tres marcas de bigotes en cada mejilla. Eres el Jinchuriki del Kyuubi, Naruto Uzumaki. Dijo Kakuzu. Y tú eres Kakuzu, ninja renegado de Takigakure, ¿verdad? Preguntó Naruto. Kakuzu miró al rubio, ligeramente sorprendido de que el joven supiera su nombre. ¿Sabes quién soy? Preguntó Kakuzu. Sí, sé mucho de ti. Aunque el consejo de Takigakure no me dio mucha información, sé que has estado presente desde el reinado del primer Hokage. De hecho, intentaste asesinarle en una ocasión, pero fracasaste. Es un poco ambicioso de tu parte, pensar que podrías matar a uno de los shinobis más fuertes de la época. Dijo. Fue en una época de guerra, todo el mundo se movía por el poder y nosotros éramos una pequeña aldea ninja. Hice lo que se me pidió. Entonces, ¿por qué mostrarte después de tanto tiempo? Preguntó el antiguo ninja de Takigakure. En realidad he venido por la mujer de tu hombro. Además, tengo un mensaje para ti y el resto de Akatsuki. Dijo Naruto. Te escucho. Dijo Kakuzu, buscando alguna risa barata. Creo que tienen que tomarse unas vacaciones permanentes. Sus cacerías para nosotros los jinchurikis están a punto de terminar, porque me niego a permitir que continúen. Así que díganle a su jefe que vuelva a la clandestinidad, y que detenga lo que sea que esté planeando. Dijo Naruto. Kakuzu se limitó a mirarlo antes de reírse. Puedes decirle a mi líder tu mensaje en persona. Una vez que mi compañero regrese, vendrás con nosotros, te guste o no. Y viendo que vas a viajar con nosotros, tu primera petición queda denegada. Me imaginé que esa sería tu respuesta, pero no creas que tu inmortalidad me impedirá rescatarla. Replicó el rubio, sorprendiendo a Kakuzu. Ah, sí, el Gobi me ha hablado un poco de ti y de tu compañero. Por eso, estoy haciendo esto. Seis kunais cayeron del cielo y rodearon a Kakuzu. Kakuzu miró los kunai por un segundo y eso fue todo lo que Naruto necesitó. Bajó desde arriba y agarró a Yugito antes de que el Naruto que estaba frente a Kakuzu activara los seis kunais. Un serio apareció debajo de él y de repente fue electrocutado por miles de voltios de electricidad, haciendo que se congelara. Naruto huyó rápidamente. Mientras corría, creó dos clones más y los dejó atrás para encargarse de los dos shinobi inmortales. Hidan regresó momentos después, de mal humor. Tenía un agujero considerable en el pecho y tosía sangre. ¿Dónde estás? ¿Dónde carajos estás? Rugió Hidan. Miró más allá de Kakuzu y vio tres copias idénticas de su objetivo. Hidan pasó corriendo junto al atrapado Kakuzu, con la intención de matar a los dos responsables del enorme agujero en su pecho. Kakuzu maldijo la idiotez de su compañero, mientras empezaba a utilizar su chakra de naturaleza rayo para neutralizar la trampa. Tenía que detener a Hidan y volver a capturar a los dos yinchurikis. Naruto suspiró mientras activaba la barrera que Ibarra le había enseñado. Casualmente era la misma barrera que ella utilizaba para proteger a su pueblo de Iwagakure. La barrera emitía una ilusión de tipo espejo que reflejaba la imagen del entorno exterior, y ocultaba también sus chakras a los shinobi sensores. La única manera de que el lanzador pudiera ser encontrado era si el enemigo tropezaba con la barrera por sí mismo y lograba atravesarla. Por suerte, Naruto había encontrado un lugar que estaba bastante alejado del camino. Quería seguir adelante, pero la destrucción de sus clones le hizo replantearse sus planes. Hidan era una temeraria máquina de matar que se enfurecía con facilidad, cayendo en las trampas y estratagemas más simples. Su único método de ataque era cortar y rajar con su guadaña, que se movía con bastante lentitud. Naruto. Cuanto más se enfadaba, más fácil era asestarle un golpe. Naruto también se fijó en el símbolo que llevaba como collar y se sorprendió de ver a alguien que todavía practicaba el yashinismo. De cualquier forma, tenía una idea bastante clara de cómo enfrentarse a él. El verdadero problema sería Kakuzu, que le recordaba a Shikamaru por su capacidad de idear estrategias sobre la marcha. Pero, de nuevo, el antiguo ninja de Takigakure tendría que ser así de intuitivo, teniendo en cuenta el tiempo que había vivido. Naruto sabía que debía hacerse mucho más fuerte muy pronto para poder enfrentarse a alguien como él. Miró a Yugito y se preguntó si ella estaría dispuesta a enseñarle a transformarse en su estado de cuatro colas y seguir manteniendo el control. Llevaba un tiempo intentándolo, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Racionalizó que, ya que ella tenía el control total de su villo, estaría dispuesta a dar a un compañero yinchuriki algunos consejos, teniendo en cuenta que los otros dos yinchurikis con ese tipo de habilidad ya estaban muertos, uno de ellos asesinado por los Akatsuki. Se volvió hacia su izquierda para ver a uno de sus clones regresar con algunas hierbas. Las tomó y se dirigió al templo al que llegó antes de levantar la barrera. Aunque no era un gran sanador, conocía algunos remedios básicos sin necesidad de usar ninjutsu médico. Sin perder más tiempo, comenzó a curar a Yugito. Pain no estaba contento. Aunque solo se trataba de su imagen, sus ojos entrecerrados mostraron a todos los presentes en la cueva lo enfadado que estaba mientras escuchaba a Kakuzu dar su informe sobre lo ocurrido con la yinchuriki del Nibi. Así que no solo perdiste el Nibi, sino que también perdiste de vista al yinchuriki del Kyuubi? Preguntó Pain. Ya no es el exaltado que era cuando lo perdimos de vista hace un año y medio. Era más sensato, astuto y más fuerte que antes, como se puede ver en la herida de Hiran. Explicó Kakuzu. Todos miraron que la herida del ataque de Naruto, que aún no había sanado del todo. También es correcto suponer que él es la razón por la que no podemos encontrar al Gobi y al Sambi. También tenía alguna información sobre Hidan y yo, incluyendo nuestras habilidades. Dijo. No importa lo que sepa. Cuando lo encuentre, le arrancaré la maldita garganta. Rugió Hidan. ¿Tienes problemas con el cachorro, Hidan? Y has tenido el descaro de burlarte de nosotros por nuestra metedura de pata. Se burló Kisame, disfrutando a fondo del fracaso del practicante de yashinismo. Cállate. Suficiente. Kakuzu, tú y Hidan deben buscar al Nibi y al Kyuubi en todo el país de la escarcha, sin desvíos, sin recompensas y sin rituales. Los encontrarán o sufrirán las consecuencias. No vuelvas a fallarme. Ordenó Pain, antes de que él y su compañero desaparecieran, las monturas de los demás miembros los siguieron rápidamente. Hidan se burló del lugar en el que se encontraba su líder, pero Kakuzu sabía que no debía permitir que su arrogancia le superara, no quería enfrentarse a la ira de Pain. Con un suspiro, se levantó y salió de la cueva con Hidan siguiéndole. Era de noche en el santuario oculto de Genmyutsu. Naruto estaba removiendo una olla de giso mientras Yugito dormía para recuperar sus fuerzas. Había tratado de curar sus heridas lo mejor que pudo con los objetos y la habilidad que tenía, pero esperaba que su billo curara el daño más rápidamente. Así que ahora lo único que podía hacer era esperar a que se despertara, pero por suerte no tuvo que esperar mucho, si el pequeño gemido le servía de algo. Se volvió hacia el lugar de donde provenía el ruido y vio que ella se estaba moviendo. Imaginando que tendría hambre, vertió un poco del guiso terminado en un cuenco que encontró en el templo y se dirigió hacia ella. Pero justo cuando se acercó lo suficiente a ella, se abalanzó de repente sobre él y lo estampó contra el suelo. El guiso se derramó por el suelo, pero Naruto no le prestó mucha atención, ya que estaba más preocupado por las cinco uñas extendidas que amenazaban con darle una nueva pipa de viento. Miró los ojos felinos entrecerrados de la Jinchuriki del Nibi, manteniendo la mayor calma posible. ¿Quién demonios eres tú? ¿A dónde me has llevado? Yugito exigió. De acuerdo, hablaré. Pero primero. Naruto le dio un rápido golpe en el costado, haciendo que la mujer se encogiera y se agarrara el costado. Su agresor distraído, la barrió rápidamente y terminó encima, haciendo que Yugito jadeara de dolor al ser lanzada al suelo. Pensando rápidamente, Naruto colocó un Jutsu Shiki sobre ella y lo activó. Yugito sintió inmediatamente que su cuerpo se bloqueaba y se vio incapaz de mover un músculo, por mucho que luchara. Lo siento, pero tienes que calmarte antes de que te hagas más daño. No soy médico y no sé si esas hierbas funcionarán en tus heridas o no, pero para responder a tu primera pregunta, mi nombre es Naruto Uzumaki. Estoy aquí para ayudarte. ¿De verdad? ¿Qué tal si lo pruebas? Escupió ella. Yayoi me habló de aquella vez que emboscaste a unos ninjas de Shimogakure en Tsuki Kakomachi. Así fue como pude encontrar un rastro para emboscar a los dos miembros de Akatsuki con los que luchaste, a pesar de que convertiste la ciudad en escombros. Yayoi también me dijo que eras una shinobi orgullosa a la que no le gustaría ser cazada, y que irías a tu lugar de emboscada favorito para encargarte tú misma de los secuestradores. Dijo. Yugito pareció calmarse después de escuchar eso. Las cosas que dijo eran exactamente las que habría dicho Yayoi. Al ver que ella se había calmado, Naruto liberó el Jutsu Shiki, permitiéndole moverse de nuevo. Ella miró a Naruto, quien le devolvió la mirada confundida, haciendo que su rostro se contorsionara en una mirada. ¿No vas a ayudarme con mi saco de dormir? Preguntó Yugito con voz inexpresiva. No sé si debería. Después de todo, acabas de intentar matarme. Replicó Naruto. Bueno, ¿qué tipo de ninja herido está dispuesto a confiar en alguien que no conoce? Dijo ella. Naruto no parecía muy convencido, sin embargo, Naruto la ayudó cautelosamente a colocarse en su saco de dormir mientras se mantenía atento a cualquier ataque sorpresa. Fue a buscar otro tazón de estofado y lo colocó en el regazo de Yugito, ayudándola a sentarse mientras ella comenzaba a comer. Los dos permanecieron en silencio mientras Yugito comía tres tazones más. Una vez que hubo comido todo lo que pudo, suspiró aliviada y se volvió a tumbar, mirando al rubio. Dijiste que te llamabas Naruto Uzumaki, ¿verdad? Creo que he oído ese nombre antes. Dijo. ¿Tal vez del país del fuego? Preguntó Naruto. Yugito pensó durante un segundo antes de que algo hiciera click. Tú eres el chico que con hoja desterró, y luego el señor feudal castigó a toda la aldea por ello. Nos preguntábamos por qué el señor feudal del fuego estaba tan enfadado con su aldea oculta. No puedo creer que te hayan desterrado por haber capturado a un traidor. La reputación de tu antigua aldea ha caído en picado después de que tomaran esa decisión. Entonces, ¿en qué estás tratando de ayudarme exactamente? Preguntó ella. En realidad, esperaba convencerte de que te escondieras. Estos tipos de Akatsuki no son ninguna broma, como has visto por ti mismo. Los dos que te perseguían, Kakuzu y Hidan, no se van a dejar matar tan fácilmente. El Gobi me lo dijo cuando nos conocimos. Dijo. No tienes que decírmelo dos veces, fui testigo de lo que realmente eran capaces de hacer de primera mano. Aún así, si crees que me voy a esconder como un gatito asustado, has perdido el tiempo. Hay que ocuparse a dos tipos, y rápido, antes de que hagan más daño. Sería mejor que tú y yo nos uniéramos y matáramos a estos monstruos de una vez por todas. Además, ya tenemos una ventaja, considerando que tú también eres un Jinchuriki. Dijo ella. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Naruto. Tú mismo lo acabaste de decir. Eres el Jinchuriki del Gobi, ¿verdad? Preguntó Yugito. Creo que ha habido un malentendido. Quise decir que he conocido al Gobi en persona. No soy su contenedor. Respondió Naruto. Entonces, ¿qué bestia con cola sostienes? Preguntó Yugito, con su curiosidad a flor de piel. Soy el Jinchuriki del Kyuubi. Dijo Naruto. Los ojos de Yugito se abrieron de par en par con la sorpresa, nunca esperó estar hablando con el anfitrión del maldito Kyuubi, sobre todo por ser tan joven. Así que, Raikage-sama tenía razón sobre que Konoha tenía un Jinchuriki. No creía que Minato Namikaze matara al Kyuubi. Pensó Yugito. Eso es aún mejor. Tienes el más fuerte de los 9 Diyus, y apuesto a que Konoha te entrenó para usar su chakra. Así que, ¿podrías dejar de hablar como si fuéramos armas? No sé exactamente cómo te trataron a ti, pero a mí me despreció casi toda la aldea. El cuarto Hokage me utilizó para salvar Konoha, quería que me trataran como a un héroe. Claro que su última petición fue recibida con oídos sordos, pero me utilizó para salvar vidas, no para quitarlas. Gruñó Naruto. Su repentino arrebato y su mirada amenazante hicieron retroceder a la mujer mayor. Los dos se sumieron en un incómodo silencio mientras Naruto miraba el cielo nocturno. Yugito miró al joven y suspiró, sabiendo que podría haber cruzado accidentalmente una línea con su salvador. Mira, lo siento si dije algo que te molesto. Dijo Yugito. No sé cómo fue para ti en Konoha, pero debe haber sido duro, y lo siento. Pero, tienes que estar de acuerdo en que es peligroso dejar a esos dos inmortales en libertad. A juzgar por lo que has dicho antes, asumo que has puesto al Gobi a salvo. Esconderlo es bueno y todo, pero es solo una solución temporal. Lo encontrarán eventualmente. Así que qué te parece esto. Si eliminamos a estos dos ahora, me esconderé de buena gana, y al mismo tiempo obligaremos a los Akatsuki a detener lo que sea que estén planeando hasta que seamos lo suficientemente fuertes como para acabar con ellos definitivamente. Con nosotros dos, y nuestros inquilinos, podemos tener éxito. Entonces, ¿qué dices? Naruto tuvo que admitir que ella tenía razón. Solo sería cuestión de tiempo que los Akatsuki encontraran al Gobi y a Sami. Y de todos los operativos de esa organización, Hidan y Kaku fueran los más problemáticos del grupo. Si lograban matarlos a ambos, tal vez obligarían a los Akatsuki a pasar a la clandestinidad, al menos el tiempo suficiente para que él pudiera idear un método más eficaz a largo plazo para destruirlos de una vez por todas. Pero al mismo tiempo, si su contraataque fallaba, entonces habrían ayudado a los Akatsuki con sus planes. Con un profundo suspiro, se volvió a enfrentar a su compañera Jinchuriki. Me apunto, pero no sé en qué puedo ayudar. De Hidan puedo ocuparme, pues ya sé cómo matarlo. Kakuzu es una historia diferente. No creo que tres colas de chakra del Kyuubi sean suficientes para igualar las probabilidades contra él. Respondió Naruto. Yugito se sorprendió con la respuesta del rubio más joven, pero no se dejó amedrentar por ello. Entonces tendremos que subirte al siguiente nivel. Ya lo he visto hacer antes con Killer Bee, así que sé lo que tendrás que hacer. Pero tengo que hacerte saber de antemano que el método para subir a la cuarta cola y más allá no será agradable. Será un reto, tanto mental como físico. Experimentarás un dolor como nunca antes has experimentado. Dijo Yugito. Naruto pareció inseguro por un segundo antes de encararla con ojos decididos. ¿Cuándo empezamos? Al día siguiente, Naruto estaba de pie fuera del templo, con Yugito sentado contra uno de los postes. Bien, así que tienes el pacto inicial manto del zorro demoníaco abajo, pero la segunda versión es mucho más diferente. Con la segunda versión, tus ventajas mientras usas el manto del zorro demoníaco se triplican, posiblemente podrías destruir una ciudad entera con el movimiento de tu pata. Explicó Yugito. Es muy bonito, pero todo parece demasiado bueno para ser verdad. Cada vez que he intentado usar su chakra, aunque sea por un rato, me ha costado todo lo que tenía para no perder el control. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de este segundo nivel? Preguntó Naruto. Dijo ella. Bueno, eso apesta. Pero, de nuevo, tienes que arriesgarte para alcanzar tus objetivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Preguntó Naruto. Bueno, el método es algo similar a cuando usas el manto del zorro demoníaco en su primera versión, necesitas experimentar la ira. Pero la diferencia clave es que tu ira debe ser más extrema, tiene que ser rabia pura y sin adulterar. Una vez que consigas aprovechar esa emoción, podrás transformarte en una versión más pequeña del billu que llevas dentro. Explicó Yugito. En ese momento, Naruto no pudo evitar notar que ella parecía un poco preocupada. ¿Tienes algo en mente? Preguntó. Bueno, no quiero ser insultante, pero no creo que seas capaz de manifestar la rabia necesaria para que esta técnica tenga éxito. Dijo Yugito. Todavía eres muy joven, y yo no pude alcanzar ese estado emocional concreto hasta los 19 años. Dijo. No te preocupes por eso. En realidad he estado planeando algo para este tipo de situaciones. Dijo Naruto. Yugito miró con curiosidad mientras veía a Naruto sentarse con las piernas cruzadas. Respiró profundamente, antes de permitirse entrar en su subconsciencia. Al oír el familiar sonido del agua goteando, Naruto abrió los ojos para ver la familiar alcantarilla que goteaba y que había llegado a asociar con su mente. Mientras se dirigía a la jaula del Kyuubi, vio que el zorro gigante lo miraba torvamente. Naruto se limitó a mirar divertido a los ojos de la bestia. ¿Cómo te ha tratado la vida, Kyuubi? Preguntó Naruto. Me las pagarás por esto, chico. Lo juro. Gruñó el Kyuubi. Sí, sí, sigue diciéndote eso. Mira, solo estoy aquí para ver si mis chicos han absorbido lo suficiente de tu chakra como para alcanzar el estado de cuarta cola. Y parece que lo hicieron. El Kyuubi se limitó a reírse sombríamente. No importa si tienes suficiente de mi chakra o no, chico. Eres demasiado blando para tener la rabia de la que hablaba la débil anfitriona del Nibi. Escupió el zorro. Y pareces olvidar la clase de vida que tuve en Konoha, solo por ser tu carcelero, Kyuubi. Experimenté mucho dolor y agonía desde el día en que nací hasta mi último día como shinobi de Konoha. Naruto entonces se giró hacia su derecha para mirar a la figura que acababa de aparecer. ¿No es cierto? Preguntó al ser, que resultó ser una copia exacta de sí mismo, con una diferencia clave. Los ojos. En lugar de los normales iris azul zafiro y las escleras blancas que normalmente tenía, los ojos de este segundo Naruto eran rojos sobre escleras negras. La visión del Naruto de ojos rojos provocó un grito ahogado de la poderosa bestia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ayudarías a tu mitad más débil? Preguntó el zorro. Todo empezó cuando nos conocimos mientras él meditaba. Le insulté a él y a sus debilidades, lo que dio lugar a una pelea que acabó prácticamente en tablas. Al ver que no podíamos sacar ventaja el uno del otro, intentó razonar conmigo. Al principio no funcionaba, pero al final vi que sus palabras tenían algún mérito. Ambos sabíamos que tendríamos que reunirnos eventualmente para sobrevivir a los Akatsuki, pero él decidió mantenernos separados por alguna razón. ¿Quién iba a saber que estaba esperando un momento como este? Dijo el Naruto oscuro, con una sonrisa condescendiente dibujada en su rostro. Maldito tonto. Su personalidad se apoderará de la tuya y dejarás de serlo. Tú eres el verdadero Naruto, no permitas que esto suceda. Gritó el zorro. Eres un mal perdedor. Se burló el Naruto oscuro, antes de girarse para mirar a Naruto. Terminemos con esto. Dijo. Naruto asintió y ambos se abrazaron. El Kyuubi intentó liberarse de su prisión para detener la fusión, pero fue retenido por el sello mejorado. Un resplandor apareció repentinamente entre los dos Narutos que se hizo cada vez más brillante, hasta que lo consumió todo en un destello cegador de luz. De vuelta al mundo real, los ojos de Naruto se abrieron de golpe sin previo aviso. Yugito lo observó con cautela mientras gruñía amenazadoramente mientras se ponía de pie. Su respiración se volvió más forzada y agitada, la kunoichi prácticamente podía sentir el odio que emanaba de él. Pero Naruto no prestó atención a Yugito, ya que estaba demasiado preocupado por todos los recuerdos de su antigua aldea que inundaban su mente. A medida que recordaba todo lo que había vivido en Konoha, cada paliza, cada insulto y cada traición, su ira crecía, y alrededor de su cuerpo comenzó a formarse más chakra rojo demoníaco que acabó por contorsionarse en una cúpula. Su rabia era tan intensa que su piel empezó a desprenderse y su sangre comenzó a evaporarse dentro de la cúpula que lo envolvía, convirtiéndola de rojo transparente a negro opaco. La zona quedó en silencio, la tensión era tan densa que Yugito empezó a temer que su compañero Jinchuriki hubiera sucumbido a la voluntad de Subiyu. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de acercarse al rubio más joven, un fuerte rugido destrozó la cúpula, enviando una enorme ola de chakra por todo el templo. Yugito se tapó los ojos ante el polvo que se levantó por la repentina onda expansiva, dificultando ver si Naruto seguía vivo. Cuando la onda expansiva finalmente se calmó, se sorprendió de lo que vio. En lugar de un joven con pelo rubio y marcas de bigotes en las mejillas, estaba lo que parecía un zorro de cuatro colas del tamaño de un perro grande, cubierto de chakra rojo tan oscuro que casi pensó que era negro. El Naruto transformado miró a Yugito, con sus cuatro colas agitándose detrás de él. Los dos se miraron fijamente a los ojos, sin moverse ni hablar, hasta que Naruto finalmente se desplomó en el suelo. Ya no estaba consciente, el chakra se disipó de su cuerpo, revelando que tenía graves quemaduras que cubrían la mayor parte de su cuerpo. Yugito miró hacia donde estaban los dos clones que había creado, y suspiró al ver que se habían disipado como resultado de la transformación de Naruto. Sin decir nada, levantó con cautela al rubio más joven, asegurándose de no agravar sus heridas, y se dirigió hacia su zona de descanso para poder empezar a tratar sus heridas. Yugito se volvió hacia el futón cuando escuchó el gemido proveniente de Naruto. Estaba cubierto de vendas empapadas en la pasta curativa que había utilizado mientras ella estaba herida. Se impresionó al ver que había despertado tan rápido, recordando cómo ella tardó tres días en recuperar la conciencia después de su primera transformación. Sin embargo, salió rápidamente de sus recuerdos cuando oyó al chico gruñir de dolor mientras intentaba incorporarse. Yo no haría eso si fuera tú. Te va a doler mucho si intentas moverte, tienes que dejar más tiempo para que tu cuerpo se recupere. Dijo Yugito, mientras volvía a tumbar al chico en el futón. No te preocupes por ello. He pasado por esto antes. Intentó decir, su voz sonaba áspera y seca. ¿Te has transformado antes? Preguntó Yugito. Los Akatsuki vinieron por mí hace dos años y medio. No estaba en control esa vez. Dijo Naruto. Es así. Preguntó Yugito, mientras ayudaba a Naruto a beber de la cantimplora de agua. Hubo un pequeño silencio mientras él bebía hasta saciarse, antes de que ella volviera a hablar. La verdad es que me sorprende que hayas conseguido transformarte. ¿Quieres compartir cómo lo hiciste? Al principio, Naruto dudaba de compartir su pasado con una mujer que apenas conocía. Pero por otro lado, ella era alguien que compartía experiencias similares con él, y por ahora seguían siendo compañeros. Al final, a pesar de la pequeña reserva, decidió que no había nada malo en compartir sus propias experiencias con la mujer. Así que Naruto le contó todo a Yugito, desde que era un niño, hasta la misión de recuperación que selló su destino, y lo que finalmente ocurrió dentro de su paisaje mental. Como ves, fue una mezcla de cosas que he vivido lo que me ayudó a alcanzar el siguiente nivel. Nunca tuve una gran vida en Konoha. Todos me ignoraban o hacían todo lo posible para convertir mi vida en un infierno. Cuando me desterraron, estaba tan enfadado con la aldea que realmente quería verla arder, ver cómo toda la gente sufría lo mismo que yo. Pero entonces me di cuenta de que si hubiera actuado según esos impulsos, eso habría hecho que tuvieran razón sobre mí todo el tiempo. Así que enterré mi odio en lo más profundo de mi ser. Sin embargo, con el tiempo, mi ira creció y comenzó a tomar una forma propia. Hace un tiempo, hicimos un trato entre nosotros y nos combinamos en una solamente, lo que provocó que me bombardearan con todas mis emociones negativas a la vez. Explicó Naruto. Yugito comprendió al instante de qué estaba hablando, ya que ella misma había crecido en una situación algo similar. Sin embargo, había una cosa que no podía entender. Entonces, déjame entender esto. Tu aldea te trató como una basura, trató de debilitarte y finalmente te desterró porque golpeaste a su chico de oro. Y todo lo que hiciste fue tratar de ganar el reconocimiento de tus compañeros, solo para que todos tus intentos fueran rechazados en tu cara. Sin embargo, aquí estás, intentando detener a este Akatsuki para salvar a gente que ni siquiera conoces. Supongo que estoy confundida sobre cómo puedes seguir con tu vida después de todo lo que has pasado. Cualquier otra persona habría maldecido al mundo entero, y centrado toda su energía en conseguir su venganza. Dijo ella. ¿Realmente quieres saberlo? Preguntó Naruto. Yugito se limitó a ascender, a lo que Naruto se limitó a mirar el cielo nocturno mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Realmente no tengo una razón compleja de por qué estoy deteniendo todo esto. Te estoy ayudando a ti y a los demás porque es lo correcto. Lo que sea que los Akatsuki hayan planeado para los Villus, no puede ser bueno para nadie en los países elementales. A pesar de toda mi rabia y decepción, todavía hay algunas personas en Konoha que me importan, y que quiero proteger de lo que sea que hayan planeado esos bastardos. Dijo. ¿Es realmente tan simple? Preguntó Yugito. Naruto se limitó a asentir con la cabeza, pero inmediatamente se arrepintió si el repentino jadeo de dolor era algo a tener en cuenta. Yugito se limitó a sonreírle. Deberías descansar un poco. Calculo que para la mañana ya estarás curado, continuaremos tu entrenamiento hasta entonces. Dijo. Naruto no dijo nada, pero obedeció de todos modos y se volvió a dormir. Yugito se quedó despierto un rato más, observando como su pecho subía y bajaba con cada respiración. Por alguna razón, había algo en el chico que le interesaba. Es solo un niño. Técnicamente es un yinchuriki, pero sigue siendo un niño comparado conmigo. Entonces, ¿por qué no puedo dejar de pensar en él? Pensó Yugito. A mí también me gustaría saberlo, Yugito-sama. ¿Por qué piensas en él tan a menudo? Es de carácter noble, eso es seguro, pero sigue siendo ingenuo sobre cómo son las cosas en la vida. Intervino el Nibi. No voy a estar en desacuerdo con usted en esa parte. Sin embargo, está tan seguro de sus convicciones, y no está dispuesto a disuadir de ninguna de ellas. No se ve ese rasgo en muchas personas tan a menudo. Y por lo que he oído, su vida debe haber sido mucho más dura que la mía, y sin embargo sigue adelante con esa confianza imperecedera. Es sorprendente y seductor al mismo tiempo. Dijo ella. ¿No te estás enamorando de él, verdad? No. Siento que realmente puedo creer en él y en sus ideales. Es como si mi confianza creciera cada vez que estoy cerca de él. Dijo Yugito. El Nibi no dijo nada más mientras Yugito dirigía su atención al cielo. Notó que las nupes parecían estar a punto de separarse. Los dos Jinchurikis pasaron el siguiente mes en el templo, con Yugito ayudando a Naruto a aclimatarse a usar su transformación de cuatro colas. Durante ese mes, Yugito aprendió lo determinado que era el joven rubio cuando se trataba de su entrenamiento. Cada día que pasaba se hacía más fuerte, su control sobre la transformación crecía a pasos agigantados, y el ritmo al que necesitaba reunir chakra se hacía más rápido. Su progreso se hizo notorio durante uno de sus combates, cuando Yugito tuvo que pasar a su forma viva o completa para igualarlo. Kakuzu y Hidan, por otro lado, no estaban teniendo un tiempo fácil para completar su objetivo. En el momento en que su última reunión de grupo había terminado, se habían puesto a buscar a sus objetivos por todo el país de la escarcha, pero todavía no habían encontrado el rastro de los dos Jinchurikis. Incluso habían llegado a solicitar la ayuda de Zetsu, pero hasta él tenía problemas para localizarlos. Pains mostraba Inquito con cada día que pasaba, y el dúo ya caminaba sobre un hielo delgado con él. Si no los encontraban pronto, tanto Kakuzu como Hidan temían no sobrevivir un día más en el mundo de los vivos, aunque Hidan nunca hubiera admitido en voz alta a nadie su temor por su líder. Yugito observó como Naruto se desprendía del estado de las cuatro colas, dejándolo sin aliento y un poco cansado, pero seguía con esa sonrisa boba en el rostro. Yugito levantó una ceja al ver al chico, sin entender por qué sonreía. ¿Por qué estás tan contento? Puede que ahora le hayas agarrado el truco, pero aún te queda mucho camino por recorrer antes de dominar por completo tu transformación. ¿O acaso hemos olvidado lo que pasó cuando intentaste usar una billudama? Preguntó Yugito con una sonrisa burlancia. Solo pasó una vez. Exclamó Naruto, haciendo reír a Yugito. De repente, la cabeza de Naruto se dirigió hacia el claro del templo, y su expresión adoptó un aspecto más serio. Yugito vio la mirada y también se puso seria. ¿Qué es? Preguntó ella. Tenemos compañía. Hidan se frotó la cara magullada mientras miraba con odio a lo que se había encontrado. Él y Kakuzu llevaban un mes entero buscando a sus objetivos fuera de los caminos, y eso estaba molestando al malhablado. Zetsu había sido llamado para encontrar al Gobi, así que estaban solos. Estaban atravesando el bosque, cuando se topó con algún objeto invisible. Mientras maldecía repetidamente, Kakuzu se acercó y tocó con cautela lo que Hidan había chocado. Sintió algo sólido que le confundió, hasta que se dio cuenta de lo que realmente tenía delante. Así es como nos han estado evitando. Murmuró Kakuzu. Levantó su puño hacia atrás mientras cambiaba de su color carnoso normal a un negro oscuro, y lo lanzó hacia delante con toda su fuerza, atravesando la barrera invisible. Ahora que la barrera ya no estaba erigida, podía sentir las firmas de chakra de los dos yinchurikis, aunque mucho más fuertes de lo que había esperado de sus últimos encuentros con ellos. ¿Qué demonios pasa con estas firmas de chakra? Hidan preguntó en voz alta. Deben haber estado entrenando. Esta barrera probablemente impidió que su chakra se filtrara fuera de la zona. Pero con la destrucción de esta barrera, existe la posibilidad de que sepan que estamos aquí. Debemos avanzar con cautela. Explicó Kakuzu. Los dos siguieron avanzando hasta llegar a un templo, donde se detuvieron en el suelo de piedra para buscar a los dos, que muy probablemente estaban al acecho para atacar. Pero después de quedarse parado durante unos segundos, Hidan perdió la paciencia. Ustedes dos, bastardos. Saquen sus traseros de aquí ahora mismo. Gritó. Kakuzu se limitó a suspirar ante la impaciencia de Hidan. Sin embargo, se sorprendió cuando alguien apareció ante ellos. Una siniestra mueca se dibujó en el rostro de Hidan en cuanto reconoció quién era el recién llegado. Vaya, pero si es el rubio de pelo puntiagudo. Te debo el agujero que me hiciste en el pecho, pequeño bastardo. Dijo. Oye, soy huérfano. Que te hayan abandonado tus padres no significa que tengas derecho a llamarme bastardo. Replicó Naruto. Hidan continuó con una mueca de desprecio, algo divertido de que el rubio tuviera el descaro de decirle esas cosas. Voy a disfrutar desmembrándote. Te dejaré sin apenas respirar, para que veas cómo te extraemos el billu. Dijo. Díganme ahora, eso no es un comportamiento digno de un practicante de yashinismo. Ustedes, psicópatas, han destruido todo en su camino, porque según su dios, la destrucción total es el único camino hacia la salvación. Todo lo que no sea eso se considera un pecado imperdonable. Pero bueno, supongo que esa fue una de las muchas razones por las que mi clan selló a su dios y se ocupó de sus miembros psicóticos, de forma permanente. Afirmó Naruto. Hidan se quedó mirándolo, como si no tuviera idea de lo que el rubio estaba hablando. Así que realmente no sabes cómo te convertiste en el único que aún adora a yashin? Debes haber abandonado el culto en el momento en que has sido bautizado. Deja que te lo explique de forma que puedas entenderlo. El clan Uzumaki, mi clan, se encargó de sellar todo el conocimiento relativo a tu dios, y de neutralizar a todos los que adoraban a yashin. Con la excepción de ti, tuvimos éxito. Las palabras de Naruto hicieron reaccionar de inmediato a Hidan, que agarraba con fuerza su guadaña y miraba al rubio con una rabia desmedida. Escoria pagana, te haré pedazos. Rugió Hidan mientras cargaba hacia adelante. Estuvo sobre Naruto en segundos, pero el joven no parecía preocupado. Simplemente formó un sello de mano, que activó una barrera semiesférica a su alrededor. Hidan bajó su guadaña con todas sus fuerzas, levantando una gran nube de polvo, pero no logró herir al joven Shinobi. Kakuzu gruñó ante la estupidez de Hidan, mientras veía como el joven alejaba a su compañero de él. En el momento en que Naruto comenzó a hablar de la religión de su compañero, supo que el chico estaba tratando de llevarse a Hidan a solas. Ignoró por el momento al desbocado Yasinista, que ahora estaba empeñado en matar a su objetivo, y activó sutilmente su técnica estilo de tierra en uno de sus brazos. Levantó su brazo mejorado justo a tiempo para bloquear la puñalada de Yugito con sus largas uñas. Pero a la mujer no le tomó de improviso, ya que giró y le clavó una patada inversa en el pecho, haciéndole retroceder unos metros. Los dos se enfrentaron, ambos listos para entrar en acción en cualquier momento. Así que has tenido éxito en tu plan de separarnos. Sin embargo, puede que llegues a lamentarlo. Dijo Kakuzu. Yugito se limitó a sonreír. Yo no subestimaría a Naruto si fuera tú. Es un Uzumaki, y los que han subestimado a su clan lo han pagado con sus vidas. Piénsalo por un segundo. ¿Lo sabe todo sobre Yasin y su retorcida religión, eso no indicaría que sabe cómo tratar con sus seguidores? Preguntó burlonamente Yugito. Kakuzu no dijo nada, sus ojos se entrecerraron antes de prepararse para la batalla. Naruto esquivó otro golpe de la guadaña, y, en respuesta, dio un codazo en la mandíbula de Hidan. Luego golpeó con un puñetazo antes de saltar directamente al aire y plantar ambos pies en la cara del hombre. Trastabillando hacia atrás, Hidan no tuvo tiempo de recuperarse ya que fue golpeado desde su izquierda y luego desde su derecha por los clones de Naruto. Viendo un hueco, el original lanzó un hoja del viento, que cortó profundamente el hombro de Hidan. El hombre de pelo plateado gruñó mientras sangraba. ¿Crees que este rasguño me retrasará? No puedo morir por la pérdida de sangre, tonto. Todo lo que tengo que hacer es cortarte una vez, y entonces todo habrá terminado para ti. Grunó. Pero aún tendrás que ingerir la sangre de la víctima y sacar la insignia de Yashin con tu propia sangre para poder hacer el ritual. Pero para cuando logres hacer todo eso, ya estarás muerto. Dijo Naruto, divertido por la mirada incrédula de Hidan. Sí, es cierto, he dicho muerto. Hay un método para matarte, Hidan, y sé cómo hacerlo. Tu texto debería haber explicado esa flagrante debilidad. Oh, espera, es cierto. Dejaste el culto tan pronto como ganaste tu inmortalidad. Para entonces, los Uzumaki quemaron tu templo hasta los cimientos. Dijo. Voy a matarte y sacrificarte a Yashin-sama. Lo juro. Hidan siseó con rabia. ¿Desobedecer órdenes, Hidan? Eso no parece una buena idea. He oído que tu líder no era de los que aceptaban fallos de sus subordinados. Dijo Naruto. Que se vayan a la mierda los Akatsuki y ese falso dios. Voy a hacer llover el infierno sobre ti y todos los de este maldito mundo. El reino de Yashin barrerá el mundo, y yo seré el instrumento de su poder. Gritó. No lo creo. Voy a acabar con esto de una vez por todas. Dijo Naruto, con un tono serio. Él y sus dos clones atacaron, pero Hidan estaba preparado esta vez. Bloqueó el primer golpe con su guadaña, antes de esquivar el ataque por la espalda y arremeter con una patada. Fue bloqueado, pero Hidan fue capaz de golpear al clon con una mano trasera. Empujó al primer clon hacia atrás con su arma y le propinó una cruel patada frontal en la cara. Naruto y el otro clon atacaron a la vez, pero Hidan los contuvo con su guadaña, bloqueando, parando y golpeando con gran habilidad. De repente, Hidan clavó su guadaña en el suelo y la utilizó para levantarse del suelo. Una patada alcanzó a Naruto en la mandíbula y lo hizo volar hacia atrás. Giró en torno a su arma incrustada y golpeó al clon con una patada giratoria. Aterrizó en el suelo y levantó su guadaña en un golpe ascendente, cortando justo al clon que intentó atacar desde arriba. Siguió con su golpe y lo hizo caer sobre el otro clon como un hacha. Ambos clones se disiparon en una nube de humo. Hidan se volvió hacia el único Naruto que quedaba, el que había pateado en la cara pensando que era un clon. Cargó, creyendo que el chico no podría contraatacar a tiempo. Esto resultó ser un error por parte de Hidan, ya que Naruto terminó la cadena de sellos de mano que había comenzado mientras estaba en el suelo. Estilo de fuego. Bala de fuego flama de dragón. Gritó Naruto, lanzando una ráfaga de llamas en forma de dragón que consumió a Hidan. El yasinista gritó de dolor mientras las llamas quemaban su carne. Salió corriendo de las llamas antes de quedar reducido a cenizas, pero cuando salía del infierno, Naruto estaba sobre él, moviendo su brazo hacia abajo en un arco. No vio el ataque, pero lo que fuera le cortó el pecho, haciendo que la sangre saliera de borbotones en un enorme torrente. Hidan cayó al suelo con un ruido sordo, el aire abandonó abruptamente sus pulmones cuando Naruto le clavó la rodilla en las tripas. El yasinista ignoró el dolor e intentó cortar a Naruto con su guadaña, solo para que le cortara el brazo con otro hoja del viento. La sangre brotó del muñón que solía ser su brazo, mientras Hidan veía como un clon caminaba hacia él y recogía parte de su fluido vital en una taza. Otro clon salió de la línea de árboles y comenzó a utilizar la sangre de Hidan para extraer algo. El inmortal se sorprendió cuando vio que el clon comenzaba a dibujar el símbolo de yasin, pero se relajó una vez que vio que el clon lo estaba haciendo todo mal, incluso el triángulo estaba dibujado incorrectamente. Tonto, has estropeado el ritual. Solo un verdadero seguidor de yasin sabe cómo hacer el ritual correctamente. Él te castigará por tu insolencia. Dijo Hidan con suficiencia. Deberías haber prestado más atención sobre cómo matamos a tu secta. Mientras que la maldición, imitación de sangre, es un jutsu impresionante, el símbolo que haces para vincularte a tus víctimas se considera un sello. Y como la mayoría de los sellos, la mejor manera de lidiar con ellos es invertirlos. Mi clan descubrió que si inviertes el proceso de tu maldición, puedes morir. Así que, si alguien invirtiera el dibujo de tu símbolo, y luego te obligara de beber tu propia sangre, tu inmortalidad quedaría anulada. Explicó Naruto. Los ojos de Hidan se abrieron de par en par cuando Naruto forzó la copa de sangre en su boca. El hombre intentó detenerlo, pero el clon que le masajeaba la garganta hizo imposible que no bebiera el líquido. Una vez que la copa estuvo vacía, Naruto y sus clones se alejaron de un salto. Hidan tosió y se quebró, mientras empezaba a convulsionar incontroladamente en el suelo. Parecía estar agonizando mientras se sacudía en el suelo. De repente, un brillante resplandor rojo empezó a rodear todo su cuerpo, antes de explotar en un brillante destello de luz. Una vez que la luz se disipó por completo, las convulsiones de Hidan cesaron por completo. El hombre destrozado consiguió ponerse de rodillas, con la cabeza mirando al suelo. Naruto notó que estaba extremadamente pálido, seguramente por la pérdida de sangre, pero Hidan logró levantar la cabeza y mirarlo con total desprecio y aversión. Naruto permaneció en silencio mientras comenzaba a formar un Rasengan mucho más grande de lo normal con la ayuda de uno de sus clones. Te maldigo para siempre, chico. Te maldigo a ti y a todo lo que amas. No deseo nada más que dolor y agonía sobre ti. Hidan escupió débilmente. Este es el final del camino para ti, Hidan. Saluda a tus hermanos y hermanas de Yasin, en el infierno. ¡Odama Rasengan! Exclamó Naruto, mientras él y el clon salían disparados hacia adelante. Yugito patinó por el suelo, deteniéndose a unos metros de su oponente. Levantó la vista para mirar a Kakuzu, cuya túnica hecha jirones era la única señal de que había estado en una pelea. La primera vez que se enfrentó a este hombre, fue capaz de aplastarlo mientras estaba en su forma nibi, pero él había sobrevivido gracias a su jutsu de tierra. Pero después de su pequeña escaramuza, se dio cuenta de que su jutsu no era su única habilidad. Teniendo en cuenta lo que Naruto le había contado, debería haber esperado algo de un shinobi que llevaba vivo desde el reinado del primer hokage. Definitivamente tenía mucha experiencia, ya que era capaz de contrarrestar todo lo que ella le lanzaba. No iba a por todas, pero sabía que tendría que hacerlo pronto o acabaría siendo capturada de nuevo. Kakuzu le dirigió una mirada calculadora, como si intentara leer su mente. Todavía estás esperando a tu amigo. A pesar de su estupidez, Hidan es más que un rival para él. No ganará y tú tampoco. Dijo Kakuzu. Yugito gruñó ante la arrogancia del hombre, cuando de repente una explosión llamó su atención. Algo salió volando del templo y se elevó en el aire. Los dos no pudieron distinguir qué era exactamente, pero el objeto aterrizó a unos metros detrás de Kakuzu. Al girarse detrás de él, Kakuzu se sorprendió al ver el cuerpo destrozado y desgarrado de Hidan, pálido e inmóvil. Yugito se extrañó un poco al ver a la aparentemente invencible inmortal en ese estado, cuando Naruto apareció a su lado. Seguro que te has tomado tu tiempo. Siseo ella. Estos tipos de Akatsuki son criminales de rango S. No te enfades conmigo solo porque haya tardado un poco más de lo que esperaban enfrentarme a ese tipo. Además, no es como si tuvieras margen para criticarme. Tu oponente aún está vivo, y apenas parece estar sin aliento. Dijo Naruto. Yugito le miró con la nariz levantada, recordándole a un gato doméstico presumido, pero rápidamente volvió a ponerse seria. ¿Está realmente muerto? Preguntó. Sí, uno menos, uno más. Respondió Naruto. ¿Hidan? Hidan. Gritó Kakuzu, sin obtener respuesta del hombre en el suelo. Su cabeza se volvió hacia Naruto, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo has matado? Es imposible que le hayas quitado la vida. Dijo Kakuzu. Nunca digas nunca, porque siempre hay una manera. Tú y tu antiguo compañero permitieron que su inmortalidad se les subiera a la cabeza. No saldrás vivo de aquí, Kakuzu. Dijo Naruto. Yugito sonrió ante el único miembro de Akatsuki, preparada para ir a por todas con el inmortal restante. Por primera vez en mucho tiempo, Kakuzu empezó a sentir miedo. Volvió a mirar el cuerpo ensangrentado, con la esperanza de que Hidan le estuviera gastando una broma, solo para sentirse completamente decepcionado. Hidan estaba muerto, el joven adolescente había hecho lo que muchos no pudieron. Kakuzu gruñó mientras se arrancaba la túnica hecha jirones, formando un sello de mano y comenzando a expulsar una enorme cantidad de chakra. No iba a morir a manos de esos dos, no vivió y sobrevivió tanto tiempo para morir a manos de una mujer y un mocoso. Los dos rubios observaron a la expectativa de lo que Kakuzu estaba planeando, pero no esperaban ver que de su espalda salían cuatro masas negras de hilos, que luego rodearon a Kakuzu. Las masas tomaron forma, y cada una de ellas adquirió una máscara como rostro, todas ellas mirando fijamente a los dos. Kakuzu miró fijamente a los dos rubios, haciendo que Naruto tragara saliva nerviosamente, antes de volverse hacia Yugito. ¿Hizo esto cuando peleaste con él? Preguntó Naruto. No. Dijo Yugito. Esto es completamente nuevo para mí. Dijo. No puedo creer que me obliguen a hacer esto, pero no me dejaré vencer por ustedes dos. Kakuzu escupió con rabia. Yugito y Naruto miraron incrédulos a los cuatro cuerpos enmascarados de tentáculos negros que se retorcían. Una de las máscaras representaba un rostro monstruoso con un pico amarillo, mientras que otra parecía un tigre demoníaco. El tercer cuerpo negro parecía un bípedo deforme con su máscara. Y el último parecía un pájaro demoníaco con cuatro patas y alas. Los cuatro seres amenazantes miraban directamente a los dos, preparados para atacar. Naruto, a pesar del peligro inminente, miró a Yugito una vez más. ¿Estás absolutamente segura de que no lo hizo antes? Preguntó él. Cuando luché con él por primera vez, solo usó un jutsu de tierra y uno de agua. Ya te dije que nunca había visto esto. Siseo la mujer mayor. La verdad es que me sorprende que no conozcas esta técnica, puesto que ya conoces mi nombre y mi trayectoria. Pero bueno, el Jiongo es uno de los secretos más defendidos de Takigakure. Dijo Kakuzu, interrumpiendo la conversación entre los dos rubios. Naruto miró repentinamente al ninja renegado, con la confusión brillando en sus ojos. Jiongo. Pensé que el agua del héroe era el mayor secreto de tu aldea. Dijo Naruto. Es cierto, pero esta técnica está mucho más vigilada. Es la única razón por la que he estado vivo durante tanto tiempo. Se considera prácticamente un organismo vivo. Pero eso es todo lo que voy a decir al respecto. Es hora de que ustedes dos caigan. Dijo Kakuzu mientras formaba un sello de una sola mano. Estilo de viento. Daño de presión. De repente, el pájaro de cuatro patas con betas azul cielo abrió la boca y disparó una bola de viento comprimida. Los dos yinchurikis se apartaron de un salto justo cuando el ataque tocó el suelo, pero aún así salieron volando hacia atrás por la onda expansiva mientras la bola de viento se expandía y lo destruía todo, incluido el templo. Mientras los dos seguían en el aire, el bípedo deforme empezó a emitir electricidad. Estilo de rayo. ¡Hian! Exclamó Kakuzu. Dos rayos salieron disparados hacia los dos, pero los rubios pudieron escapar mediante una rápida sustitución. Aterrizaron en el suelo, justo cuando Kakuzu les apuntaba con el tigre demoníaco rojo. Estilo de fuego. Migraña mordaz. La criatura lanzó una gran bola de fuego, a la que Naruto respondió formando una cadena de sellos de mano y golpeando sus manos contra el suelo. Estilo de tierra. Muro de tierra. Un gran muro de tierra salió disparado frente a ellos. La bola de fuego se estrelló contra la barrera, pero Yugito vio que no aguantaría mucho tiempo. Sin perder tiempo, agarró a Naruto y se escondió detrás de un árbol para escapar. El muro, y una gran parte del suelo detrás de él, fueron borrados en una enorme explosión de fuego. Agazapados detrás del árbol, Naruto y Yugito trataron de recuperar el aliento lo más silenciosamente posible. Puede usar ninjutsu de estilo fuego, viento y rayo con esas cosas suyas. Además de eso, sabemos que puede usar la tierra por sí mismo. Y teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, es muy probable que también tenga acceso a jutsus de agua. Esperemos que no tenga más sorpresas desagradables bajo la manga. Dijo Yugito. De repente, una garra atravesó el árbol tras el que se escondían, casi arrancándole la cabeza. Retrocedieron de un salto cuando el demoníaco bípedo con pico derribó el árbol. La criatura gruñó amenazadoramente, antes de comenzar a atacar a Yugito con extremo prejuicio. La Jinchuriki extendió sus uñas y se enfrentó a su embestida, dando tajos al cuerpo del bípedo con pico cada vez que podía. Pero todos sus ataques fueron inútiles, ya que descubrió por las malas que su cuerpo era tan duro como los diamantes. Maldita sea, ninguno de mis ataques está haciendo ningún daño a esta monstruosidad. Será así como ha podido realizar esa técnica de invulnerabilidad. Pensó Yugito, que tuvo que recurrir a una estrategia más defensiva, utilizando su agilidad para evitar los torpes pero aún poderosos ataques de la criatura. Naruto intentó ayudarla, pero de repente fue atacado por las otras tres máscaras. Le bombardearon con bolas de fuego, balas de viento y rayos de gran potencia a un ritmo inhumanamente rápido. Naruto se agitó constantemente, logrando apenas esquivar cada ataque. Sabiendo que no podría seguir esquivando por mucho tiempo, Naruto decidió que tendría una mejor oportunidad si igualaba las probabilidades. Hizo un sello cruzado con sus dedos y concentró su chakra para su niñutsu más utilizado. Jutsu multiclones de sombra. Una gran columna de humo cubrió a Naruto y la zona de la vista. Usando el humo como cobertura, Naruto disparó una cadena de clones y agarró a la criatura alada. La cadena de clones lanzó al ser por los aires y lo estrelló contra el suelo con una fuerza tremenda. El tigre demoníaco y el bípedo deforme lanzaron sus jutsus elementales en conjunto, borrando la cadena de clones y creando una enorme cortina de humo. Aprovechando la segunda cortina de humo, Naruto lanzó su lanza de viento contra el bípedo deforme, pero la entidad logró esquivar el ataque en el último segundo. Mientras los dos yinchuriki luchaban contra los misteriosos seres enmascarados, Kakuzu permaneció donde estaba, optando por mirar y observar a sus oponentes. Pero fue sacado de sus cavilaciones, sin embargo, al oír varios pies corriendo hacia él. Al girar a su derecha, se encontró con un ejército de clones que cargaban contra él. Kakuzu simplemente se burló de la temeraria táctica, y formó tres sellos para hacer aparecer una fuente de agua de gran potencia a escasos centímetros del ejército de clones, deteniéndolos al instante. Aprovechando su distracción, se enfrentó a los clones con la intención de destruirlos a todos. Yugito maldijo cuando las uñas de su mano derecha se rompieron al contacto del bípedo demoníaco, molesto porque esta cosa podía usar la misma maldita técnica que Kakuzu usaba para hacerse prácticamente invulnerable. La criatura enmascarada se lanzó a golpear de nuevo a la cansada mujer, cuando de repente fue sorprendida por una docena de clones de Naruto. Otro clon se unió a ella mientras sus hermanos intentaban golpear a la criatura hasta dejarla en el olvido. Esto se nos está yendo de las manos. No vamos a sobrevivir a este combate a este ritmo. Afirmó Yugito. El jefe se está quedando sin chakra luchando contra esas criaturas enmascaradas. Coincidió el clon. Supongo que no tienes ninguna idea de cómo eliminarlos. Yugito se quedó en silencio mientras se devanaba los sesos en busca de una posible solución. De repente, se le ocurrió una idea. Necesito que el Naruto original guíe a la máscara que usa Jutsu de rayo hasta mi posición. Aguanta a los otros dos todo lo que puedas. El clon asintió y se disipó, justo cuando la criatura de pico amarillo le quitó los clones de encima, disipándolos a todos en un instante. Sin perder tiempo, Yugito se puso en marcha con la criatura siguiéndola. Se aseguró de que el bípedo siguiera persiguiéndola durante todo el camino. Más adelante, vio como un ejército de clones se ocupaba de las máscaras de fuego y viento, mientras que la máscara de rayo disparaba rayos a un Naruto que huía. Naruto. Gritó ella, captando la atención del joven. Prepárate para tirarte al suelo a mi señal. Naruto asintió y corrió hacia Yugito tan rápido como pudo. Ella igualó su velocidad y cargó contra Naruto, sin dejar de vigilar la máscara de rayo que cargaba para otro ataque. Sabía que solo tendrían una oportunidad para que su plan funcionara. Esperó hasta que sintió que la acumulación de chakra de la criatura del rayo alcanzaba su nivel máximo. Ahora. Naruto golpeó instantáneamente el suelo mientras Yugito saltaba en el aire. El rayo no alcanzó a Naruto por un pelo, cortando el aire y partiendo a la criatura de tierra en dos. Aprovechando su impulso hacia abajo, Yugito levantó su brazo izquierdo hacia atrás y lanzó un golpe con la mano en forma de lanza hacia la máscara de rayo. En el momento en que su mano hizo contacto, extendió sus uñas y ensartó la máscara, rompiéndola en pedazos. Ahora inmovilizado, Naruto lanzó un jutsu de fuego de gran potencia, incinerando los zarcillos negros que formaban su cuerpo. Habiendo saltado antes de que las llamas consumieran a la criatura del rayo, Yugito aterrizó frente a Naruto, ambos respirando con dificultad por sus respectivas batallas. En otro lugar, el ejército de clones de Naruto disminuía ante la embestida de Kakuzu. Habiendo visto a sus hermanos masacrados como si fueran una presa, los clones restantes estaban prácticamente enloquecidos, pero el hombre seguía manteniendo la calma. De repente, sin previo aviso, Kakuzu empezó a toser y a tener arcadas, como si se estuviera ahogando con algo. Cayó de rodillas, agarrándose el pecho y tosiendo sangre. Los clones estaban momentáneamente confundidos por lo que estaban viendo, pero no iban a mirar a caballo regalado. Le atacaron con renovadas ganas, y uno de ellos le dio una patada en la barbilla, haciéndole caer de espaldas. Otro clon le dio un pisotón en el pecho, provocando un grito de dolor de Kakuzu, antes de que un tercer clon le diera una patada en el aire. Kakuzu fue literalmente rebotado por los clones como una bola de pinball, mientras gemía y jadeaba de dolor. Justo cuando quedó suspendido en el aire durante un breve momento, fue enviado repentinamente hacia abajo por un Rasengan en las entrañas. Kakuzu cayó al suelo con un estruendo, levantando tierra en una espesa nube. Como no querían perder su ventaja, los clones presionaron su ataque con la intención de acabar con él. De repente, Kakuzu explotó con una enorme cantidad de chakra, un rugido inhumano que resonó por toda la zona mientras varios clones eran borrados de la existencia por un campo de zarcillos negros. Sin previo aviso, las criaturas con máscara de tigre y de pájaro se retiraron de repente, con varios clones de Naruto corriendo tras ellos. Yugito estaba a punto de seguirlos hasta que notó que Naruto estaba de rodillas, agarrándose la cabeza y gimiendo de dolor. Observó con preocupación cómo se ponía de pie lentamente, mientras se masajeaba las sienes. ¿Estás bien? Preguntó finalmente. Naruto asintió. Sí. Es que me duele mucho la cabeza porque Kakuzu ha destruido a mis clones a la vez. No sé qué ha pasado. En un momento mis clones estaban machacando a Kakuzu después de que le diera una especie de ataque al corazón, y al siguiente los está aniquilando a todos con esa técnica Jiong Usuya. Dijo. Aprovechemos el momento de debilidad de nuestro enemigo y acabemos con esta lucha de una vez por todas. Exclamó Yugito. Los dos se dirigieron hacia donde se encontraban los clones, pero se encontraron mirando con asombro lo que les esperaba, algo que era el combustible de las pesadillas. Kakuzu estaba suspendido en el aire por numerosos zarcillos negros que lo cubrían por completo, varios de los cuales se enroscaban alrededor de los árboles como soporte. Las dos criaturas enmascaradas restantes estaban a su lado, como mascotas demoníacas que esperaban obedientemente las órdenes de su amo. Era una visión bastante intimidante, con Kakuzu mirando a los dos con ojos entrecerrados que prometían un dolor insoportable. Hace mucho tiempo que perdidos de mis corazones. Si los dos no estuvieran en la lista de objetivos de Akatsuki, habría utilizado sus corazones para reemplazar los que han destruido. Gruñó Kakuzu. ¿Corazones? ¿Más de uno? Preguntó una yuguito revuelta. Sí. Tomo los corazones de mis oponentes para prolongar mi vida. Como nota interesante, también obtengo su afinidad de elemento como un bono adicional. Kakuzu explicó como si estuviera hablando del clima. ¿Así es como has sobrevivido durante tanto tiempo? Preguntó Naruto, horrorizado por lo que estaba escuchando, antes de que los ojos ardieran con una nueva determinación. Bueno, eso significa que solo tenemos que matarte tres veces más antes de librarnos finalmente de ti. Dijo. ¿Crees que será tan fácil, chico? Pues entonces, eres más que bienvenido a intentarlo. Los clones restantes no perdieron tiempo en cargar contra Kakuzu, solo para que la mayoría de ellos fueran masacrados por el Jiongu del hombre monstruo. Los que lograron sobrevivir fueron destruidos al instante, ya sea por la máscara de viento que disparaba bolas de viento comprimidas, o por el monstruo de fuego que arrojaba ataques de fuego de gran potencia. Utilizando la improvisada cortina de humo junto con sus propias bombas de humo, Yugito y el Naruto original se lanzaron hacia Kakuzu. Sin embargo, el antiguo ninja de Takigakure los vio venir e intentó atraparlos con el Jiongu. Sin embargo, a pesar de los intentos de Kakuzu, los dos rubios lograron esquivar y evadir cada uno de sus zarcillos de ataque, mientras se acercaban poco a poco a él. Yugito fue la primera en atravesar la masa de zarcillos, con sus garras extendidas y preparadas para ensartar uno de sus corazones. Kakuzu se limitó a permanecer en su posición, mientras una cola gigante hecha de zarcillos golpeaba con fuerza a la mujer. Pero aún no había terminado. Kakuzu arrastró la construcción por el suelo y apartó al Naruto que saltaba como si fuera una molesta mosca doméstica. Sin embargo, antes de que pudiera acabar con el chico, sintió que varias firmas de chakra surgían hacia él. Al girar a su derecha, los ojos de Kakuzu se abrieron de par en par al ver otro gran ejército de clones. ¿Pero cómo? Estaba ocupado esquivando mi Jiongu todo el tiempo. Cuando tuvo tiempo de... Y entonces cayó en la cuenta, la cortina de humo. El chico había enviado a propósito sus clones de sombra en esos ataques suicidas, sabiendo que serían fácilmente destruidos, para crear una cortina de humo más duradera con la ayuda de las bombas de humo. El mero hecho de pensar que había sido engañado tan fácilmente le hacía hervir la sangre. Llevaba casi un siglo vivo, y, sin embargo, aquí estaba, cayendo en simples trucos que como un graduado de la Academia Ninja. Teniendo más que suficiente con lidiar con los clones, Kakuzu combinó los ataques de fuego y viento de sus máscaras para crear un enorme chorro de fuego que acabó con el pequeño ejército en un instante. Kakuzu observó cómo se disipaba el humo, esperando más ataques sorpresa de los clones. Pero al no producirse ninguno, dirigió su mirada a la derribada Yugito, que seguía tirada en el suelo. Hizo que su Yiongu se acerrara a ella, cuando, de repente, un gran brazo con garras, hecho enteramente de chacra rojo oscuro, salió disparado de debajo del suelo y desgarró los zarcillos. Solo gracias a sus afinados reflejos e instintos había conseguido esquivar a duras penas el segundo brazo de chacra originado por el primero que intentaba aplastarlo de un solo golpe. Cuando el polvo se asentó, se encontró con la visión de una criatura con forma de zorro y cuatro colas, cubierta de chacra rojo oscuro, que se situaba de forma protectora frente a Yugito y le gruñía amenazadoramente. Itachi dijo que el mocoso logró usar una transformación de cuatro colas durante su último encuentro. Parece que esa mujer de Kumogakura le enseñó algunos trucos. Pensó Kakuzu. Conocía los efectos que el chakra vio tenía en el cuerpo humano y se puso al instante más en guardia, sabiendo que su tarea acababa de volverse mucho más peligrosa que antes. En una ráfaga de velocidad, Naruto se lanzó contra Kakuzu, quien contraatacó con una ola de zarcillos negros para detener al chico convertido en bestia. Kakuzu intentó todas las maniobras que se le ocurrieron con su Yiongu, pero la bestia de chakra las evadió con facilidad. Intentó usar sus máscaras de viento y fuego, pero también resultó inútil, ya que el chico consiguió esquivar cada ataque y disipar los que estaban cerca de golpearle con un rugido sónico. Con un gruñido frustrado, trató de someter a Naruto una vez más con su enorme cola de zarcillos, solo para ver con horror como el chico destrozaba la construcción como si fuera papel mojado. Hace 5 minutos, este pequeño no era más que una molestia, como un molesto mosquito. Sin embargo, en el momento en que utiliza su chakra de vio, su velocidad y sus reflejos se disparan de repente. He estado vivo incluso antes de que sus padres nacieran, no debería tener tantos problemas para derrotar a este tipo. Ya he perdido suficiente tiempo y chakra con toda esta prueba, termino con esto ahora mismo. Pensó el hombre. Se acabó. Rugió Kakuzu, antes de lanzar otro rayo de fuego concentrado contra Naruto. El chico se limitó a mirar fijamente el ataque que se acercaba y lanzó un fuerte bramido en el último momento, creando una cúpula compuesta de chakra a su alrededor que bloqueó la tormenta de fuego que se acercaba. Pero cuando las llamas se apagaron, el chico se dio cuenta demasiado poco y demasiado tarde de que el dutsu elemental no era más que una distracción para el tsunami de tentáculos negros que surgía hacia él. Saltando a la acción, Naruto esquivó y cortó cada zarcillo que se acercaba a él, pero el continuo ataque pronto lo abrumó, atrapándolo como a un animal salvaje. Naruto luchó por liberarse, pero los zarcillos enredados en sus extremidades le impedían moverse. Kakuzu se limitó a sonreír mientras reunía chakra hacia las máscaras de corazón que le quedaban. A ver cómo escapas de esta explosión. Grunó, mientras cargaba las dos máscaras para un último ataque. Justo cuando Kakuzu estaba a punto de someter al yinchuriki más joven, fue golpeado de repente por una enorme bola de fuego. El ataque sorpresa le pilló completamente desprevenido, dejándole graves quemaduras por todo el cuerpo. Con la repentina avalancha de dolor recorriendo su cuerpo, no pudo defenderse del zarpazo azul en llamas que se abalanzó sobre él y la bestia enmascarada de fuego, destruyendo el órgano que albergaba en el proceso. Luchando contra la segunda oleada de dolor que le apuñalaba el pecho, Kakuzu miró detrás de él y vio un gran gato azul flamígero de dos colas que le siseaba con rabia. El ladrón de corazones volvió a reprenderse a sí mismo, esta vez por olvidarse de la mujer. Cambiar la atención de un enemigo y darle al segundo tiempo para recuperarse, un error de principiante. Antes de que pudiera pronunciar una sola maldición, la enorme bestia se abalanzó, arrastrándolo por el suelo y cavando una profunda zanja en la superficie. Con la atención de Kakuzu centrada en otra parte, Naruto pudo liberarse del agarre de los zarcillos, aterrizando en el suelo en un montón. Al ponerse de nuevo en pie, pudo escuchar la multitudinaria pelea entre el miembro de Akatsuki y el Jinchuriki, junto con un montón de juramentos, aullidos y siseos felinos. Sin embargo, a pesar de asumir su forma completa de villo, Yugito no era lo suficientemente fuerte como para dominar por completo a Kakuzu. La monstruosidad de los zarcillos en realidad era capaz de hacer retroceder lenta pero seguramente al gato en llamas. Esto no pinta bien. O Yugito está más agotada de la batalla de lo que pensaba, o Kakuzu es mucho más fuerte de lo que imaginamos. Tengo que acabar con esto rápidamente. Los dos estamos prácticamente agotados. Actuando con rapidez, Naruto comenzó a lanzar su chakra al aire hasta que hubo varias pequeñas esferas negras, azules y rojas esparcidas frente a él. Con gran esfuerzo, condensó las esferas con sus colas hasta que solo quedó una pequeña esfera negra de chakra frente a él. De un solo trago, se tragó la esfera entera, lo que hizo que su cuerpo se hinchara al instante, comprimiendo el suelo bajo él hasta convertirlo en un pequeño cráter debido a su repentino aumento de peso, mientras el humo salía por los lados de su boca en pequeños chorros. Mientras tanto, Kakuzu había conseguido finalmente despistar al enorme gato, justo a tiempo para ver qué ataque le tenía preparado el otro rubio. En un acto de desesperación, apuntó la máscara que le quedaba al joven, mientras ejecutaba una larga cadena de sellos de mano propios. Estilo de viento. Daño de presión. Estilo de agua. Técnica de la gran cascada. Los dos ataques se combinaron y crearon un poderoso vórtice de agua que se precipitó hacia Naruto. Sin embargo, Naruto no se inmutó, y en su lugar echó la cabeza hacia atrás antes de lanzarla hacia delante. Billurama. Rugió Naruto mientras disparaba un grueso rayo de chakra hacia el ex ninja de Takigakure, cortando el jutsu combinado con facilidad y golpeando a Kakuzu de frente. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de gritar al ser consumido por una cegadora luz blanca, mientras el rayo de chakra seguía su camino, destruyendo todo lo que tocaba. Cuando el mortífero ataque se disipó por fin, lo único que quedó fue una larga y profunda zanja que parecía extenderse por kilómetros. Con los dos miembros de Akatsuki finalmente derrotados, Naruto desactivó su transformación justo cuando cayó de espaldas, completamente agotado y jadeando mientras miraba perezosamente al cielo. Yuguito, habiendo cancelado también su transformación Billurum, se tambaleó hacia donde Naruto estaba tendido, hasta que sus piernas finalmente cedieron y cayó de espaldas, aterrizando justo al lado de él. A pesar de lo cansada que estaba, no pudo evitar que la sonrisa se extendiera por su rostro. Realmente lo hiciste. Pero aún necesitas practicar la recolección de chakra a un ritmo más rápido. Eso y deberías trabajar en disparar la forma esférica de la billudama en lugar del rayo, así conseguirías un mayor radio de explosión. Bromeó Yuguito. Todo el mundo es un crítico. Dijo Naruto con amargura. Pero su irritación no duró mucho, ya que su ceño fruncido dio paso a la risa. La risa resultó ser demasiado contagiosa para Yuguito, ya que ella también comenzó a reír, a pesar de su agotamiento. Pain estaba sentado en la sala oscura, con sus ojos emitiendo un brillo etéreo en la penumbra, mientras esperaba que Kakuzu y Hidan se presentaran. Los dos inmortales habían desaparecido durante su misión, y no se les había visto ni oído desde la última reunión del grupo, hace tres semanas. Empezaba a preguntarse por qué se negaban a responder a la citación que les había enviado, y contemplaba si tendría que despedir al duro por traicionar a la organización. De repente, Zetsu apareció como una proyección, justo cuando Conan y un hombre enmascarado llamado Tobi entraron en la sala, tomando asiento a ambos lados de su líder. Infieme. Pain ordenó. Nos enteramos de lo que pasó con Hidan y Kakuzu. Ambos están muertos. Respondió Zetsu con su doble voz. ¿Los dos yinchurikis fueron capaces de matar a ambos? Preguntó Conan. El cuerpo de Hidan fue encontrado a pocos metros de donde probablemente comenzó el conflicto. Parecía que había muerto por pérdida de sangre, ya que le faltaba uno de los brazos y tenía un gran agujero en el pecho. También parecía que había envejecido mucho. Es una posibilidad que uno de los yinchuriki haya logrado anular su inmortalidad durante la pelea. Dijo. ¿Cómo es posible? Preguntó Conan en un susurro. ¿Y Kakuzu? Preguntó Pain, como si no se hubiera enterado de que el inmortal yashinista acababa de ser asesinado. No había ningún cuerpo que encontrar, pero había señales del lugar donde estuvo en sus últimos momentos. Hay una enorme zanja que se extiende casi hasta la frontera. Sea cual sea el jutsu con el que fue golpeado, lo mató al instante. Dijo. Así que hola yinchuriki del nibi o yinchuriki del Kyuubi saben usar una billudama. Dijo Tobi con una voz tranquila y desconocida. ¿Y los yinchurikis? Preguntó Pain. Probablemente se hayan ido hace tiempo. Respondió Tobi, con la mirada clavada en el líder de los Akatsuki. Esto se ha convertido en un problema muy molesto, Pain. No solo no has conseguido eliminar a Hanzo, sino que hemos perdido a nuestro contable y no tenemos ni idea de dónde están los últimos cuatro billudas. ¿Cómo vamos a rectificar esto? Pain permaneció en silencio un momento, antes de volver a hablar. No tenemos más remedio que suspender temporalmente nuestros planes. Tal como estamos ahora, no tenemos fondos suficientes para continuar nuestras operaciones. Dijo. Esto no es aceptable. Ese chico ha alterado nuestros acuerdos. No lo olvidaré. Gruñó Tobi, con una furia fría que irradiaba de su ser. Pain permaneció con el rostro pétreo. Sus ojos entrecerrados eran el único indicio de lo molesto que estaba. Cuando llegue el momento, me encargaré de él personalmente. Le mostraré lo que les ocurre a quienes se atreven a desafiar a un dios. Tsunade tomó un sorbo de su té mientras agarraba otro pergamino. Cuando vio que tenía la pequeña etiqueta de Jiraiya, lo abrió inmediatamente y comenzó a leer. Estaba ansiosa por saber más sobre los rumores que salían del país de la escarcha. Mientras leía, se sorprendió al descubrir que tenía que ver con los Akatsuki. Al parecer, los lugareños habían encontrado a un miembro del grupo al que le faltaba un brazo, tirado en un charco de su propia sangre. Sabía que los miembros de Akatsuki operaban en grupos de dos, pero no había rastro del otro operativo. También había una profunda zanja que llegaba casi hasta su frontera. Es decir, si lo que Jiraiya informaba era un relato exacto. Aunque se alegraba de que dos miembros más hubieran desaparecido, lo que debilitaba a la organización terrorista, no podía evitar preguntarse si Naruto había participado en la destrucción detallada en el pergamino que tenía en sus manos. Recordó el informe de hace dos meses y medio, durante la crisis con el Kazekage. Después de dar un escarmiento a Sasuke por desobedecer las órdenes del señor feudal, que todavía estaba pagando, para su disfrute, hizo que Neji le diera su infieme. Al principio, se preocupó, pensando que Naruto había empezado a luchar contra los Akatsuki por su cuenta. Pero minutos después de haber despedido al Jounin, Jiraiya entró en su despacho por la ventana, sonriendo y alabando a su antiguo alumno por su perspicacia. Al parecer, Naruto no estaba luchando contra ellos en absoluto, y había recurrido simplemente a retrasar sus objetivos. Con su nueva habilidad en las técnicas de sellado, no habría sido difícil para Naruto sellar los Bilu y luego esconderlos. Cuando Jiraiya explicó que había seguido un conjunto de huellas en el país de la tierra que se parecían a las del Gobi, se reforzó la teoría de que Naruto tenía una mano detrás de la desaparición del Zambi. Aún así, a Tsunade le preocupaba si esta batalla en el país de la escarcha estaba directamente relacionada con Naruto o no. Por lo que había aprendido, el chico estaba centrado en conseguir que los Bilu se escondieran, y ella sabía que el único otro contenedor vivo en el mundo shinobi era la kunoichi de Kumogakure, Yugi Tony. Un sinfín de preguntas pasaron por su mente. ¿Llegó a ella antes que ellos? ¿Y si lo hizo, se pelearon con los dos miembros de Akatsuki, ahora muertos? ¿Por qué cambiaría su táctica de recuperación y protección por la de combate? De repente, llamaron a su puerta. Tras dar la orden de entrar, un ninja mensajero entró y le entregó un sobre. Ella tomó el sobre y le dio una propina al hombre, enviándole uno a su manera. Cuando se quedó sola, abrió el sobre y sacó un papel. Desplegó la carta y comenzó a leerla, pero se detuvo al ver la introducción. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad una vez que vio las dos primeras palabras, sabiendo que sólo había una persona en el mundo que tenía las agallas de decirle esas palabras a la cara. Inmediatamente llamó a Shizune desde fuera y le dijo que no la interrumpieran. En cuanto su primera aprendiz acusó recibo de su petición y cerró la puerta, Tsunade se volvió hacia la carta y comenzó a leer. Querida abuela. ¿Cómo te va? Hace tiempo que no hablamos ni nada, ¿eh? Espero que no te hayas emborrachado por lo que pasó hace casi tres años. Déjame decir primero que no te culpo por mi destierro. Te viste obligada a hacer ese decreto, lo entiendo. De todos modos, te escribo esta carta para que sepas que estoy sano y salvo, ya que probablemente ya estés comprobando lo que ocurrió en el país de la escarcha. Para responder a tu pregunta, sí, participé en esa batalla. Lo único que puedo decir es que conseguí acabar con dos miembros más de Akatsuki, con algo de ayuda de su objetivo original. No te preocupes, ahora está a salvo, pero sólo puedo rezar para que mantenga un perfil bajo a partir de ahora. Yayoi y sus hombres se estaban preparando para hacer planes para comenzar sus ataques de guerrilla contra el clan Gashira. Con algo de ayuda de los ciudadanos y shinobis que estaban en secreto contra los Gashira en Kumogakure, la resistencia consiguió armarse con una cantidad decente de armas y armaduras. Mientras discutían las estrategias, una figura embozada entró en su campo. Estaban a punto de matar al intruso, cuando consiguieron ver bien quién era el recién llegado. Para su sorpresa, vieron que se trataba nada menos que de Yugito. Le dedicó a Yayoi una sonrisa maliciosa y le preguntó qué pasaba. Yayoi miró incrédula a su amiga, con lágrimas no derramadas en los ojos, antes de lanzarse sobre Yugito y abrazar a la rubia con fuerza. En cuanto a quiénes eran los dos agentes de Akatsuki con los que nos enfrentamos, puedes hablar con Shibuki y con alguien del país de las aguas termales para obtener información. En cualquier caso, ya se han ido. Esperemos que esto mande a los Akatsuki a la clandestinidad por un tiempo. Si aún no lo sabes, ayudé a ocultar al Gobi y al Zambi. Debería ser imposible para los Akatsuki encontrarlos, ya que tomé algunas precauciones adicionales al esconderlos. El Gobi estaba disfrutando de su reclusión en la tierra del país de los pantanos. Había abundante comida y mucho espacio para moverse. Y con la barrera y las trampas que Naruto había colocado alrededor de su nuevo hogar, los Akatsuki no la encontrarían pronto. Sintiéndose particularmente perezosa en este momento, decidió dormir un poco durante el resto del día. Al otro lado del mundo, una tripulación observaba atónita como su barco navegaba junto a una enorme tortuga tuerta. La gran criatura les miró con curiosidad durante un rato, antes de sumergirse por completo. El barco se balanceó un poco, pero el mar permaneció en calma. Tras un tenso momento de espera, se dieron cuenta de que la tortuga gigante no iba a salir a la superficie. La tripulación estaba exultante, no podía esperar a llegar a puerto y contar a todo el mundo lo que había presenciado. Así que, para que sepas, ya no tienes que preocuparte por ellos. Bueno, supongo que eso es todo lo que quería decir. A decir verdad, esta es en realidad una carta de despedida. Para cuando leas esto, me habré alejado más de la red. Creo que será lo mejor, ya que no sé si mi última acción impedirá que los Akatsuki me den caza a mí o a los demás durante mucho tiempo. En cualquier caso, creo que sería más seguro que desapareciera por un tiempo. Solo quería que supieras que estoy bien, y que no te culpo por cómo terminaron las cosas en Konoha. Eras como la tía molesta que nunca tuve, pero aún así te preocupabas mucho por mí. Siempre recordaré eso y apreciaré el tiempo que tuvimos, no importa lo corto que haya sido. Sigue con el trabajo, abuela. Te irá mejor a medida que pase el tiempo. Con amor. Naruto Uzumaki Naruto miró las ruinas de Ushu Shogakure. Estaba un poco desanimado por la destrucción que veía, pero se sentía completo al estar aquí. Este era el país de origen de su madre, de la que aún no sabía nada. A pesar de que Ushu Shogakure era ahora una ruina desolada, era la tierra donde se originó su clan. Con un suspiro, flexionó la espalda, haciéndola tronar, antes de adentrarse en las ruinas, que ahora iban a ser su nuevo hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!